Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. Grumnido. Bajó la visión borrosa escarlata, Iekan tragó saliva. Rápidamente convocó la bola de fuego nuevamente y se rodeó con fuerza, pero todavía sentía escalofríos por la espalda. Afortunadamente, esa mirada aterradora desapareció. Iekan apretó los dientes en secreto mientras estaba agradecido. En el campamento junto al río, todos los titiriteros fueron asesinados instantáneamente. Chinín es difícil de desempeñar un papel, su cercanía está muerta y solo puede ayudar desde la distancia. Entre los únicos tres junín que quedan, un viejo ninja que es bueno en el ninjutsu wing de Stile. Los otros dos son ella y Luosha. Uchiha Yuye no se acercó a ella, lo más probable es. Luosha estaba ajustando el oro de colocación y de repente vio dos luces rojas en el agua formando un arco, la luz del trueno explotó y Uchiha Yuye ya estaba frente a él. Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre, Luosha aún casi lo pierde. Instintivamente, manipuló polvo de oro para bloquearlo. Afortunadamente, simplemente controlaba todo el oro de placer que tenía en sus manos. En este momento, contrólalo, usando los brazos para usar los dedos. Al ver que Uchiha Yuye aprovechó el poder de los truenos y relámpagos, su cuerpo era como una flecha afilada, y de repente sacó su espada y apuñaló. Luosha estaba tan asustado que su alma volaría. Mientras se retiraba instantáneamente, levantó la mano una y otra vez. El oro de placer se condensó en paredes de escudo de oro de placer, elevándose una tras otra. La aguda luz de la espada produjo un silbido penetrante. Ladrar. 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 La pared del escudo de oro de placer es como pasta de papel, perforada una tras otra. Un aura de espada tan afilada. En el momento de la crisis de vida o muerte, Luosha finalmente recuperó sus extraordinarias cualidades de genio. Notó que la luz del trueno en la energía de la espada se disipaba gradualmente y, con un pensamiento, la espiral de polvo dorado cercana flotó en el aire. Cuando la luz de la espada atravesó las cuatro paredes del escudo de oro y llegó hasta él, el oro en forma de concha se insertó como una vaina. Esta vez el oro de placer no es sólido, sino extremadamente frágil. Casi instantáneamente se hizo añicos en lanzas de oro de placer. Pero también debido a esto, la principal fuente de poder en la energía de la espada, Chidori Ryu, se transmite completamente. La energía de la espada de Uchiayuye se debilitó debido a esto, pero aún así perforó un agujero sangriento en el pecho y abdomen de Luosha con un pero no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Uchiayuye. En este momento, Yuye estaba un poco insatisfecho. En este mundo del manejo de la espada y el manejo de la espada, no existe la energía de la espada exagerada, es más como un complemento de las habilidades físicas. Su llamada energía de espada en este momento es más bien la descarga eléctrica que junta al Tunder Chakra. En lugar del corte más puro de Wittefang. Hay muchos factores que afectan la letalidad de las espadas ninja. Las habilidades, la fuerza, el uso del Chakra, el talento, todo puede determinar en gran medida los límites superior e inferior del usuario. Las habilidades de vigilancia nocturna, la fuerza y el uso de Chakra pueden considerarse genios. Pero el talento no es tan exagerado como otros aspectos. Existe el talento, si lo tienes, lo tienes, y si no lo tienes, no lo tienes. Por ejemplo, el talento de las habilidades con el cuchillo del maestro Wittefang y el sentido del espacio de Minato son cosas que otros no pueden forzar. Pero Yuye ha estado compensando esto recientemente. El quinto gancho de Jade puede observar las propias habilidades físicas. Puede descubrir y corregir muchos detalles en lugares sutiles. Siempre que haya suficiente tiempo, Yuye puede completar completamente todos los talentos relacionados con las habilidades físicas pasado mañana. Yuye miró el muro de escudo de polvo dorado derrumbado frente a él, sintiéndose un poco arrepentido. Si el talento ahora está al nivel del maestro, incluso si no hay una descarga eléctrica, solo la bendición de Chakra es suficiente para matar a Lusha. TCH. Monstruo. Iekan estaba avergonzado y esparció un poco las bolas de fuego que lo rodeaban. La situación frente a mí es bastante mala. En este momento, y mucho menos en una batalla rápida, fueron a apoyar al Capitán Jinju. Ellos mismos incluso llegaron al punto en que necesitaban el apoyo del Capitán Jinju. Este monstruo Uchiha es una picadora de carne humanoide. Sin embargo, a menudo molestan a los titiríteros, que son similares a los ninjas, como si fueran conquistados por el cielo, y ahora todos se acuestan. Cuerpo a cuerpo con este tipo otra vez. Iekan pensó para sí mismo que sus habilidades físicas eran excelentes y que una muerte con vapor podría matarlo instantáneamente. Pero, sin mencionar si Uchiha Yuye la dejará acercarse, incluso si está cerca, sospecha que morirá por el cuchillo antes de que la bola de fuego toque a Uchiha Yuye. De esta manera, solo hay una manera de ganar. La bola de fuego de Iekan se acercó a sus compañeros de equipo. Bomba con ninjutsu. Miró a Uchiha y dijo con disgusto. ¿Todavía se puede hacer? Uchiha se había calmado por completo en ese momento, agarrándose la herida y dijo con indiferencia. Ya no seré descuidado. Después de que Uchiha conoció el plan, de mala gana condensó el polvo de oro frente a todos. Los doce o tres Sanchinovi restantes están estrechamente unidos detrás de la pared del escudo de oro de placer. Su fuerza en sí no es débil, y si Uchiha Yuye ataca con habilidades físicas, no será beneficioso. Iekan respiró hondo. El mayor Xinsu y yo somos los principales atacantes. Luoxha busca oportunidades para contener el bloqueo. Aunque Luoxha estaba molesto, sabía la importancia de la tarea. Iekan rápidamente formó sellos con ambas manos, cambiando la forma de la bola de fuego. La bola de fuego voló diez metros en el aire, se expandió y se extendió. Windestile Junin llevó a los otros Xinin a seguirlo. Mientras Luoxha hin se defendía, miró a Uchiha Yuye frente a él. Si el oponente ataca, hará todo lo posible para defenderse. Si Uchiha Yuye evita temporalmente el borde, asignará parte del polvo de oro para contenerlo tanto como sea posible para mejorar la tasa de aciertos del ninjutsu de sus compañeros de equipo. Pero las acciones de Uchiha Yuye hicieron que Luoxha no pudiera entender. Ese tipo, retírate al río. Luego párate encima de las olas. Este tipo, ¿no quiere pelear de frente? Un pensamiento pasó por la mente de Luoxha y sintió que era extremadamente absurdo. ¿Qué es el ninjutsu combinado? El verdadero gran asesino en el campo de batalla. En comparación con el ninjutsu colectivo más utilizado, la cooperación de ninjutsu de diferentes atributos puede aumentar en gran medida la letalidad del ninjutsu. A menos que haya demasiada diferencia en la fuerza, si usas ninjutsu puro y ninjutsu combinado cara a cara, solo hay un callejón sin salida. Es más, en su combinación de ninjutsu, está Scorch estile, un gran asesino. Luoxha no podía pensar de dónde venía la confianza de Uchiha Yuye. Pero pronto vio una escena extraña. Ondas bajó los pies de Uchiha Yuya, y la mano que sostenía el cuchillo se agitó. Moviéndose lentamente, el cuchillo atravesó el río. Levantó la mano y el agua se movió con la espada. Detrás de él, la superficie del río se elevó repentinamente a casi diez metros de altura después del corte del cuchillo. Esta escena es muy similar a la técnica de las grandes caídas. Pero Uchiha Yuye no selló, esta cascada pronto se disipará por sí sola. Bajo la mirada perpleja de Luoxha, Uchiha Yuye soltó el cuchillo que tenía en la mano en este momento. La luz del trueno brilló en su cuerpo y suspendió la espada a su lado. Entonces, ¿empezará a sellar? No, esta huella. Luoxha se sorprendió al descubrir que el estilo indio de Uchiha era extremadamente extraño. Sus manos no se juntaron, sino que subieron y bajaron. Y los sellos izquierdo y derecho son completamente diferentes. ¿Cómo lo hizo este tipo? No, ¿qué quiere hacer? Luoxha ha oído hablar de las focas de una mano. La versión impresa fue desarrollada para la conveniencia del ninjutsu real. Similar a una fórmula, simplifica el proceso de cálculo y facilita que más ninjas dominen y utilicen el ninjutsu. Por tanto, la impresión de nudos se puede simplificar. Incluso, se puede eliminar. Luoxha no se sorprendería tanto con solo formar sellos con una mano. Más bien, las dos manos forman sellos diferentes respectivamente. Entonces, ¿cómo funciona el meridiano de los chakras en el cuerpo y cómo dividir el trabajo? Luoxha no pudo entenderlo, no pudo entenderlo en absoluto. Pero esto no impide que Luoxha finalmente sepa lo que va a hacer Uchiha Yuji. Este tipo está practicando ninjutsu combinado solo. Las ondas turbulentas en la mente de Luoxha duran solo unos segundos en realidad. Del lado de Sandshinobi, Iekan ya ha expandido 5 bolas de fuego hasta convertirlas en una bola de fuego gigante con un diámetro de 5 metros. La bola de fuego gigante mostró débilmente signos de estallar. El resto de Sandshinobi ya está listo. Estilo de viento. Gran avance. El gran avance del ninjutsu colectivo, los fuertes vientos que se desencadenaron, hicieron que el campamento junto al río pareciera estar en el ojo de la tormenta. La bola de fuego gigante de Scorch style, impulsada hacia afuera. En el aire, explotó en llamas puras de estilo Scorch. Entonces, el viento que alimenta el fuego. Ninjutsu combinado, muerte por explosión de viento al vapor. En la tormenta, las llamas Kamesi eran como un mar. En las llamas, los ojos de Uchiayuya estaban indiferentes. Después de formar mudras con la mano izquierda y derecha, unió arriba y abajo. La gran cascada detrás de él se eleva como un tsunami. Y a su alrededor, un relámpago rugió como un dragón. El dragón del trueno entra al mar y las olas son monstruosas. Combinación de significado profundo, trueno furioso Shena y Jilon. En el bosque casi no hay tierra intacta en un radio de cientos de metros. Tsunade jadeó, solo quedaban dos Junins frente a él. Pomell Kiyue se sienta en el único árbol intacto y pinta grafitis en el tronco. La mayoría de los ex-Chinín murieron en la ilusión, y los dos restantes pueden resistir uno o dos, pero Tsunade no dejará escapar la oportunidad creada por Kiyue. La batalla estaba a punto de terminar. En ese momento, se escuchó un fuerte ruido desde la orilla del río. El caballo con arcos Kiyue miró hacia atrás, solo para ver que el cielo a lo largo de la orilla del río estaba rojo sangre. El agua y el fuego chocaron y silbaron. Truenos y tormentas silbantes y entrelazados. Pero solo duró menos de dos segundos, y el trueno y el flujo de agua silenciaron abrumadoramente el sonido del viento y extinguieron las llamas. Enormes olas se precipitaban hacia el bosque y el tontosaurio a veces subía y bajaba. En este momento, el campo de batalla entre Kurama Kiyue y Tsunade, luchando y persiguiendo, ya había penetrado 200 metros en el bosque. El caballo con arcos Kiyue levantó sus delgadas piernas, observó el flujo de agua que se había debilitado ligeramente y continuó corriendo hacia adelante. Estaba bien para ella sentarse en lo alto, pero para los dos Tsunagakura y Junin que luchaban por sostenerse abajo, las olas de truenos y relámpagos eran como añadir insulto a la herida. Tsunade también estaba entre ellos, pero confió en su cuerpo más fuerte para acabar con los dos Junin con la descarga eléctrica. Es terrible. Pomell Kiyue negó con la cabeza y guardó la pintura, parece que el desarrollo de Yuye va bien. Yuye ahora está atrapado en el umbral de la tercera etapa de chakra, y es bastante difícil llegar más lejos, por lo que simplemente encuentra otra manera de fortalecer su fuerza ninjutsu. El ninjutsu combinado es la máxima prioridad entre ellos. Es casi imposible que una persona use dos ninjutsu grandes diferentes al mismo tiempo. Porque el chakra movilizado por grandes ninjutsu necesita pasar por la mayoría de los meridianos del chakra del cuerpo. Y es imposible que una persona tenga dos meridianos. Entonces solo podemos encontrar otra manera. Lo que intentó Uchiha Yuye fue la combinación de circuito interno y circuito externo. No hace falta decir que el circuito del cuerpo se puede utilizar con normalidad. La principal dificultad radica en cómo construir el meridiano del chakra y crear un circuito fuera del cuerpo. Es difícil fabricarlo de la nada, pero si se procesa sobre la base del chakra existente del mundo exterior, el talento de Uchiha Yuye es suficiente. El principio es movilizar primero el chakra correspondiente para crear un entorno ninjutsu y luego utilizar la micromanipulación del chakra para controlar el chakra que no se ha disipado fuera del cuerpo para simular brevemente el circuito interno. Entre ellos, los requisitos para manejar la fuerza se pueden llamar pervertidos y también requieren una estabilidad extremadamente alta. Yuye lo ha intentado muchas veces, y la cantidad de éxitos en el último año no ha sido mucha, y la tasa de éxito ha aumentado gradualmente en el seguimiento. Ahora parece que inicialmente se domina. La ventaja es que una persona puede ejercer el poder del ninjutsu combinado. La desventaja es que los pasos son engorrosos y requieren preparación previa. Si el enemigo está preparado, será muy difícil de implementar. Pero si se desarrolla hacia un grupo de ninjutsu miniaturizado, tal vez las perspectivas sean mejores. Las olas desaparecieron gradualmente en el bosque. Después de que el agua retrocedió, muchos cadáveres quedaron atrás. La batalla ha terminado por completo. La figura de Yuye apareció junto a ellos dos. Pomell Kiyue preguntó. ¿Está todo arreglado? Yuye negó con la cabeza. Se resbaló uno. Escaneó los cadáveres circundantes y emitió un juicio. Hay bastantes personas que fueron llevadas aquí deprisa. Pero cerca de la orilla del río, Lusha hizo un agujero y se escapó, dejando solo un agujero de arena en el lugar. Sin los ojos de la familia de Yuga, en este momento, no sé de dónde está escapando Lusha y qué tan lejos corrió. Sin embargo, cuando Lusha escapó temporalmente, también fue el momento en que Jilon estaba en su punto más poderoso y el agua con corriente eléctrica se precipitó por la cueva de arena. Si ese tipo sobrevivió no depende de la suerte. Si tienes la suerte de sobrevivir, las inundaciones y los rayos son suficientes para beber unas cuantas jarras. Oh. ¿Hay alguien vivo aquí? Los ojos de Yuye captaron el cambio. Yekan, que estaba completamente empapado, yacía en el suelo desordenado. Arcos eléctricos destellaban en su cuerpo de vez en cuando, y su cuerpo se contraía de vez en cuando. Ella gimió inconscientemente, luego pareció despertarse y luego se quedó en silencio nuevamente en un instante, tratando de hacerse la muerta. Pero Yuye, que había estado observando los alrededores, lo captó. Yuye miró a Yekan, que fingía estar muerto, y dijo en su corazón que había ganado mucho. Estudia la transformación de la naturaleza de la tercera etapa del chakra, la idea de las carencias. Los ninjas como Yekan, que nacen con ninjutsu y su sesión sanguínea, son sin duda excelentes materiales de investigación. Con la situación actual, no podía parar. Pensó que solo podía recoger un cadáver y volver a discutir la investigación con Orochimaru. Inesperadamente, Yekan sobrevivió. Al pensar en dónde estaba Sandichi novi antes, Yuye se sintió aliviado. Después de que Furijin Shen Ayilon rompió la combinación de ninjas del oponente, había una pared de polvo dorado detrás de ella, y los compañeros de Yekan, de hecho, ella tenía la mayor posibilidad de sobrevivir. Yuye la miró, pensando en cómo hacer un buen uso de este material. Este prisionero tiene valor de investigación y Konoha debe estar ansiosa por estudiarlo. ¿Cómo puedo conservar el derecho a estudiarla? Si Orochimaru lo hiciera por él, tal vez Orochimaru podría ganarse el proyecto de investigación, pero la aldea definitivamente enviaría más personas para involucrarse. Y Orochimaru está investigando el pájaro enjaulado de Yuga y tiene que administrar el campamento base, por lo que no estará libre por un corto tiempo. Miró a Ayekan y pensó, pero no sabía que el caballo con arcos Kiyue a su lado también lo estaba mirando y pensando en eso. El caballo con arzones Kiyue miró de un lado a otro entre la expresión interesada de Yuide y la chica temblando en el suelo, su expresión se volvió cada vez más extraña. Incluso Tsunade, que ha sido como un muerto viviente durante los últimos dos días, no puede evitar mirar fijamente. Olvídalo, tómalo prisionero primero, regrese y pídele a Orochimaru que me ayude a luchar por el derecho a la investigación, y luego habla de ello si no funciona. La palma de Yuide iluminó Chakra Escalpel, cortando los tendones de Iekan sin piedad. Iekan resopló, sabiendo que no podía fingir estar muerto, y miró a Yuide con resentimiento. Yuide hizo la vista gorda y activó Sharingan solo. Al mismo tiempo, giró la cabeza para alinearla con la luna y dijo. Déjame interrogar su misión primero. Vuelve al campamento y mira. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? La frontera de la tierra de los vientos. El viento de principios de otoño movía el polvo e incluso el cielo estaba gris. Cerca de la carretera comercial, el convoy abandonado de cereales y pasto estaba medio escondido en el polvo. Al frente del convoy, Ataque Sakumo sostenía una larga lista de verificación, entrecerraba los ojos para concentrarse y revisaba cada palabra. Nim vino a informar de la situación. Una persona resultó dañada en la batalla y otra resultó gravemente herida. Le pedí al departamento de inteligencia que los enviara de regreso. Todo debería estar bien. Ataque Sakumo asintió, sin apartar los ojos de la lista, desplazó una página hacia abajo y suspiró. El reino del viento ha apoyado mucho a su nagakure recientemente. Obviamente, muchas personas en su país ya no pueden sobrevivir. Entonces Junín dijo. Tal vez piensan que tienen la oportunidad de ganar esta guerra y quieren intentarlo. Comida o algo así, para decirlo sin rodeos, a los nobles no les falta. De todos modos, no pueden dar a la gente común. Es mejor usarlo para invertir en la guerra. Después de leer la última página, Ataque Sakumo negó con la cabeza y dijo. No tengo oportunidad de ir más tarde, quemémoslos todos. Antes de que llegue el tercer casecaje, busquemos a otros. Ese Junín asintió y continuó. Por cierto, el líder del convoy acaba de ser interrogado y dijo que un destacamento se dirigía hacia el campo de batalla. Ataque Sakumo preguntó con sospecha. ¿Enviar la comida directamente al campo de batalla frontal? Evidentemente, esto no está en consonancia con el sentido común. Ese Junín dijo. No es comida, es solo un coche. Ataque Sakumo se confundió cada vez más. ¿Qué envía un coche allí? ¿Gente? Pensó en algo y su expresión se volvió sería. En los últimos días, se han acumulado en su mente algunos puntos desconcertantes. Por ejemplo, el tercer casecaje, por lo general, solo se protege deliberadamente contra él cuando se le entrega una gran cantidad de comida y armas. Pero recientemente, independientemente del tiempo y el lugar, los han estado persiguiendo con frecuencia. Sin embargo, no hubo señales de ello en todo el día de hoy. Junto con los extraños vehículos enviados en dirección al campo de batalla. De repente, la expresión de ataques Sakumo cambió. No es bueno. Asamblea. Vayan al frente para apoyar de inmediato. Llanura del país lluvioso. La llovizna continua no pudo lavar la sangre del suelo. La sangre que había penetrado en el suelo tiñó la llanura llena de tierra negra del color del óxido. Detrás del campamento de Konoha, niños de 5, 6, 7 años y medio llevaban aturdidos los cadáveres de ninjas de la misma aldea de un lado a otro. La logística médica detrás del campo estaba desbordada. El rugido de la sangre en la línea del frente ya no puede ocultar los dolorosos lamentos detrás. Shimura Dance dejó que la lluvia se mojara, mirando las compras en el campo de batalla con ojos parpadeantes. Esta ya es la décima batalla en el frente, grande y pequeña. Por este motivo, incluso los ninjas que normalmente necesitan ser pacientes y tranquilos en su educación han quedado aturdidos. Muchos ninjas cansados habían dejado de usar ninjutsu y se apresuraron con kunai en la mano. Konoha y San Shinobi, alguien se caía de vez en cuando y alguien hacía el cuchillo. Al lado de Danzo, su viejo compañero de equipo Akamichi tomó el viento para mirar el campo de batalla cada vez más amplio, con su rostro gordo arrugado. Akamichi tomó el viento para sugerir. Danzo, regresa primero a la defensa. San Shinobi ha expandido el campo de batalla a las ciudades fuera de la llanura. Obviamente quieren arrastrar a Rain Shinobi y viaje al agua. ¿Cómo podría Danzo no saber el propósito de su nagakure? La inteligencia que San Shinobi envió a la élite para perturbar la retaguardia ha sido de vuelta. San Shinobi está tratando de incriminar a Konoha, y el caballo muerto es un médico de caballos vivo que quiere expandirse. Pero para Danzo, eso no importa. Sacudió la cabeza. San Shinobi está casi abrumado. Si aflojamos, será muy difícil encontrar la oportunidad de luchar hasta el final. Akamichi todavía piensa que es demasiado arriesgado. Pero si lo derriban, puede haber más de 10,000 civiles en la tierra de la lluvia que murieron en manos de ambos esta vez. Anzo ha enviado varias advertencias, creo que esta vez la muerte es tangente del país de la lluvia que no podrá soportarla más. Como veterano elite junín que sigue al segundo okage, Akamichi sabe un poco sobre la fuerza de Anzo de Salamander. En términos de uno a uno, Akamichi es difícil de decir, pero la letalidad de Anzo en el campo de batalla está más allá del alcance de la mayoría de los maestros de nivel kage. La respiración de ese tipo es venenosa. Si disparaba con todas sus fuerzas, muchos ninjas de nivel medio ni siquiera podrían acercarse y morirían sin saber por qué. Danzo miró a su antiguo compañero. Así que los dos estamos apostando. Apuesto a que podemos ganar, cuando solo es Rain Shinobi Villaje, sin su Nagakure a su lado, ¿cómo se atreve a hacerlo? También apuesto a que incluso si no podemos derrotar completamente a Sand Shinobi, ese viejo Anz de Salamander no se atreverá a hacerlo. Y estás apostando a que no ganaremos antes de que Anz de la Salamandra se atreva a hacer un movimiento. ¿Crees que esa probabilidad es alta? Lo que sucedió antes hizo que Danzo se diera cuenta claramente de que Anz de la Salamandra había perdido su antigua gloria. Akamichi tomó el viento y suspiró. Eso es lo que dije, pero si sucede, no podremos soportar el final. El país del viento tiene pocas expectativas para su Nagakure. Ahora que han alcanzado este nivel de fuerza, han ganado poder en el país del viento. Akamichi Takekase no continuó. La primera aldea ninja existe desde hace dos años, pero los resultados son pocos y espaciados. El Dainyo del país del fuego tiene buena actitud por el momento, pero los nobles del país ya no quieren apoyarlo. Esto tendrá altibajos si Anz de la Salamandra interviene en el seguimiento. Konoha puede estar atrapada en el atolladero de la tierra de la lluvia. Incluso si al final pueden ganar, será una victoria trágica que superará la ganancia. Si pierdes, perderás demasiadas cosas. Danzo giró la cabeza y miró al campo de batalla con calma. Ahora no es momento de dudar, debes confiar en tus compañeros, confiar en ellos que están luchando. ¿Cómo es posible que Danzo no comprenda las preguntas que Akamichi puede resolver? Pero Akamichi Takekase no entiende ni un poquito. No entiende a Danzo. La vacilación de Senjuto Virama antes de morir es el arrepentimiento de toda la vida de Danzo. Ahora lleva más de diez años viviendo en la oscuridad. Ese año, ese momento de vacilación, es hora de compensarlo. Puso una excusa para ir al frente y tomó el mando. Todo esto, no sólo por Konoha, por esta gloriosa victoria, sino también por brillar uno mismo. Ahora el amanecer de la victoria ya ha brillado a través de las nubes. ¿Cómo pudo darse por vencido tan fácilmente en este momento? No. Es hora de marcar el comienzo de mi momento glorioso. Danzo miró fijamente a la élite San Shinobi en el lado opuesto del campo de batalla, y ahora necesitaba terminar la victoria con sus propias manos. Estaba a punto de llamar a Akamichi y a los demás cuando de repente vio una escena extraña en el borde del campo de batalla por el rabillo del ojo. Un carruaje corriente entra al campo de batalla. Cuando los caballos se acercaron, se asustaron y un ninja dio un paso adelante para reemplazarlos, arrastrando el carruaje hasta el centro del campo de batalla. En el carruaje había una prisión transformada. En prisión, encadenado. ¿Un monje? Una escena tan paradójica que incluso los ninjas que luchaban cerca quedaron atónitos por un momento. Cuando el Shinobi de Konoha estaba a punto de atacar, Danzo de repente recordó algo y gritó en voz alta. No lo toques. Pero el campo de batalla es tan vasto que Konoha Shinobi no puede oírlo en absoluto. Fue directamente hacia el monje a través de la prisión, Kunai. Desde el principio hasta el final, el monje simplemente juntó las manos y no resistió. Pero apareció una arena extraña y se llevó a Kunai. Al ver esto, el rostro de Danzo se volvió cada vez más oscuro. Su Nagakure. Los monjes no son una ocupación rara en el mundo ninja. También está el Templo del Fuego en el Reino del Fuego, y su fuerza no es débil. Pero el monje frente a él era diferente. Su otra identidad es Hinchriki. El Hinchriki de One Time. Según la información conocida de Konoha, el monje es un sujeto de prueba de la investigación del segundo casecaje sobre la militarización de Salmonella y ha sido encarcelado en su Nagakure. Y el carácter del monje no parece verse afectado por Shukakure. Konoha rara vez se entera de la fuga de su Nagakure Shukaku. Este monje tiene una forma de controlar a Shue o no tiene intención de matar. Ahora, a juzgar por la forma en que su Nagakure trata a los monjes, lo último es más probable. En este momento, si alguien ataca al monje, incluso si no tiene intención de matar, eso no significa que Shue no lo haga. Hinchriki y Tyler Beaste están conectados en la vida y la muerte. Si el monje resultara gravemente herido, Shue no lo escucharía cantar las escrituras con honestidad. Su Nagakure, en realidad apostaste por la bestia con cola. Danzo apretó los dientes y sus pensamientos gradualmente se volvieron caóticos. Ya ha visto el amanecer y ahora hay más factores inciertos. La victoria de esta guerra, debido a la aparición de la bestia de cola, la balanza está inclinada. La letalidad de la bestia de cola se puede llamar una picadora de carne absoluta en el campo de batalla. Danzo calculó ansiosamente cuántas personas de su lado podrían ayudar a detener a la bestia con cola si se volvía loca. Los ninjas comunes y corrientes son inútiles en este momento. Palabras de junín. Miró a Akamichi y a los familiares junins que lo rodeaban. No es imposible si pagas el precio. Pero todos los junins van a lidiar con Shukaku. Entonces, ¿qué pasa con el campo de batalla? Cuanto más pensaba Danzo en ello, más se molestaba. ¿A dónde fue ese tipo Tsunade? ¿Por qué no ha regresado? ¿Dónde está el rescate? Orochimaru envió a alguien. Preguntó uno tras otro, haciendo que su viejo compañero Akamichi suspirara en secreto. Danzo, está mal. Es imposible tomar la decisión correcta frente al escenario en una emergencia. Este, quizás, sea el punto en el que perdió ante Sarutobi Hirusen. Akamichi respiró hondo. Dado que San Shinobi se atrevió a levantar a Hinchriki, hay una manera de activarlo. Tú y yo unimos fuerzas para ver si podemos encontrar una oportunidad para matar a Hinchriki primero. Si no funciona, tú puedes contenerlo. Danzo también se calmó en este momento y asintió en silencio. Esta es la mejor manera que se me ocurre hasta ahora. Además, cuando supervisó el desarrollo del ninjutsu de Uchiha Yuya hace dos años, encontró una inspiración que hizo que su estilo viento fuera mucho más fuerte. Debido al cambio en la forma de desarrollo, es muy similar a Uchiha Yuya y nunca lo ha usado en persona. Ahora no es el momento de esconderse. Afortunadamente, el creador original Uchiha Yuya no está aquí. El maestro Tsunade ha vuelto. Maestro Tsunade. Yuya Junin también vino al frente para apoyar. El nombre de una persona, la sombra de un árbol. Tsunade simplemente corrió al departamento de logística y se quedó allí. Cuando todos vieron su espalda familiar, alta y recta, sintieron que sus corazones estaban demasiado tranquilos. En el caótico departamento de logística de este momento, el ninja médico dejó escapar un largo suspiro de alivio, e incluso al ver a Tsunade herido en la tienda, los lamentos parecen ser mucho más silenciosos. El regreso de varios otros ninjas médicos también alivió parte de la presión sobre el departamento de logística. La llegada de Uchiha Yuya Junin y la chica fantasma Kurama Kiyue al menos ha aumentado un poco el poder de primera línea. Al lado de Tsunade, un ninja vino a informar de la situación actual. A medida que avanzaba el informe, sus cejas se fruncieron gradualmente. Después de que el ninja se fue, Tsunade le dijo a Yuya. La moral del frente no es buena hora, depende de ti. Además, el Hinchriki de Tsunagakure fue enviado al campo de batalla. Tsunade no le dijo a Yuya cómo lidiar con eso. Después de llegar a la línea del frente, con la fuerza y la experiencia de Yuya, pudo hacer un juicio más preciso que cuando estaba sentada en la parte trasera del departamento de logística. Yuya asintió, simplemente se dio la vuelta y se fue. De repente, Tsunade lo detuvo nuevamente. Yuya se dio la vuelta, justo a tiempo para ver la mano que Tsunade acababa de retirar. En ese momento, su rostro volvió a mostrar un poco de fragilidad de anoche. Quiero volver con vida. Yuya, que no era bueno expresando emociones calientes, se sorprendió al no saber cómo responder. Tsunade siempre ha sido amable con él, pero solo con aprecio por la generación más joven. Pero ahora, ella parecía transferir y atribuirle algunas de sus otras emociones. Al final, Yuya simplemente puso su palma en el mango del cuchillo inclinado en su cintura y le devolvió una leve sonrisa. Llegó al lugar alto donde se encontraba el comando del frente. Cara a cara con los ojos complicados de Danzo. Akamichi parecía conocer la brecha entre ellos y tomó la iniciativa de centrar el tema en la situación actual. Ese monje es Wantai Shouwe Hinchriki, probablemente la preparación secreta de Tsunagakure para esta batalla. La mejor manera es matar de un solo golpe, incluso a humanos y bestias con cola. Pero con la capacidad defensiva de Shouwe, es difícil para nosotros hacerlo. Pero si lo dejo así, no sé cuándo San Shinobi lo hará enloquecer. Yuya sintió. Entonces tu plan anterior? Akamichi tomó el viento y continuó. Danzo y yo lo intentaremos con fuerza. Si puedes matarlo, mátalo. Si no puedes matarlo, intenta controlarlo. Al menos mántenlo por un tiempo. La técnica de multiplicación de la familia Akamichi es muy adecuada para luchar contra grandes bestias invocadoras o bestias con cola. Y Akamichi toma el viento como el pilar de la familia Akamichi, y las personas que lo rodean, que solían ser el segundo Okage, están a la vanguardia de todo Konoha. Con él y Danzo, definitivamente es posible. Yuya apartó la mirada del extraño monje y miró hacia el campo de batalla que tenía delante. Konoha y San Shinobi tienen los ojos rojos y ahora están peleando al mismo tiempo. La llegada de Hinchriki le dio a San Shinobi al menos un poco de confianza para morir juntos, y ahora parece un poco valiente. Yuya sostuvo el mango del cuchillo en su cintura. Iré al frente y haré un círculo para levantar la moral. Inclinó la cabeza, Kiyue, sujeta al San Shinobi cerca del monje y no les dejes tener la oportunidad de hacer algo. Finalmente, miré a Akamichi en busca de viento, en lugar de defender, es mejor empujar a San Shinobi hacia atrás varios cientos de metros, dejando a este monje solo e indefenso, y luego trabajaremos juntos para lidiar con eso. Akamichi tomó el rumor y asintió después de pensarlo. La llegada de Hinchriki los puso ansiosos, y por un tiempo no fueron tan claros como Uchiha Yuye, un forastero que acababa de llegar. Y no fue fácil obligar a San Shinobi a retroceder cientos de metros, pero si agregan a los recién llegados Yuye y Kiyue, y se enfrentan al cansado San Shinobi, aún pueden hacerlo. Akamichi Takefen cree que este método de manejo es razonable. Entonces, miró a su antiguo compañero Danzo. Danzo frunció el ceño, sin mirarlos en absoluto. Pero para quien tiene un fuerte deseo de controlar, esto ya es un defecto. Se tomó la decisión y varios Jhinins que toman decisiones se han unido a las filas de los compradores de primera línea. Tienen mucho chakra y un poder de lucha más fuerte. Pronto, Uchiha Yuya, Shimura Danz y Akamichi tomaron el viento como tres flechas afiladas, perforando la línea de defensa de San Shinobi que ya estaba al borde del colapso. Del lado de San Shinobi, solo Chiyo Yeviz, algunos ejecutivos de alto nivel, pueden resistir un poco. Se enfrentaron a Danzo y Akamichi, más experimentados. Uchiha Yuya es más rápido, más fuerte en habilidades físicas y de ámbula por todas partes. La afilada espada Kusanagi, junto con el arco eléctrico de Chidori, cosechaban vidas continuamente. La llegada de Konoha de alto nivel reactivó la moral de Konoha. Tsunagakure, a quien ya le faltaba poder duro, se retiró una y otra vez. San Shinobi, que permaneció cerca del auto de la prisión, se volvió particularmente adelantado debido a la retirada de sus compañeros de equipo. Pero en este momento no lo han notado. Una docena de personas parecían caer en una histeria colectiva, gritando de horror o gimiendo de dolor. De vez en cuando, había rastros de llamas ardiendo y parálisis eléctrica en su cuerpo, lo cual era realmente extraño. Nadie se dio cuenta de que el cuerpo del monje Fenfu temblaba inexplicablemente en el vagón de la prisión. Al principio, simplemente me sentaba con las piernas cruzadas y cerraba los ojos para compartir bendiciones. En ese momento, levanté las manos, con corazón y amor tatuados en las palmas, y las junté para cantar sutras. Sin embargo, alrededor de su cuerpo, arena y piedras volaban, y continuamente aparecían marcas de maldiciones moradas en su cuerpo, como un demonio. La expresión de Fenfu se volvió cada vez más digna, tratando de reprimir la inquietud en su cuerpo. No sabe por qué Shou está tan irritable, no, debería ser miedo. El canto rítmico de Fenfu consoló a Shou como si fuera un niño. Al mismo tiempo, finalmente supo que le tenía miedo Shou. Fenfu abrió los ojos por primera vez desde que entró al campo de batalla. Vio a una chica con cabello largo y castaño y cejas pintorescas pintando silenciosamente con aire, dibujando criaturas de varias formas. Pero rápidamente sacudió la cabeza y siguió la guía de Shutsuru para mirar al Sandichinobi atrapado en el medio ambiente. Entre los Sandichinobi, otra chica con la misma apariencia estaba haciendo lo mismo. El que se escondía al lado del enemigo era el propio Kiyue. Es solo un clon fantasma engañoso que está ahí. Si no es por la guía de Shou, ni siquiera las bendiciones pueden separarse. Shou, ¿le tienes miedo a este niño? No, ¿algo dentro del niño? Fenfu estaba un poco desconcertado. Shukaku no es alguien que le tenga miedo a otras bestias con cola. Entonces ella es un hada en su cuerpo? ¿Dios? Shou en Fenfu no podía explicarlo claramente, pero sabía que provenía del miedo instintivo y la represión a nivel de vida. En este momento, Kuramaki Yue pareció sentir algo y su mano que pintaba se detuvo levemente. ¿Qué ocurre? Yue vio que algo andaba mal desde lejos y corrió hacia allí. Kuramaki Yue notó los ojos inquisitivos de Fenfu y sacudió la cabeza. Parece que el aliento del chico ha sido capturado. Desde que usó la prisión fronteriza de Angel hace más de un año, aunque Yue ha silenciado a Yesiguni, su ilusión todavía conserva algunas de sus características. Pero Fenfu fue el primero en captarlo hasta el momento. No, tal vez fue capturado por la bestia de la cola. Yue frunció el ceño. Déjamelo a mí. Tan pronto como las palabras cayeron, debajo del vagón de la prisión, el tablero del vagón se abrió de repente. Un Sandichinobi con ojos rojos envía Kunai al cuello de Fenfu. Esta persona ha estado acechando bajo tierra, esperando una oportunidad. En este momento, a Anmakiyue le preocupaba que el poder de Ayesiguni detonara la bestia con cola de antemano, por lo que la ilusión se detuvo por un momento. Ishoe volvió a tener miedo y no le importó defender. Tsunagakure Junin, que estaba al acecho debido a heridas graves por la pelea, nunca esperó que las cosas salieran tan bien y el asesinato fue un éxito. Fenfu se apretó la garganta, sangrando profusamente. Según el cuerpo de una persona normal, lo siguiente que debemos afrontar es esperar la muerte. Pero los Hinchriki no son gente común y corriente. En la superficie del cuerpo, surgió una extraña capa de chakra de color rojo sangre. El poder de la bestia con cola está haciendo todo lo posible para reparar las heridas de Hinchriki. Shoe, que perdió sus bendiciones y consuelo, finalmente se volvió loco. Detrás de Fenfu, de repente se perforó una garra hecha de barro y arena con una extraña marca de maldición purpura. Hacer click. Las garras gigantes sujetan a Sandshinobi con facilidad como un juguete. El cuerpo de Sandshinobi fue apretado con gran fuerza y la sangre fluyó por sus patas. Estaba claro que sufrió un gran dolor antes de su muerte, pero Sandshinobi no tenía miedo, sino que se reía maniáticamente. Su voz era apagada y ronca causa del apretón. Ja 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 ja. Despojos de Konoha, te espero abajo. Ojaldré, carne y sangre salpicaron como jugó. El cuerpo de Fenfu estaba cubierto por una enorme cantidad de arena. El limo atravesó la jaula y se convirtió en un extraño perro mapache de decenas de metros de altura con marcas de maldiciones moradas en todo el cuerpo. Sólo la presión del viento provocada por la expansión del cuerpo provocará un fuerte viento. Arena voladora y piedras rodantes, rugiendo tristemente. La forma del cuerpo es a menudo la expresión de la eficacia en el combate. Siempre que sea lo suficientemente grande, el límite inferior será lo suficientemente alto. Frente al huracán, Yuya clavó su cuchillo en el suelo y envolvió sus brazos alrededor del caballo con arcos quilló para estabilizar su figura. Un movimiento así que no es más débil que el gran avance del estilo del viento ordinario es sólo la presión del viento que acompañó la primera aparición de la grúa. Yuya levantó la cabeza. Observar la presión del gigante a corta distancia es completamente diferente a mirar desde la distancia. Yuya parecía incomparablemente digno. Sin mencionar nada más, le tomaría mucho trabajo cortarlo sólo por la forma de su cuerpo. Sin mencionar la poderosa capacidad de autocuración de la bestia de cola y la capacidad de bombardeo como un fuerte. Kurama Kiyue ya había reunido chakra, y el fugitivo Shouwe no podía sentir la amenaza, pero lo que era peor, reconoció a Kurama Kiyue. En las cuencas de sus ojos de tono negro, sus pupilas doradas del tamaño de una linterna miraban irracionalmente a Kiyue. No importa, adelante. A Yuya le preocupaba que el aliento de Kurama Kiyue continuara estimulando a Shouwe, por lo que le pidió que fuera al frente para ayudar primero. Pome el Kiyue asintió y se movió rápidamente. Al ver esto, Shouwe hizo un fuerte guía y rápidamente lo agarró. Pero su cuerpo de repente no pudo moverse. Detrás de Shouwe, Akamichi, que también mide decenas de metros de altura, toma el viento, le pasa las manos por las axilas y lo abraza. La super multiplicación del clan Akamichi. Date prisa. No duraré mucho. Akamichi apretó los dientes, luchando. Aún es difícil lidiar con el poder de la bestia con cola, incluso si es un gigante. Akamichi ganó menos tiempo del que había imaginado. Porque simplemente abrazar no impide que Shouwe ataque. De repente, el estómago de Shouwe se hinchó. Se golpeó el vientre violentamente y abrió la boca. Estilo de viento. Practica munición vacía. La ráfaga de viento brota de su boca y el majestuoso sumidero de chakra lo reúne en una enorme bola de viento y ataca Pome el Kiyue. La enorme bola de viento es extremadamente rápida y tiene un diámetro exagerado de casi 10 metros. Antes de que llegara la señal del viento, el área circundante ya había provocado nuevamente un fuerte viento. Akamichi Tekase hizo todo lo posible por abrazarse y desviar el ataque, pero no pudo. Shimura Dance acababa de llegar y cuando vio esto, frunció el ceño y retrocedió unos pasos. Yuye se interpuso en el camino, sacudiéndose la sangre de la espada. Se quedó mirando la bola de viento gigante, la hoja estaba unida con llamas con un pop. Las violentas llamas están en sus manos, dócilmente organizadas en una textura similar a una tela. Frente al huracán, Yuye de repente levantó su cuchillo. Poder extraño. Habilidades con el cuchillo ataque. Con la poderosa bendición de un poder extraño, el corte agudo de ataque con la técnica de la espada en realidad hizo un sonido de explosión. Al captar la luz del cuchillo, la velocidad es demasiado rápida para dejar una imagen residual. No fue hasta que arreglaron el cuchillo que las llamas atinadas se encendieron lentamente y se movieron contra el viento, convirtiéndose en una media luna. El fuego vence al viento, pero el viento fuerte también puede apagar las llamas. Sin embargo, el flujo de fuego condensado y el poder del corte le permiten atravesar el viento. Flujo de llamas, corte de media luna. Las llamas de la media luna son cada vez más fuertes. Cerca del globo de viento, ya tiene 10 metros de largo. Auge. Las practicadas balas vacías de Shoué estaban estancadas en el aire. La corriente de fuego pasa, dejando un rastro de fuego. La enorme bola de viento se partió en dos mitades y la tormenta desordenada impulsó las llamas, convirtiéndose instantáneamente en dos llamas hemisféricas ardientes. Tan pronto como la espada de Yuie desapareció, el brillo de la espada volvió a aumentar. Después de levantar el cuchillo, continúa cortando. La hoja está entrelazada con Fengman. Yuie volvió a cortar con una fuerza extraña, pero no pasó nada cerca. Pero frente al pecho y abdomen de Shoué, apareció un vacío como una cicatriz. Corte de flujo de aire y vacío. El vacío aparece de repente y se avecina la tormenta. Las dos llamas gigantes que aún no habían caído en el cielo surgieron hacia ese lugar. En un breve momento, rompe el movimiento y contraataca. Las violentas llamas se tragaron la grulla y dejaron escapar un extraño grito. Akamichi tomó el viento y lo sacó del alcance de las llamas. Mientras mantenían la grúa en marcha, ambos miraron a Danzo, un poco insatisfechos. De principio a fin, Danzo no disparó ni un solo tiro. Si Danzo también aprovecha la oportunidad para compensar el estilo viento en el que es bueno y coopera con la llama de Yuie, tal vez pueda lastimar a Shoué aún más. El rostro de Danzo estaba sonrojado, pero no se defendió. Miró a Yuie con la conciencia culpable y apretó los dientes como si tomara algún tipo de decisión. Oye, ah, ah, ah. Humanos. Malditos humanos. El viento apagó las llamas y la voz aguda de Shoué estaba llena de resentimiento. Se puso de pie de nuevo, con quemaduras en todo el cuerpo y humo negro que salía de él. Pero estas lesiones se están recuperando a una velocidad visible a simple vista. Los ojos de Shusuru se fijaron en Uchiha Yuya, quien lo lastimó. Fati Akamichi tomó el viento y se retiró frente a los dos con su cuerpo gigante, haciendo que el suelo temblara. Yuie miró a Danzo y dijo sin rodeos. Mantén tus manos y te dejaré esta cosa fea para que juegues lentamente. Con su velocidad, de todos modos corrió más rápido que estas dos personas de mediana edad. Danzo dijo enojado. No es necesario que me enseñes cómo hacerlo. Akamichi suspiró impotente, aunque tenía una mala impresión de Uchiha, tenía que decir que Danzo no era muy auténtico esta vez. Al ver que Shusuru quería atacar nuevamente, Akamichi tomó el viento e hizo una postura de impacto, concentrándose en el frente. Creo oportunidades, esta vez debo aprovecharlas. El vientre de Shusuru ya estaba abultado de nuevo, Akamichi Tekase no tuvo tiempo de esperar a que los dos respondieran y corrió hacia Shusuru como un luchador de sumo. Estilo de viento. Practica munición vacía. Shoe se dio unas palmaditas en el estómago uno tras otro, escupiendo la enorme bola de viento como si fuera dinero. Akamichi está destinado a no poder esquivarlo por completo debido a su tamaño. Solo pudo luchar por dos moretones peligrosos, y de repente abrazó a Shoe y cayó a un lado. Los dos cayeron como montañas. El cuerpo de Yuie era como un rayo, destellando repetidamente, y ya estaba a los pies de ambos. Una vez más blandió su cuchillo para cortar el fuego en forma de media luna. Lo que se predice es la posición de la cabeza de Shoe después de su caída. Retiró el cuchillo y miró hacia atrás por el rabillo del ojo. La velocidad de Danzo era un poco más lenta y no podía permitirse el lujo de dudar en este momento. Ahora Sand Shinobi está retrocediendo como una marea, y los Konoha Shinobi cercanos están dando vueltas y nadie molesta aquí. Pero si no lo agarras y dejas que las grúas se destruyan una tras otra, la distancia de desvío del Konoha Shinobi todavía está dentro de su rango de ataque. Danzo apretó los dientes y rápidamente hizo sellos con las manos. Leininga, gran avance. Danzo es bueno en Windestile, pero el Windestile en este momento es diferente al del pasado. Gread Breaktroug originalmente lanza una ráfaga de viento desordenada, el efecto de ataque es promedio y el efecto de control del efecto auxiliar es la clave. Pero ahora el huracán está en orden. Las palas de viento mezcladas con el viento avanzaron como flechas ordenadas. Resultó ser un ninjutsu a gran escala y extremadamente agresivo como una lluvia de espadas de viento y flechas. Gran avance, siguiendo el corte de Yuya hace un momento. El viento alimenta el fuego. El viento como una lluvia de flechas se convirtió en cohetes. Como una tormenta, golpeó a Shue en la cara. Akamichi, que estaba fuera del alcance del ataque, tenía una expresión extraña en su rostro. Parecía saber por qué Danzo dudaba. Esta forma familiar de chakra. No es solo una reimpresión del ninja flujo de fuego de Uchiha Yuye. Dado lo bien que conoce a su antiguo compañero, el talento de Danzo en esta área no es demasiado alto. Uchiha Yuye incluso lanzó una mirada desdeñosa. ¿Esta cosa vieja realmente le robó a su maestro? Fue durante el periodo en que Konohagen estaba mirando. Pero realmente se puede practicar. El talento de aprendizaje del estilo viento de esta vieja realmente tiene dos manos. Después de que Danzo fuera desvergonzado, no pudo evitar sonrojarse cuando infringió frente al joven del autor original. Pero pronto, los rostros de los tres cambiaron al mismo tiempo. Extrañas fluctuaciones de chakra que generan una presión real. La cabeza de Shue resultó gravemente herida y silenciosamente acumuló fuerzas cubriéndose la cara. Ahora que la ofensiva está completa, abre los brazos. Revela una esfera con negro y rojo entrelazados, que ya tiene dos metros de diámetro. Bomba bestia con cola. Shukaku, cuya memoria ha crecido, incluso abrió la boca para rociar en dirección a Uchiha Yuye y Danzo sin siquiera burlarse de él. Esta vez la bomba bestia con cola no se lanza, sino que se dispara como un láser con forma de cuerno. Danzo entró en pánico al instante. El rango de ataque de Tilead Beast Bomb es posible que no pueda evitarlo. Apretó los dientes y se acercó a Uchiha Yuya. Uchiha Yuye es versátil en todos los aspectos y su velocidad es particularmente sobresaliente después de enfrentarse a Chidori Yu. A Danzo no le importaba la vergüenza, quería abrazar a Yuye e intentar que se fuera. Sin embargo, Yuye simplemente lo miró con indiferencia, Chidori se convirtió en un rayo y salió disparado. Al mismo tiempo, la técnica de tracción atrapa las piedras distantes y las arrastra para aumentar la velocidad. En un instante, abandona el rango de ataque. Después de irse, Yuye no miró a Danzo, sino que continuó acercándose a Shue. La situación actual es muy problemática. Frente a la bestia con cola, debe tener la capacidad de liderarla por un amplio margen y aplastarla. O existe una técnica de sellado súper alto. De lo contrario, caerá en una batalla prolongada y la bestia de cola puede matar a cualquier ninja. Y la fuerza actual de Yuye, como máximo, puede competir con la bestia con cola. Todavía queda un largo camino por recorrer antes de ser aplastados. Técnica de sellado. No importa cuán omnipotente sea Yuye, nunca lo ha aprendido. Entonces, si quieres terminar la batalla, solo puedes arriesgarte a usar Sharingan. Yuye pensó en la luna Hyugouyu en su cuerpo que no se había movido durante mucho tiempo, y su expresión era solemne. Espero que no consumas demasiado poder de pupila. La batalla de M escribió uno o dos capítulos más que cuando hice el esquema detallado. Para completar las escenas de acción, realmente no pude contenerme. La batalla de primera línea terminará aquí primero, y mañana habrá otras escenas. Además, recomienda el libro de un amigo, si te gustan los piratas, puedes echarle un vistazo. ¿Qué? ¿Qué? Danzo se movía con dificultad, casi la mitad de su cuerpo perdió el conocimiento. El gran terror entre la vida y la muerte inspiró casi todo su potencial y finalmente esquivó parte del ataque. El barranco lanzado por la bomba bestia con cola se extiende hasta el final de la línea de visión. Danzo aterrizó al lado del barranco, todo el brazo derecho, el hombro y parte del pecho y abdomen desaparecieron, revelando los órganos internos retorciéndose. En este momento, y mucho menos seguir luchando, incluso si continúa quedándose, si podrá sobrevivir depende del rostro de Dios. Danzo sabía que no podía quedarse dormido en ese momento, por lo que resistió el dolor para desviar su atención. En este momento, el campo de batalla ha sido completamente alejado, no quedan muchos ninjas cerca y el silencio es aterrador. No, ¿dónde está Shoe? Danzo giró la cabeza con dificultad y finalmente vio la silenciosa grúa en la distancia. Bajo el enorme tamaño del cuerpo, Uchiha Miya está de espaldas a este lado. ¿No se están moviendo? Danzo estaba desconcertado y, de repente, vio la extraña apariencia de Shoe. Sus ojos con pupilas doradas sobre un fondo negro ahora estaban completamente rojos como la sangre. Se transforma en la forma Sharingan de Duo Otojade. ¿Su presión de la fuerza pupilar? Aunque se puede entender que el poder de la pupila puede suprimir a la bestia con cola, pero ergo Uyu. Danzo se preguntó si estaba alucinando porque no podía aguantar más. Pero el dolor del pecho, abdomen y hombros no podía mentirle a sí mismo. Uchiha Sharingan. Al ver esos ojos, Danzo volvió a pensar en la presión bajo la que había estado. En ese momento, también era miembro de los guardias de élite de locaje, y Eliakamichi también tenían un compañero de equipo Uchiha a su lado. Uchiha Kagami, la persona que había usado esos ojos para protegerlo a Eliakichi hace varias veces, una vez hizo que Danzo se llenara de curiosidad sobre esos ojos. Pero el jade de 3 puntos de Uchiha Kagami es mucho menos impactante que el jade de 2 puntos de Uchiha Yuya ahora. En este momento, Danzo sintió intuitivamente la supresión de la bestia con cola por parte de Sharingan. Debes saber que las bestias de cola de las 5 principales aldeas ninja son siempre las cartas de mano en la guerra. Si Uchiha Yuya puede controlar a la bestia con cola ahora, ¿puede el Sangouyu controlar a la bestia con cola? Quizás, la aparición de 9 colas cerca de la aldea realmente estuvo controlada por el poder de Uchiha Madara Sharingan. Siendo ese el caso, Uchiha, sea malvado o no, es un factor absolutamente inestable para la estabilidad del mundo. Danzo miró el Sharingan proyectado desde las cuencas de los ojos de Shue, y había una pizca de anhelo en sus ojos. Este poder no puede estar en manos del malvado Uchiha. Danzo cree que su talento no es malo y está en el nivel más alto entre los ninjas. Sin embargo, Xueji siempre es una nube oscura sobre su cabeza, lo que le impide respirar. Como familia poderosa en la aldea, la familia Shimura no tiene sucesores de sangre ni siquiera técnicas secretas, y apenas la mantienen confiando en las ventajas acumuladas de la familia. Si no fuera por su ascenso, ya habría caído. Sin Blood sucesor, ¿es realmente imposible dar ese paso adelante? La mano izquierda que le quedaba a Danzo se apretó con fuerza y la imagen borrosa de Uchiha Kagami pasó por su mente. Recordó el ojo que se había conservado y finalmente tomó una decisión. Ya incompleto, es hora de hacer un cambio. Por otro lado, Akamichi, quien fue enviado volando por la cola de la grúa guardiana, se vio obligado a liberar el jutsu de super expansión, y solo entonces despertó del coma. Akamichi Teka se miró asombrado a Uchiha Yuya, quien se enfrentaba a Shusuru, y no tuvo tiempo de pensar en el motivo, solo sabía que esta era una oportunidad única. Después de la pelea, también sabía que era difícil lidiar con Shoe con métodos convencionales. Sellado, solo sellado. Rápidamente usó chakra y gritó. Ninjas que saben sellar, reúnanse de inmediato. Aunque a Konoha no le importa la vida y la muerte de Uzumaki, Uzumaki ha recibido una gran herencia, y la herencia de Mito-sama en Konoha ha fortalecido enormemente la técnica de sellado de Konoha. En este momento, no hay una clase de sellado formal, pero aún es posible reunir suficientes ninjas selladores. Especialmente el departamento de logística, vinieron muchos ninjas. No se atrevieron a acercarse demasiado, por lo que solo pudieron discutir con urgencia qué técnica de sellado usar para lograr el efecto de controlar a la bestia con cola. Akamichi Takakase no conoce la técnica de sellado, por lo que solo puede esperar ansioso, mirando a Uchiha Yuyoruichi de vez en cuando, con la esperanza de poder aguantar un rato. Y Uchiha Yuye, en este momento, ya ha sentido el mundo exterior. El poder de la pupila de Wougouyu le permitió obligar a Shou a calmarse. Pero es extremadamente difícil lograr un control real. A medida que aumentaba el poder de las pupilas inyectadas, se sorprendió al descubrir que los tres ganchos iniciales en la capa inferior se habían movido. Los tres ganchos de Jade son como engranajes oxidados y giran con gran esfuerzo. Parece que quiero formar alguna forma, pero falta algo y no he podido hacerlo. Afortunadamente, el aumento en el poder de la pupila provocado por la rotación finalmente dejó a Shou completamente incapacitado. Pero entonces, Yuye una vez más sintió el primer Sharingan despierto, la sensación de espiar desde el cielo. La silenciosa luna de Yu Yuye en el cuerpo se tiñó una vez más de escarlata. Como desde un lugar desconocido en el tiempo y el espacio fuera del cielo, instintivamente lanzó su mirada, atravesando el tiempo y el espacio, perforando su cuerpo, escaneando todo el campo de batalla e incluso más allá. Un sinfín de malos pensamientos, solo instinto, ya hicieron que Yuye sintiera el escalofrío en lo profundo de su alma. La brecha en el nivel de vida hace que la gente tenga miedo instintivo y quiera rendirse instintivamente. Parece que está sobrecargado. Esta es también la razón por la que Yuyoruichi no quería usar Sharingan para resolver la batalla al principio. Está bien usar el poder de tu propia pupila normalmente, pero en caso de sobrecarga, afectará fácilmente a la luna Hyugouyu. Pero ahora en el campo de batalla, excepto él, nadie puede detener a Shouye. Corrió y corrió, pero Kiyue, que era el objetivo, Tsunade del batallón de retaguardia e incluso otras personas que lucharon lado a lado, se llevó como máximo uno. En ese momento intentaba mantenerse despierto. Como no podía irse por el momento, también rompió el frasco. Por lo general, roba algo de poder al alumno en silencio. Esta vez, chupa cara a cara. Yuye no tuvo más poder de pupila durante mucho tiempo y volvió a surgir. Pero esta vez, el poder de la pupila robado se vertió en los tres Gouhade inferiores. El Jade de tres ganchos, que originalmente era rígido para girar, se lubrificó y giró rápidamente. La forma de la rotación rápida es la forma del gancho de Jade mirando hacia adentro y conectado de un extremo a otro. Yuye solo sintió que el cuerpo de Shue frente a él gradualmente se volvió transparente, y la marca de maldición púrpura y la bestia con cola chakra en su cuerpo se destacaron. Es casi estable. No tan lejos. ¿Qué diablos está mal? La conciencia de Yuye se volvió cada vez más somnolienta. Parecía que cuando el poder de la pupila fue absorbido esta vez, fue absorbido por el cuerpo junto con los malos pensamientos en la luna Hyugouyu, que casi congelaron su alma. Por otro lado, Shoe era aún más insoportable. Cuando llegó la sensación de espiar y los malos pensamientos, en realidad escapó del control de la técnica del alumno. Sin embargo, no se atreve a moverse. Túmbate directamente en el suelo, con el cuerpo temblando. Es como enterrarse en el polvo. Los ninjas sellados junto a ellos también quedaron atónitos. Aquí, algo parece estar mal. De repente, la expresión de Akamichi cambió. En la distancia extrema, varias lanzas de tono negro golpearon. La lanza de tono negro es extremadamente rápida y se dirige directamente a la noche real de Uchiha. Ataque enemigo. Akamichi aprovechó el viento para correr, pero ya era demasiado tarde. Uchiha Yuye también se despertó después de que la grúa estuviera fuera de control. Por el rabillo del ojo, vi una lanza de tono negro. Pero toda su alma estaba rígida y sólo podía apretar los dientes y sacar el cuchillo. El flujo de aire formó una barrera en forma de lanzadera, que hacía rebotar la lanza de izquierda a derecha. Deslízate unos pasos después de Yuye. La lanza destrozada se convirtió en arena de hierro y se disipó, y luego se condensó en una figura sobre la cabeza de Shouye. Un hombre con cabello negro desordenado miró a la multitud. Se puede ver en la cazadora de la otra parte que esta persona es el tercer casecaje del que se dice que es el más fuerte de la historia. Los corazones de todos se hundieron y, lo que es más, se sentaron en el suelo presas del pánico. El jefe presente aquí está gravemente herido o en malas condiciones. Y el tercer casecaje, que está en buenas condiciones, además de Shuzuru. El suelo del campo de batalla vibró levemente e innumerables arenas de hierro negro fueron bombeadas desde el suelo al aire. La arena de hierro se acumuló sobre las cabezas de todos, se comprimió en hierro y formó una pirámide triangular negra gigante. Pirámide triangular de hierro y arena estilo imán. Sombras negras envolvieron a todos y el aliento se llenó con el aliento de la muerte. El tercer casecaje no es una tontería, es un gran movimiento asesino cuando levantas la mano. Aquí se reúnen, además de Danso y Akamichi gravemente heridos, hay ninjas sellados que no son buenos peleando. Solo a Uchiha Yuye, que acaba de recuperar algo de control sobre su cuerpo, todavía le quedan fuerzas. Yuye respiró hondo y sacó la espada Kusanagi. Ahora que es físicamente inconveniente, es difícil salir del rango de ataque, por lo que solo puede enfrentarse cara a cara. Tenía confianza en poder cortar parte de la arena de hierro en la colisión de hace un momento. En cuanto a las otras personas cercanas, no podría importarle menos en este momento. La gigantesca pirámide triangular negra cayó rugiendo. La espada de Yuye se mueve con el viento. Sin embargo, hay cuchillos que son más rápidos. Una luz blanca apareció de repente frente a los ojos de todos y las líneas eran caóticas. La gigantesca pirámide triangular negra se disipó, convirtiéndose en pedazos de restos de imanes y cayendo. La tez del tercer casecaje cambió ligeramente, convirtiendo los restos del imán en arena de hierro por todo el cielo. Extendió su mano para atrapar la bendición Hinchriki que revelaba su verdadero cuerpo y desapareció en la tormenta de arena de hierro. Mirando al hombre de pelo blanco frente a él, Yuye exhaló un suspiro de alivio y volvió a guardar la espada Kusanagi en su funda. Ataque siguió al tercer casecaje con la mirada, pero después de pensarlo, no lo siguió. El oponente ya se había dirigido hacia las tropas Sanchino bien retirada y no tenía ninguna posibilidad de luchar hasta el final. Miró a su alrededor y vio que todos estaban intactos, pero un poco avergonzados. Finalmente, mirando a Yuye con ojos cansados, dijo en tono de disculpa. Lo siento, parece que llegó tarde. Yuye forzó una sonrisa, la sangre de repente se filtró por el rabillo del ojo. Antes de enfrentarse a Hugo Yuye, surgieron las secuelas del robo por la fuerza del poder de los alumnos. Con el maestro a su lado, ya no se forzó, se desmayó, conservó sus habilidades corporales y digirió lentamente lo que acababa de ganar. Campamento trasero. Con té caliente en sus manos, Colmillo Blanco exclamó. Ven por aquí. La tierra de la lluvia puede ser difícil. Casi no hay casas completas cerca de las llanuras. Tsunade asintió. Sí. Ella respondió de manera superficial, sus ojos apenas se apartaron de la cama del hospital. El repentino coma de Uchiha Yuya tomó a todos con la guardia baja. No tiene lesiones evidentes y el consumo de chakra también está dentro de un rango razonable. Solo se puede suponer que la potencia de la pupila se consumió excesivamente al controlar la grúa. Este tipo de lesión no se considera una lesión, e incluso Tsunade no puede encontrar una buena manera, por lo que solo puede quedarse aquí en cualquier momento. Afortunadamente, San Shinobi se retiró con el tercer casecaje. Konoha fue considerada una victoria en esta batalla y la línea del frente tuvo tiempo para respirar. Witefan continuó suspirando. El Ministerio de Inteligencia dijo que Hans de la Salamandra se ha puesto en contacto con el dainyo de la tierra de la lluvia y me temo que esto terminará. La tierra de la lluvia será un caos en el futuro. Tsunade asintió. Sí. Colmillo blanco se rascó la cabeza, muy desconcertado. ¿Por qué Tsunade parece preocuparse más por Yuie que por ella misma? Aunque escuché que Yuie aprendió su ninjutsu por completo, pero no lo mantuvo en privado. Recordó el episodio en el que estaba limpiando el campo de batalla hace un momento. Había demasiadas personas gravemente heridas y también había muchas personas que necesitaban que Tsunade actuara él mismo, pero después de todo, solo había un Tsunade, por lo que solo podía hacerlo. Según la prioridad. Según la clasificación de la importancia de la primera línea, Shimura Dance es el más urgente de tratar, ya sea por identidad o por lesiones. Como resultado, Akamichi Tekase vino personalmente a invitarla como estudiante de último año, y Tsunade cerró la puerta con cara fría. Date la vuelta y dale tratamiento a Uchiha Yuie. Aunque Yuie ha hecho una gran contribución al involucrar a la bestia de la cola esta vez, si es rescatado, todos no tendrán nada que decir. Pero la lesión de Yuie en realidad no fue tan grande. Ataque Sakumo señaló la puerta y tentativamente dijo. ¿Qué tal si voy a descansar primero? Tsunade finalmente dejó de ser superficial y miró a Ataque Sakumo. No. La cabeza de Ataque Sakumo estaba llena de signos de interrogación, dudaban hablar. Al ver que Tsunade se dio vuelta para revisar a Yuie nuevamente, no tuvo más remedio que irse. De hecho, la lesión de Yuie no fue grave. El consumo de poder de los alumnos es parte de la razón, y la razón principal es que el alma es atacada por malos pensamientos. Una buena noche de sueño es suficiente para recuperarse por completo. Es solo que este sueño se quedó dormido hasta la mañana siguiente. Cuando se despertó, inconscientemente se preparó para levantarse, pero descubrió que un par de manos cálidas sostenían sus manos. Tsunade se quedó dormido al lado de su cama, sosteniendo su mano y se quedó dormido en algún momento. Al ver su mirada cansada, Yuie no se movió más, solo tiró de la sábana. Cerró los ojos y volvió a mirar la luna Hyugouyu en su cuerpo. La luna volvió a quedarse en silencio. Pero no sabía si era una ilusión, pero siempre sintió que la luna era un poco más grande. ¿O un poco más cerca? Yuie miró la luna que se desmoronaba con emociones complicadas. Esta luna no le ayudó mucho en la etapa inicial. Pero como la ruta evolutiva de Sharingan salió mal, tiene una premonición más fuerte de que estos ojos tendrán cada vez más influencia sobre él. No es realista no usarlo, después de todo, si no se usa, no desaparecerá. El único problema es la clásica pregunta. Entonces, ¿a qué costo? ¿Esa sensación de voyeurismo? ¿Quizás tenga algo que ver con el clan Tsutsuki? Yuie no podía pensar en la respuesta, así que sacudió la cabeza y se concentró en preguntas más realistas. Aunque esta vez es emocionante, también hay beneficios. Abrió el Sharingan y ahora las tres gemas primordiales en la parte inferior tenían el mismo aspecto de siempre. Pero mientras inyectaba su poder de pupila, los tres tomó y giraron suavemente. Aunque no se ha estabilizado completamente en un nuevo patrón de técnica de pupila, se puede operar con un poco más de potencia de pupila. Yuie intentó observar los alrededores, pero no hubo anomalías en otros lugares. Es solo que cuando los ojos se posan en Tsunade, la visión cambia. La apariencia de Tsunade gradualmente se vuelve transparente. Los meridianos de los chakras del cuerpo son claramente visibles. Similar a la percepción del ojo blanco, pero sin la distancia de observación del ojo blanco. Solo mide unos dos metros de largo, por lo que está bien para la investigación, pero no es muy útil en el combate. Yuie miró hacia otro lado como si nada hubiera pasado, pensando en ello para ver si había otros cambios. Ya que está observando chakra. Extendió las manos y un grupo de llamas ordinarias apareció en sus palmas. Mientras miraba, las llamas en su campo de visión se convirtieron gradualmente en fluctuaciones de partículas primitivas. La llama volvió a girar y se convirtió en una corriente de fuego en la segunda etapa de cambio. Las partículas están básicamente confinadas en un espacio determinado, densamente distribuidas de manera compleja y ordenada. La intensidad es cuatro o cinco veces mayor que la de las llamas normales. Luego agrega un poco de transformación de la naturaleza e intenta mezclarlo con el chakra estilo del viento. Cuando los dos se acercan, de repente se convierten en llamas mágicas, se expanden y desaparecen. Aunque todavía falló, Yuie se sorprendió gratamente al descubrir que esta vez podía ver claramente lo que estaba mal. Visión del chakra. No, también vi el sello de maldición púrpura en el cuerpo de Shou en ese momento y, para ser precisos, es una idea de la ley de operación de la energía. El pensamiento de Yuie siguió a los nuevos cambios. Si espera al Yugouyu, la autoconciencia del Yugouyu, la capacidad de afinar el funcionamiento de chakra, combinada con una comprensión del efecto, entonces las capacidades de investigación y desarrollo obtendrán un salto cualitativo. No sólo para ninjutsu, sello maldito, arte secreto, sucesión de sangre e incluso arte inmortal, puede beneficiarse infinitamente. Yuie dejó escapar un largo suspiro de alivio. La presión provocada por la anomalía de la luna en Hyugouyu se había aliviado mucho. El llamado miedo se debe únicamente a la impotencia. Si puedes dominar un poder más fuerte, muchos miedos se disiparán naturalmente. En ese momento recuperó la conciencia y descubrió que Tsunade se había despertado. Quizás fue la explosión del fuego hace un momento lo que la alarmó. Tsunade no molestó a Yuie y se sostuvo la barbilla para mirar durante un rato. No es ningún secreto que a Yuie le gusta estudiar el escapismo. Ahora parece que se ha hecho un nuevo descubrimiento. Al ver el rostro de disculpa de Yuie, Tsunade sacudió levemente la cabeza. He dormido lo suficiente. Te veías bien ahora, lo cual está en consonancia con tu edad. Yuie sabía que lo que acababa de decir era que no estaba ocultando su alegría en ese momento, por lo que no dijo mucho y en cambio preguntó. ¿Cómo te va afuera? Tsunade dijo. La confrontación en la línea del frente debería llegar a su fin. Si no hay un accidente, Rainshin o Vivillaje terminará después de un tiempo. Después de eso, puede ser un tumulto. No sé si será caótico. Durante algunos años. Hablando de este tema, Tsunade pensó por un momento y continuó. Ahora, cuanto más pienso en la sugerencia de ajuste médico ninja que mencionaste al principio, más siento que debería llevarse a cabo lo antes posible. El momento dorado para las lesiones ninja en el campo de batalla y los primeros auxilios es de sólo unos minutos, esperando ser entregado. La retaguardia sólo se concentra en salvar vidas y las posibilidades son limitadas. Tal vez podamos esperar hasta el final de la guerra para que los materiales didácticos de los ninjas médicos ingresen a la escuela, pero la incorporación de los ninjas médicos al equipo debe hacerse con anticipación, para que al menos se puedan salvar más vidas y tanta vitalidad como sea posible. Posible se puede conservar. Voy a tomarme este tiempo para regresar a Konoha y ver si puedo persuadir a la aldea para que haga cambios. Tú también eres uno de los proponentes, y tus conocimientos en ninjutsu médico son suficientes. ¿Quieres volver a estar juntos? Yuye se conmovió un poco cuando escuchó las palabras. Piense en la guerra que se ha prolongado intermitentemente durante casi dos años afuera. Y Mio no ha podido salir de la casa de Yuga, no sé si podré verla cuando regrese. Dado que la línea del frente estará estable por un tiempo, asintió. Regresaré cuando esté listo en estos dos días. Todavía hay algunas cosas que no se han abordado en primera línea. La propiedad de la investigación del cautivo Yekan. La investigación de Orochimaru sobre el progreso de Kajet Bird y más. Por la mañana, Yuye descansó y salió a buscar a Kiyue, el caballo con arcos. Dragó los puntos de acupuntura de chakra y quedó aturdida. Kurama Kiyue se lleva bien con él día y noche y tiene un conocimiento más profundo de Sharingan, sabiendo que Yuye está bien y solo necesita descansar, por lo que no discute con Tsunade, quien acaba de perder a su hermano. Además, tiene algo en mente. Cuando Yuye le dijo que podía regresar por un tiempo, inesperadamente, Kurama Kiyue solo lo pensó, luego sacudió la cabeza y se negó. Mio-chan, por favor cuida de mí. De todos modos, no hay nadie en mi casa y no quiero ver a esos miembros del clan. Kurama Kiyue pensó en la espalda de Yuye cuando golpeó la bomba bestia con cola. Aunque tiene confianza en Yuye, ese sentimiento. Respiró hondo y se mostró más decidida. Voy a permanecer en primera línea. Siempre he cooperado contigo y con otras personas antes. Nunca he intentado luchar solo. Pero no siempre puedo tener gente a mi alrededor, siempre habrá gente sola. En ese momento, Mio-chan estaba tratando de mejorar y yo no puedo quedarme atrás. Es un mes nuevo, recomiende un boleto mensual. Pome el Kiyue se mantuvo en primera línea. Yuye Liangye se tatuó varias capas de armadura de escamas de pez. Aunque sabía que Kiyue tenía el reino de la percepción del alma como su carta de triunfo, y su capacidad de autoprotección no era débil, no necesitaba la ilusión que involucraría monstruos en su cuerpo. Y la cuestión de capturar la propiedad de Ie-kan fue más sencilla de lo que Yuye imaginaba. Después de que Danzo se enteró de esto, se sentó en un estado de shock agonizante y dijo que asistiría a la reunión. Participaron todos los peces gordos del frente. Incluso si Danzo obtuviera el consentimiento de Akamichi y algún veterano Tnin. Pero hay dos personas que son más populares que él en primera línea. Ataques a Kumo y Tsunade, los dos tomaron la iniciativa al estar de acuerdo y más personas levantaron la mano en señal de acuerdo. Liderando directamente por un amplio margen, ayudó a Yuye a ganar los derechos de disposición de Ie-kan. Antes de que terminara la reunión, Danzo con rostro sombrío dijo. Suomao, no olvides lo que dijiste ese día. Sí. Ataque giró la cabeza y sonrió, creo que ya dije que siempre confiaré en mis alumnos. Aunque la expresión de Danzo todavía no era buena, no dijo nada más. Ataques a Kumo encontró a Yuye que estaba esperando afuera y le contó el resultado. Te daré San Shinobi, el seguidor de sangre. Solo dale a Konoha una copia del informe de investigación sobre Scorch Stile más tarde. Siempre y cuando el informe no sea un gran problema, el pueblo estará bien. No haré demasiadas preguntas. Mirando a su alrededor mientras hablaba, susurró. ¿Cuándo se volvió tan buena la relación entre Tsunade y tú? Cuando hizo su declaración hace un momento, su actitud fue realmente firme. Yuye miró hacia otro lado. Tal vez creo que soy fácil de aprender. El profesor siempre agrada a un buen estudiante, sin mencionar el hecho de que tiene aproximadamente la misma edad que Nawaki. Ataques a Kumo estaba lleno de incredulidad, y luego dijo con una cara ligeramente sería. También he oído hablar de Nawaki, trata de no parecer demasiado distanciado de ella y lastimarla, pero no te acerques demasiado, podrías lastimarla. Acerca de ti. Ahora Tsunade obviamente transfiere parte de sus sentimientos sobre la pérdida de su hermano a Yuye, lo que de hecho puede darle a Tsunade algo de consuelo. Demasiado crudo puede herir fácilmente a las personas. Pero estar demasiado cerca también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, las personas interesadas pueden pensar que se trata de Uchiha con motivos ocultos. Por ejemplo, deje que Tsunade se hunda demasiado, espere a que el tiempo diluya el dolor de la muerte de su hermano y gire la cabeza para mirar a Yuye Ui. En resumen, no importa cuál sea, no es algo bueno para Yuye. Es por eso que Ataque Sakumo caí de manera inusual y un poco seria confesó a los estudiantes. Al ver a Yuye Mingbai, Ataque Sakumo le dio una palmada en el hombro. El país del viento no sabe qué hacer a continuación, tengo que vigilar en la frontera. Ya que quieres regresar, cuando llegue el momento, ayuda al maestro a ir a casa y ver, veamos. Ataque Sakumo está más preocupado por su familia cuando él está fuera. Kakashi era joven y la enfermedad de su esposa no sabía si sobreviviría hasta el final de la guerra. Yuye suspiró en su corazón cuando escuchó las palabras. Al principio, el maestro llegó primero al campo de batalla y ellos llegaron después. Durante este período, los tres visitaron la casa de ataque muchas veces. La condición de la madre de Kakashi tenía altibajos. Cuánto tiempo, ni siquiera el médico lo ha determinado. Además, la familia de ataque no está contenta y sus parientes no están en Konoha. Kashi pone todo su afecto y energía en Kakashi, no le importa mucho su propio trabajo duro y está feliz. Si Mio puede salir normalmente, tal vez pueda ayudar a cuidarla por un tiempo, pero es una lástima. Temprano la mañana siguiente, Yuya acompañó a Tsunade, además de dos asistentes médicos, y al cautivo a cura de regreso. Los cuatro regresaron primero a Misty Town. Orochimaru entendió el mensaje y se preparó para reunirse con anticipación. Es un inconveniente para él regresar ahora, ya sea por asuntos oficiales o privados con Yuye, pero tiene muchos materiales y propuestas que deben enviarse. Estos incluyen solicitudes de materiales, refuerzos de personal, etc. Cuando Tsunade y Orochimaru entregaron sus funciones, Yuga y Sassi finalmente encontró la oportunidad de dejar Orochimaru. Y Sassi obviamente tenía algo en mente y susurró. Yuye, ¿cuánto sabes sobre el oro Orochimaru? Yuye estaba desconcertado. ¿Qué pasa? Y Sassi miró a su alrededor con sospecha y su voz se volvió más suave. Bueno, sospecho que el maestro Orochimaru parece ser un poco así. Yuye. ¿Cuál? Y Sassi se sonrojó. Simplemente eso es todo. Levantó el dedo y lo dobló. Luego inmediatamente escondió sus dedos con sentimiento de culpa, como si acabara de revelar información increíble. Yuye se reclinó ligeramente hacia atrás, se tocó la barbilla con el pulgar. Cuéntame en detalle. Y Sassi estaba actuando como una pequeña nuera en ese momento. Simplemente, él es el más cercano, siempre mirándome fijamente. Me pregunta todos los días qué comí y qué bebí. Lo que es más exagerado es que siempre sueño con él por la noche, luego al día siguiente me preguntó si sentía alguna molestia. Cuanto más hablaba, más avergonzado se sentía. ¿Tú, crees que sería mejor para mí solicitar el traslado a la primera línea? ¿Regresar y traerme? Yuye frunció ligeramente los labios y ocultó su sonrisa. ¿Entonces te has sentido mal recientemente? Y Sassi frunció el ceño. Recientemente, parece un poco de ensueño, y a veces siempre siento que alguien me está espiando desde la oscuridad. Yuye le dio una palmada en el hombro y dijo. Entonces, como anciano, si descubres que tu mentalidad es incorrecta, ¿no es normal preguntar? Y Sassi sintió vacilante, pero aún sentía que algo andaba mal. Después de que Orochimaru le dio la información a Tsunade, encontró a Yuye. Solía ir directo al grano y le entregó el cuaderno de la noche real. Pájaro enjaulado, mi registro de investigación está aquí, pero aún no está terminado, es más complicado de lo que imaginaba. Yuye abrió el cuaderno y echó algunas miradas, sintiendo pena por Isassi. Orochimaru utilizó todos los medios para estudiar los efectos negativos de Kajet Vird. Dale medicinas, observa en secreto, extrae sangre, prueba chakra y confunde a Isassi con ilusiones por la noche para obtener sentimientos reales. Isassi, sin darse cuenta. Orochimaru esta vez fue más un registro de observación que un estudio. En las notas, enumeró en detalle la diferencia de perspectiva entre los ojos blancos de la sucursal Kajet Vird y los ojos blancos de la casa de Son. Y los conceptos básicos de cómo funciona Kajet Vird. Orochimaru agregó. Lo que es seguro ahora es que curse Mark. Kajet Vird no sólo está grabado en el cuerpo, sino que también parece tener restricciones en el alma. Se puede decir que el alma de la casa sucursal también es una rama. Casa hasta la muerte. Este método, incluso Orochimaru lo encuentra escandaloso. De hecho, la misma familia hizo que la mayoría de los miembros de la casa filial se convirtieran en sirvientes o incluso sirvientes hasta su muerte. Cuando supo por primera vez que el objeto de investigación era Yuga y Isassi, probablemente entendió los pensamientos de Yuji. Está Yuga mío al lado de Yuya, y Orochimaru lo sabe. Quiero venir a Yuye a estudiar Kajet Vird porque quiero darle a la pequeña niña de la familia Yuga un futuro libre. Incluso si hacerlo va en contra de los intereses de la familia más rica de la aldea, Orochimaru no es alguien que siga las reglas. Al mismo tiempo, algo tan difícil puede mostrar su valor y darle un favor a Yoruichi. Orochimaru pensó por un momento y continuó. Para comprender completamente la estructura de la parte del alma de Kajet Vird, necesito mucho tiempo aquí, pero si puedes encontrar a alguien que me ayude, puede ser de gran ayuda para la investigación. Yuye guardó el cuaderno. ¿O? ¿Quién? Orochimaru dijo. Katodan. Katodan, Konoha Jinin. La misma generación que Tsunade y otros, antes tenía cierta reputación en el departamento de inteligencia de primera línea. Su especialidad técnica de espiritualización es un raro ninjutsu de alma de nivel S. Orochimaru dejó que Yuye contactara porque Kajet Vird está relacionado con el reino del alma, y la técnica de espiritualización es extremadamente aplicable y práctica en el reino del alma. Si puedes encontrar ayuda u obtener información clave sobre la técnica espiritual, puedes acelerar la investigación de Orochimaru sobre Kajet Vird. Estas son todas las noticias obtenidas por Yuye antes de regresar. Su impresión de Katodan sigue siendo la identidad del primer amor de Tsunade en el libro original. Como segundo destinatario del collar de Tsunade, Katodan murió trágicamente en el campo de batalla con sus órganos internos vaciados. Tsunade no pudo ser tratada en el lugar, y la muerte de su hermano menor Nawaki no hace mucho, las dos crisis emocionales abrumaron a Tsunade, haciéndola sufrir de fobia a la sangre como ninja médico. En el camino de regreso, Yuye llamó a un costado y preguntó algunas palabras sobre Duan. Los ninjas médicos pueden hablar de esto fácilmente. La relación entre Katodan-senpai y Tsunade-sama, es un estudiante del mismo grado. Se dice que también es un genio. Se ve muy guapo. He oído que parece que antes eran un poco interesantes. Ahora la línea del frente no está tan tensa por el momento y el departamento de inteligencia tiene menos trabajo. Se estima que el mayor Duan regresará en unos días. Yuye inició la conversación y siguió recopilando inteligencia en ocho trigramas. Ahora Katodan y Tsunade no son pareja, solo son colegas y amigos. Realmente se unieron, probablemente después de que Tsunade propuso el equipo médico ninja de cuatro personas, definitivamente hubo muy pocas personas que apoyaron a Tsunade, y Tsunade los consideró confidentes, y luego la relación se fue calentando gradualmente, pero ahora, la propuesta de Tsunade todavía no es presentado formalmente. Las voces de los ocho trigramas eran muy bajas y no se atrevieron a tardar demasiado, después de todo, teníamos que tomar en consideración las emociones de Tsunade. Al ver a Tsunade mirando con duda, todos se apresuraron a seguir su camino en silencio. Dos días y medio después, Konoha estaba a la vista. Al ver el pueblo familiar, la gente cansada de la guerra dio un suspiro de alivio. Maestro Yuye, volvamos a la vida primero. Los ninjas médicos deben presentar el informe de regreso del departamento de logística, así como el prisionero de guerra escoltado Uyekan. También deben realizar los trámites, confirmar su entidad y confirmar la información que obtuvieron de ella antes. En el camino de regreso, para evitar que Uyekan causara problemas, lo despidió aturdido. Tsunade agitó los brazos en ese momento. Ve a presentarte a trabajar y yo no iré al lado del maestro. Miró a Yuye y vio que él no respondió, así que se fue sola. Ella, que ha estado reprimida durante mucho tiempo, necesita realmente relajarse y dejarse llevar. Tsunade entra al azar a un hotel y comienza a emborracharse. Los ninjas médicos miraron a Yuide, mostrando la misma mirada de Tsunade hace un momento, esperando que Yuye pudiera ir con él. Yuye negó levemente con la cabeza. Todavía tengo algo con lo que lidiar, déjala callar un rato. Tsunade obviamente está apegado a él recientemente, no tiene otros sentimientos, solo siente que está a su lado, al menos no perderá el control de sus emociones. Pero Yuye no quería y no le gustaba aprovechar la situación para meterse en algo, simplemente haga clic en él. Sería mejor para todos dejar en paz a Tsunade. Después de despedirse del equipo, Yuye no regresó a casa. No sabe mucho sobre la familia Uchiha y el único compañero de clase es Uchiha Xiangyan, pero tampoco regresó del campo de batalla ni wagakure. Caminó hasta la casa de ataque por el camino que recordaba. Las calles que alguna vez fueron bulliciosas a ambos lados ahora están desiertas. Ya sea porque no hay suficientes ninjas para gastar o porque hay familiares y amigos en el campo de batalla. Los molinos de viento que mucha gente cuelga junto a las ventanas ya no giran. Lo mismo ocurre con la familia Ataque. El molino de viento de ese dormitorio, que sobresalía del hueco junto a la ventana, ha sido arrastrado por la lluvia y se ha podrido. La puerta estaba abierta y en el enorme patio, un niño delgado y de cabello blanco estaba sentado solo en el césped, mirando al cielo aturdido, junto a sus manitas desordenadas. Había un cuchillo corto de madera, el filo del cuchillo de madera. Estaba cubierto con jugo de hierba seca de color verde claro. No fue hasta que Yuye se acercó que el niño de menos de tres años volvió en sí y miró fijamente a la persona que venía. Ni vigilado ni cercano. Yuye se puso en cuclillas a su lado, a punto de preguntar, pero al ver la habitación interior vacía, que había estado desatendida durante mucho tiempo, no preguntó. Enganchó las manos sucias del niño. Kakashi, ¿todavía me conoces? Kakashi tenía menos de un año cuando se fue. El resultado fue obvio, Kakashi sacudió la cabeza tontamente. Yuye se puso de pie y se arremangó. Soy alumno de tu padre. Los ojos de Kakashi parecieron iluminarse. Yuye recogió el trapeador en la entrada, roció ligeramente un poco de váter estilo chakra en el interior y comenzó a limpiar. Él preguntó, ¿quién suele venir a cuidarte? Los niños del ocaje maduran precozmente, pero es poco probable que los niños mayores de dos años puedan vivir de forma independiente. Kakashi parecía un poco aturdido y Yuye preguntó algunas palabras, pero no hubo respuesta. Es solo que después de que Yuye lo hizo por un tiempo, Kakashi respondió con acciones. Caminó tambaleante y se subió al banco para lavar platos como Yuye. Al ver que no estaba dispuesto a hablar, Yuye simplemente no hizo más preguntas. Por la noche vino alguien de la familia de ataque. En la puerta, un hombre con una pierna coja y un brazo roto sostenía una lonchera en la mano sana y miraba hacia la puerta. Vio la figura de Uchiha Yuya a lo lejos, pero no estaba seguro de quién era. No fue hasta que Yuye salió que el hombre lo miró dos veces antes de apenas reconocerlo. ¿Es Yuye? Yuye le parecía familiar al hombre, pero debería haberlo conocido recién, no estar familiarizado con él. Él asintió y conversó con el hombre por unas palabras antes de descubrir lo que pasó con la casa de ataque. La madre de Kakashi falleció hace dos meses. La familia ataque no es muy joven y las habilidades con la espada de la familia son demasiado talentosas. A excepción de los tres miembros de la familia de ataques Akumo, otros parientes perdieron el contacto hace mucho tiempo o abandonaron Konoha para iniciar un negocio. Yataque Sakumo estaba realizando una misión secreta en la línea del frente, por lo que con respecto a la responsabilidad de Kakashi de criar a Kakashi, había un problema con los procedimientos de la aldea. Kakashi no cumple con los requisitos de los huérfanos ni con las condiciones de pensión de los ninjas fallecidos, y solo puede ser tratado como una familia normal, es decir, sin interferencias. El pueblo no logró encontrar una solución. Al final, los antiguos compañeros de ataque no pudieron verlo y vinieron a cuidarlo un rato todos los días. Pero la razón por la que estas personas pueden cuidar de ellos es porque quedaron discapacitados debido a sus primeras misiones y no pudieron ir al frente, por lo que su capacidad para cuidarlos es bastante limitada, y solo pueden asegurarse de que Kakashi lo haga. No morir de hambre ni enfermarse. A la familia Ataque no le falta dinero, pero no es realista esperar que Kakashi, que tiene más de dos años, compre comida y ropa él solo. Camina durante dos meses. Yuie pensó en la petición del maestro antes de regresar y miró con indiferencia la roca o Kage en la distancia. Dos meses son noticias suficientes para ir y venir decenas de veces al frente. Pero la maestra no lo supo hasta ahora y le pidió que regresara y lo cuidara. Se sentaron a salvo en el edificio o Kage porque no pudieron encontrar a Ataque Sakumo. ¿O tiene miedo de afectar el estado de ánimo de Ataque Sakumo y el cuchillo es inestable? ¿O en su opinión esto no es un asunto importante? Yuie no entendió y no pudo adivinar. Recuperó el sentido y ahora que confirmó la identidad del hombre, le entregó el vento a Kakashi. Dentro del vento hay leche caliente y complementos alimenticios que son convenientes para que coman los niños. Se puede ver que la familia del hombre es muy cuidadosa. Eso fue todo lo que pudieron hacer, pero no fue suficiente para Kakashi. Yuie Dao. Antes de que regrese el maestro, lo llevaré a vivir con Uchiha. El hombre se sintió muy aliviado, pero su rostro mostraba vergüenza. Miró a Kakashi y arrastró a Yoruichi para alejarse cojeando. Luego suspiró y dijo. Puedes hacer esto hasta este punto, lo que demuestra que Shuomao efectivamente confiscó al estudiante equivocado, pero también tuvimos la idea de una adopción temporal. Aunque las condiciones de nuestra familia son un poco malas, todavía podemos aguantar por un corto tiempo, principalmente porque. ¿Sabes cuando me enteré de la muerte de su madre? El hombre cambió de tema, se humedeció los labios y sacó un cigarrillo arrugado del bolsillo. En medio del humo brumoso, pareció sentirse un poco aliviado. Miró a Kakashi desde la distancia, con los ojos llenos de angustia, su madre ha estado mal de salud y Sakumo no pudo regresar de la línea del frente. Pensé que en ese momento haría calor y frío, y tenía miedo de que su madre y su hijo no pudieran soportarlo, así que decidí venir a ver. Cuando la vi, ella, ya apesta. Parece que se cayó mientras cerraba la ventana y no se volvió a levantar. Kakashi no lloró ni se quejó. Se sentó a su lado con su habitual leche en polvo y pan. Lo sé, quería darle algo de comer a su madre, así que así lo pensó. El hombre respiró hondo, su respiración temblaba. Se quedó mirando fijamente y se frotó vigorosamente el centro de las cejas con la mano que sostenía el cigarrillo, tratando de controlar sus emociones. De todos modos, después de que conseguí que algunas personas la enterraran, le mentí a Kakashi diciéndole que estábamos jugando al escondite. G, el hijo de Shuomao es muy inteligente. No podía engañarlo. Lloró con nosotros y dijo que le había devuelto a su madre. Solo puedo decir que su madre fue a buscar a Shuomao. Después de eso, le pedimos a la aldea que lo criara por un tiempo, pero Kakashi no estaba de acuerdo con nada. Mientras dijera esto, cerraría la puerta y no saldría, y no comería en un ataque de enojo. Olfateó y se secó los ojos como si nada hubiera pasado. Lo siento, hace viento. Yuye miró al cielo despejado y asintió en consecuencia. Justo cuando el hombre estaba a punto de decir algo más, Kakashi tropezó y miró a Yuye. ¿De verdad eres Uchiha Yuye? Había escuchado este nombre muchas veces de boca de su madre. Eso es lo que mi madre escuchó de mi padre muchas veces. Yuye lo miró. Lo soy. Kakashi se preguntó. ¿Pero, no estás peleando una guerra? Yuye negó levemente con la cabeza. Vuelve un rato y descansa. Kakashi tiró de las perneras de su pantalón y dijo expectante. Entonces, cuando descanses, ¿puedes llevarme a buscar a mi padre? Mamá se fue, pero mi madre dijo antes que si desaparece, irá a buscar a mi padre. Yuye asintió lentamente. Bueno, te llevaré a buscarlo. Sacó a Kakashi de la casa de ataque sin problemas, pero Yuye no estaba de buen humor. Al principio, se sintió vagamente aliviado cuando regresó a la aldea, pero ahora se puso serio. Entre todas las aldeas ninja, Konoha ya cuenta con una infraestructura y un bienestar relativamente buenos, pero un buen entorno no significa una buena ejecución. En tiempos de paz, todo tipo de cosas como esta quedaban ocultas por la prosperidad, hasta que con la llegada de la guerra, la hoja de parra de Konoha se desató. Y Konoha ya es así, ¿qué pasa con otras aldeas ninja? De hecho, el mundo ninja está deformado. Con muchos pensamientos, Yuye llevó a Kakashi a caminar por la calle una y otra vez. No tiene mucha experiencia en la crianza de niños, pero sabe que los niños están llenos de energía, pueden jugar sin velocidad y pueden quedarse dormidos inmediatamente cuando están cansados. Aunque Kakashi no tenía la intención de jugar, estaba realmente cansado de solo caminar todo el camino. Al verlo bostezar, Yuye se arrodilló y lo cargó sobre su espalda. Después de que no hubo movimiento detrás de él, se giró y caminó hacia la casa de Uchiha. En ese momento, ya estaba oscuro durante mucho tiempo. En ese momento, la familia Uchiha no se había mudado a las afueras de la aldea, pero con el estilo de Uchiha de tratar con la gente, donde quiera que estuviera, era parcial. La calle cerca de la casa de Uchiha está más desierta que otros lugares. La mayoría de los únicos comerciantes son miembros periféricos de la familia con sangre Uchiha. Alguien vio a Yuye regresar y quiso saludar, pero Yuye simplemente negó con la cabeza. Al ver al niño con el pelo blanco y espinoso detrás de él, todos asintieron entendiendo y dejaron de molestarlo. Los miembros de la familia Uchiha que no se han convertido en ninjas en realidad no son muy diferentes en temperamento de otras familias, e incluso porque hay un grupo de maestros ninja arrogantes en la familia, la mayoría de ellos parecen ser bastante amables. Yuye parecía llevar una bomba de tiempo y se preparaba cuidadosamente para abrir la puerta. Los hombros de la espalda estaban mojados, el pequeño probablemente babeaba mientras dormía. Como resultado, estaba abriendo la puerta cuando hubo movimiento detrás de él. Al verlo darse la vuelta, Kakashi hundió la cabeza en su hombro, se secó los ojos y dijo con voz apagada. ¿Es esta tu casa? Yuye asintió. ¿Será tu hogar a partir de ahora? Familia. Kakashi estaba aturdido, aturdido. Después de que Yuye limpió la casa polvorienta, Kakashi finalmente no pudo soportarlo más y se quedó dormido. ¿Antes, no dormías? Yuye miró las manchas de agua en sus hombros por el rabillo del ojo y suspiró. No había té en casa, así que hirvió una olla de agua caliente, encendió el sharingan e hizo la tarea diaria de Yu Gongyi-san en la silenciosa luna Hyugouyu. Poco después, alguien llamó con fuerza a la puerta. El regreso de Yuya no fue alarmante, pero desde que entró en Konoha, un pequeño número de miembros de Uchiha que se quedaron en el departamento de seguridad de Konoha lo descubrieron. Rápidamente también se conoció la noticia de su regreso a la familia. Las personas que estaban afuera de la puerta parecían estar seguras de que había alguien adentro, pero al ver que no hubo respuesta, abrieron la puerta. La persona afuera de la puerta estaba de lado, dejando a Yuye con una cara medio orgullosa. El maestro patriarca te llama, ven aquí. Uchiha Goyun miró a Uchiha Yuye adentro por el rabillo del ojo. Como fuerza que queda en la aldea, no son muy sensibles a la línea del frente. Pero también escuché sobre este genio Uchiha designado por el semidios del mundo ninja desde el principio, y gradualmente se ha convertido en una figura destacada en la primera línea desde entonces. Como Uchiha, Uchiha Goyun es muy sensible a este nombre. ¿Por qué detrás del Uchiha Genius, no significa que otros Uchiha son mediocres? Además, la conexión entre Uchiha Yuye y la familia nunca ha sido estrecha, e incluso Uchiha Xianggyan tiene amigos en la familia, y él. Obviamente, él era solo un joven al que nadie le importaba antes, y desde el principio no alcanzó el nombre de genio. Si no fuera por la repentina explosión de la graduación, si no fuera por un buen maestro. Pensó Uchiha Uoyun, habían pasado unos segundos. Pero Uchiha Yuye adentro no parecía tener ningún plan de levantarse, e incluso, después de mirarlo, no volvió a mirarlo. Antes de eso, estaba la nube de fuego Uchiha que era desconocida, y ahora la ira está aumentando. ¿Como familia Jinin, cuando experimentaste tales desaires? Pero pensando en la explicación del patriarca, apretó los dientes y se contuvo. Uchiha Yuye, presta atención a tu identidad. Yuye frunció el ceño, miró a Kakashi que no estaba despierto en la habitación, se volvió y dijo con indiferencia. ¡Piérdete! Uchiha Uoyun se rió enojado. ¡Qué joven tan rebelde! La mayoría de los Uchiha siempre han sido de mal genio y nunca emitirán un pitido si pueden hacerlo. Levantó su mano hacia atrás, la mano que sacó el sable ya sostenía la empuñadura, y sus ojos se abrieron como platos sangouyu. Sin embargo, el mango del cuchillo que tenía a su alcance desapareció repentinamente. El mundo que lo rodeaba parecía alejarse de él, el sonido, la luz, incluso el aire, todo lo abandonó. Se agarró el cuello, intentando recuperar el aliento por un momento. Pero la sensación de desapego del mundo es mucho más rápida de lo que imaginaba. Uchiha Uoyun se sintió abrumado, se arrodilló en el suelo, trató de levantar la cabeza y vio a la pareja de indiferentes Ergouyu Sharingan. ¿Por qué Ergouyu será tan fuerte? La supresión del poder de los alumnos es el sentimiento más profundo de ser una élite Uchiha. Según el juicio de Uchiha Uoyun, si el oponente quiere matar en este momento, solo necesita usar la ilusión nuevamente y su cuerpo no tendrá resistencia en el mundo real. Este es Uchiha, este es Sharingan. Nunca mires a Uchiha a los ojos cuando estés uno a uno. De lo contrario, Sharingan magnificará la brecha de fuerza entre el enemigo y el enemigo sin límite, controlando las vidas de los demás como un dios. Sin mencionar seguir mirando esos ojos imprudentemente. Ahora Uchiha Uoyun se arrepiente. No debería estar mirando hacia arriba. Su visión se oscureció y finalmente se desmayó. La noticia de que Uchiha Uoyun se desmayó y fue arrojado por la puerta se extendió rápidamente por toda la familia. El pequeño patio de Uchiha Yuye, una vez en ruinas, pronto se convirtió en el centro de atención. Pero esta vez nadie se atrevió a intentarlo de nuevo. Una cosa es estar molesto en secreto, pero otra muy distinta es ser humillado al ser expulsado por los jóvenes. Pero cuando a Uchiha le dolía la cabeza sobre cómo preparar la comida para Kakashi, alguien volvió a visitarlo. Esta vez, fue el patriarca Uchiha Hindai quien llamó a la puerta en persona. Habiendo pasado su mejor momento, el anciano Uchiha Hindai llegó solo y llamó débilmente a la puerta como un anciano común y corriente. Después de recibir la respuesta, Hindai entró y vio a Kakashi de un vistazo. Se sorprendió y luego adivinó su identidad. Este es el hijo de Colmillo Blanco, ¿verdad? Yuye respondió. Por cierto, cuídame. Hindai no sabía el motivo, pero no preguntó mucho. Se dio cuenta del enredo de Yuye y dijo con una sonrisa. Los niños realmente necesitan prestar atención a la comida. Bueno, recientemente hay un niño de su edad en el clan. Formó el sello tranquilamente, pero a una velocidad extremadamente rápida. Técnica de invocación. El gordo gato naranja salió del humo blanco y bostezó perezosamente. La familia Uchiha y los gatos ninja tienen contratos de generación en generación. Al mismo tiempo, los gatos ninja no se esconden del mundo como los tres lugares sagrados y ocasionalmente hacen negocios en la sociedad humana. Hindai sacó un pequeño pescado seco de su puño y se lo entregó al gato naranja y le dio unas palmaditas en la cabeza. Ve a la casa de Obito y pídeles que envíen algo de comida para los niños y que consigan algo de ropa. Uchiha Yuye frunció levemente el ceño. Cuidar a los niños es probablemente el mayor problema que ha encontrado recientemente además de Shouye. ¿Quién sabe lo que es encontrar un mapa en la cama después de despertarse y ayudar a limpiarte el trasero? Afortunadamente, Kakashi aprende rápido, al menos no tendrá problemas para cuidar de sí mismo en el futuro, lo contrario tendría que considerar contratar una niñera. Al ver esto, Hindai sonrió. Es cierto que al principio será muy rápido criar a un niño. ¿Te importa si el anciano se sienta un rato? Las cosas de Kakashi aún no habían llegado, por lo que Yuye no las ahuyentó. Sentado en el patio, Hindai se golpeó las piernas, lamentando ser viejo e inútil. Si no fuera por la velocidad del sellado del viejo en este momento, Yuye realmente le habría creído. Hindai conversó con Kakashi, desde el tema de los niños hasta la escuela ninja. Se dice que la voluntad del fuego es la voluntad del fuego, y ahora las raíces de la voluntad del fuego han sido enviadas al campo de batalla como leña. Hay muchas quejas en la escuela. Al principio, a excepción de los ninjas, Konoha no era tan animada. En los últimos diez años, Muye se ha convertido en un hogar, no es porque nuestro Muye es estable, próspero, pacífico y fuerte. ¿Qué edad tienen ahora sus hijos además de Kakashi? Después de ir al campo de batalla, no sé cuánto podrán regresar. Ruidoso, ahora hay mucho ruido allí. Uchiha Hindai se puso sentimental sin saber si era verdad o no. Originalmente, este incidente no tuvo nada que ver con la familia Uchiha. Pero ¿quién les permitió usar la excusa de la nueva versión de la técnica de los tres cuerpos para ingresar por la fuerza a la escuela ninja hace dos años, allanando el camino para la futura familia Uchiha? Desde el punto de vista de Yuide, el clan Uchiha obviamente malinterpretó su reputación. Pueden sentir que la responsabilidad de este asunto en sí es de la aldea, entonces, ¿qué tiene que ver con Uchiha? Sin embargo, no quieren pensar en la imagen de la aldea a los ojos de la gente común de Konoha y cuál es la imagen de la gente de alto nivel de la aldea. Uchiha Yuye no necesitaba preguntar sobre la información, pero sabía que alguien en la alta dirección de la aldea deliberadamente le lanzó ese viento maligno a la familia Uchiha. Todo lo que se necesita son algunos rumores falsos, como la señora Uchiha Xx acepta enviar estudiantes al frente. La familia Uchiha solo puede dar seguimiento al chivo expiatorio al que se enfrenta la escuela. Además, es difícil volver a quitárselo. Este autoproclamado viejo patriarca ha venido a pedir ayuda. Después de todo, ahora Uchiha tiene la mayor reputación entre el mundo exterior y el más próspero es Uchiha Yuye. Es más, la nueva versión de la escuela del material didáctico de la técnica de los tres cuerpos le dio a la familia Uchiha la oportunidad de ingresar a la escuela y no pudieron evitarlo. Como se mencionó en la respuesta del capítulo anterior, no abuses del protagonista, no juegues con la relación entre el héroe y la heroína es el concepto básico de este libro, o de mi libro personal escrito. Sin embargo, para los papeles secundarios, definitivamente no todo será hola a mí, hola a todos, pero los que siguen al protagonista deben ser cada vez mejores. Ja, cuando la gente envejece, tiende a ser prolija. Al ver que Yuye no respondió, Uchiha Hindai sonrió y dio un paso adelante con naturalidad. Cuando dijo esto, realmente quiso pedir ayuda. A juzgar por las noticias que recibió, la influencia actual de Uchiha Yuye es mucho más aterradora que las impresiones de muchas personas. El maestro es la segunda persona en Konoha después de Sarutobi Hiru-seni, aunque poderoso, también es accesible y servicial, lo que hace que ataques akumo sean muy importante en los corazones de muchos ninjas. Se dice que Tsunade y Uchiha Yuye también son amigos, y la identidad y popularidad de Tsunade, sin mencionar. Estos dos por sí solo son suficientes para que la mayoría de las personas dejen de lado sus prejuicios contra la palabra Uchiha cuando se enfrentan a Yuye. Es más, el propio nombre historial de Uchiha Yuye son suficientes para ser reconocido por la mayoría de los ninjas en primera línea. Mientras esté dispuesto a hablar en nombre de la familia Uchiha, la perturbación actual de la opinión pública será mucho menor. Incluso si es difícil erradicar la influencia de esta época entre los civiles, la mayoría de la gente la reconocerá en el nivel ninja. Las palabras de Uchiha Yuye, en el área de Konoha, sin saberlo, tienen más peso que las del patriarca de la dinastía Jin. Desafortunadamente, Uchiha Yuye no hizo comentarios sobre esto. Hindai decidió no seguir enredado en este sentido, sino que preguntó. ¿Qué opinas de Fugaku? Ahora que Uchiha Fugaku ha crecido, se le considera el mejor de la generación de Uchiha. Ya sea la gestión de relaciones dentro de la familia, como el poderoso Uchiha Yatsudai, todos reconocen a Uchiha Fugaku. En cuanto a las relaciones exteriores, Fugaku las maneja mejor que el Uchiha normal. También fue sugerencia de Fugaku proponer a Uchiha ingresar a la escuela el año pasado. Uchiha Hindai, como patriarca, estaría de acuerdo con este asunto, por lo que, naturalmente, reconoció a Fugaku hasta cierto punto. Yuye negó con la cabeza. Nunca presté atención. Pero Hindai dijo sorprendentemente. Fugaku, él no es apto para ser el patriarca. Hindai nunca le dijo esto a nadie más. Continuó. Como amigo, como líder, Fugaku puede ser confiable. Pero no tiene el talento para ser un patriarca. Se deja influenciar con demasiada facilidad por las opiniones de otras personas. Ni decisivo, ni despiadado, este es su tendón de Aquiles. Tacón. Yuye miró al patriarca. Este tipo, no está aquí para persuadirse a sí mismo de ser candidato a patriarca. Pero inesperadamente, Hindai lo miró y también negó con la cabeza. Por supuesto, tú tampoco eres apto. Yuye se rió entre dientes. ¿Qué pasa con mis defectos? No es tanto, es más bien gusto. Hindai miró a Okagerroke en la distancia, y luego a Yuye, sé que no te gusta Uchiha, al igual que no te gusta Konoha. Los ojos de Yuye parpadearon, pero no respondió. Aunque el zorro es viejo, sus ojos serán más crueles. Antes de regresar al pueblo, tuvo pensamientos de abandonar el pueblo, pero no fue demasiado fuerte. Quizás también quiera ver si el desarrollo de Minato realmente cambiará algo debido a sus propios cambios. Pero después de regresar a la aldea, o de ver el lado menos próspero de Konoha, era lo suficientemente obvio para que el viejo zorro lo viera. Hindai se puso de pie con las manos en las rodillas y suspiró con una sonrisa. Cuando la gente es mayor, siempre les gusta adivinar qué hay y qué no, para divertirse y no tener que tomar. Llévalo al corazón. En cuanto al futuro de la familia, solo se puede ver si el futuro de Fugaku es bueno o no. Ha mejorado. En cuanto a ti Yuye, sigue tu propio camino. Puede que la familia no te haya tratado favorablemente, pero a partir de hoy, te pondré por encima de Fugaku para todas las demás prioridades excepto los asuntos internos de la familia. Uchiha Uyun hizo guardia en la esquina del patio con el rostro oscuro. Desde que se difundió la vergonzosa noticia de ayer, ya no quería ni se atrevía a acercarse a ese monstruo. Después de que el patriarca salió con pasos pesados, Uoyun se quejó. ¿Cómo puede haber alguna razón para que el patriarca visite en persona? Además, no conoce este tipo la etiqueta de enviar ancianos. Uchiha Hindai no respondió y parecía estar pensando en algo. Uoyun lo siguió, enojado y desconcertado. ¿Por qué el patriarca lo valora? Mira a las personas con las que se ha hecho amigo, claramente está del lado de la aldea. Hindai se rió. Él no es una persona que cree en la voluntad del fuego. Las personas que no creen en la voluntad del fuego tienden a mantener la voluntad del fuego más que aquellos que fingen creer en la voluntad del fuego. Uoyun estaba confundido cuando lo escuchó y por un momento no supo si estaba elogiando a Uchiha Yuye o calumniándolo. Uchiha Hindai no sabe hasta dónde llegará Yuye, pero para la familia Uchiha, esta es una oportunidad. Una oportunidad de ser un poco escandaloso y fuera de Konoha. Este es un patrón que una persona como Fugaku nunca tuvo. Ya sea una bendición o una maldición, la dinastía Jin no lo sabe. Pero es mejor que poner todas tus esperanzas en Fugaku. Al pensar en esto, Hindai no pudo evitar sentirse triste. Cuando Uchiha Madara se escapó, también fue uno de los miembros que abogó firmemente por quedarse en la aldea. Porque estaban muy orgullosos en ese momento. Parece que todo el mundo ninja tiembla por la palabra Sharingan. Pero décadas después, la dinastía Jin quedó un poco atónita. El mundo ninja puede admirar Sharingan, pero no hay miedo ni temblor en absoluto. Resulta que a lo que tenían miedo era solo a Uchiha Madara. Hoy en día, la reputación de Uchiha se ha desvanecido, pero no se ha desvanecido. Pero ahora la generación no es tan buena como la generación anterior. Si el desempeño de Fugaku no es lo suficientemente bueno, si la próxima generación de Fugaku es peor, el mundo ninja reevaluará la palabra Uchiha. Señalas el cartel de Uchiha y te ríes. Entonces Uchiha, ¿eso es todo? Uchiha Hinda y nunca permitirá que esto suceda. Elegir Fugaku es apostar. Entonces, ¿por qué no apostar por Uchiha Hoya, por cierto? Incluso después de Fugaku, no hay ningún genio en la familia, pero al menos el Uchiha Yuye adulto demostrará una cosa. Puede que Uchiha ya no sea una familia rica, pero Uchiha, el prestigio durará para siempre. Cuando Hindai llegó aquí, estaba lleno de preocupaciones, pero después de la entrevista con Uchiha Yuye, sus pensamientos anteriores se volvieron más firmes y de repente se sintió relajado. El patio de Yuye está cerca de la periferia y, en este momento, se puede ver a las niñas deambulando por la calle. Al ver la apariencia de esa persona, Hindai pensó en ello e inmediatamente se volvió amable. Una vez más, como un anciano amable, dio un paso adelante y detuvo a los guardias Uchiha que querían ahuyentar a la niña. Hindai dijo amablemente. ¿Vienes a jugar con Yuye? Uzumaki Kusina no conoce la identidad del abuelo, pero al ver que hay gente siguiéndolo, debería tener algún estatus en Uchiha. En ese momento, el anciano era tan amable, lo que desconcertó a Kusina, que tenía cierta comprensión de Uchiha. Ella sintió aturdida. Sí. Escuché que Yuye ha vuelto, así que... Hindai miró a un ninja ambu escondido sin dejar rastro y dijo con una sonrisa. Entonces espera un minuto, enviaré a alguien para que lo llame. Si fuera otra persona, Hindai lo habría presentado directamente. Pero este era el Hinchriki de nueve colas, e incluso si él estuviera dispuesto a dejarla entrar, la aldea no estaría feliz. Kusina continuó asintiendo aturdida. Me pregunto si la aldea ha entendido mal a Uchiha, la familia Uchiha parece ser bastante accesible. Tú, Uchiha, no estás tan orgulloso como dicen los rumores. Después de ver a Yuide, Kusina volvió a mirar la espalda del anciano. Yuye sacudió levemente la cabeza. Adivinó vagamente algunas de las ideas del patriarca Hindai, pero no admitió nada. Como están dispuestos a dar privilegios y mostrar favores, lo siguiente es. En cuanto a la lejana noche del genocidio Uchiha, incluso sin el discurso de hoy de la dinastía Jin, no permitiría que la historia repitiera los mismos errores. Porque algunas personas no merecen morir. Yuye volvió a sus sentidos y notó que Kusina no había hablado por un tiempo, y giró la cabeza para mirar, estaba mirando a Kakashi con piernas cortas. Kusina arrancó el pelo blanco de la cabeza de Kakashi. Lo es. ¿Kakashi? Como persona del mismo pueblo y maestra de un buen amigo, Kusina también conocía a Takesakumo. Con el icónico cabello blanco y la forma en que era cercano a Yuye, Kusina adivinó la identidad de la otra parte. Kakashi apartó la mano de Kusina con insatisfacción, se cubrió la cabeza y corrió hacia el otro lado de la pierna de Yuya. No quería hablar con esta mujer. Yuye sonrió y solo dijo que lo llevaríamos temporalmente por unos días. En cuanto a más cosas, no hablar perturbó el buen humor de la chica hoy. Kusina está realmente de buen humor. Dios sabe cómo llegó aquí en los últimos dos años. Mi equipo está luchando contra Inuagakure y el equipo de mi amigo está luchando contra Sunagakure. Solo ella, o no, Mio y Mio se quedan en el pueblo y no pueden salir todavía. No tenía parientes en Konoha. Cuando recogieron a Konoha, solo estaba la abuela Mito como anciana del mismo clan. Pero hace mucho tiempo que no me llevo bien con la abuela Mito. Después de unos días, entregué a Hinchikiki y fallecí. No tiene parientes ni motivos, por lo que solo puede practicar la técnica de sellado dejada por la abuela Mito todos los días y practicar ninjutsu para pasar el tiempo. Lo único que espero con ansias es conocer la situación de mis amigos en primera línea. Ahora es difícil recuperar uno, y cuando me enteré, corrí de inmediato. Mio no sale a casa todos los días, ni siquiera tengo un compañero de juegos. Kusina se quejó con su amiga. Fui a la casa de Yuga varias veces para buscarla, pero ni siquiera me abrieron la puerta, diciendo que mi identidad es sensible. Mentirosa, ¿cómo me dejaste entrar antes? Incluso Kusina, que no conoce los detalles, puede ver que algo anda mal con la casa de Yuga. Pensando en Mio que no podía salir debido a la enfermedad y la lástima del uno por el otro, Kusina no pudo evitar suspirar. Al ver que Yuye parecía indiferente, dijo enojada. Mio era tan pegajosa contigo antes, ¿por qué no vas a verla? Yuye dijo. Soy igual que tú, no puedo entrar. El razonamiento es el mismo, pero Kusina todavía siente que una noche tan real está mal, dijo enojada. Entonces Mio cumplirá doce años la próxima semana, ¿lo sabías? Yuye asintió. Lo sé. Kusina dijo. Entonces ¿qué quieres decir? Yuye dijo. Dale una sorpresa. Kusina sospechaba. Ni siquiera puedes entrar, ¿cómo puedes sorprenderla? Dar regalos en la puerta no cuenta. Ese tipo definitivamente preferiría verte con sus propios ojos. Yuye negó con la cabeza. La sorpresa sigue siendo una sorpresa cuando lo dices. A Kusina le faltaba el aire y ahora sentía como si un gato le hubiera dañado el corazón a pesar de que ya tenía curiosidad. Pero Yuye no dijo nada, solo podía enojarse sola. Frente a Minato, ella también puede convertirse en Pepper. Pero ella no mostró su temperamento frente a Yuye. Cuando eran estudiantes, Yuye no solo era un amigo para ellos, sino también un medio maestro. Minato ha enviado cada vez menos cartas en los últimos meses. Se dice que Iwagakure no es fácil de jugar. La capacidad defensiva es demasiado fuerte. Si puedes vencerlo, puedes luchar contra él. Si no puedes vencerlo, puedes usar estilo tierra para crear una formación como un caparazón de tortuga. Escuché que su Nagakure es muy bueno usando veneno. ¿Cómo se compara con Rainshin o Vivillaje? Se dice que el semidios ninja también es un maestro en el uso de veneno. ¿Su Nagakure realmente envió Tile? ¿Veas al campo de batalla? ¿Cómo se ve ese One Tile? Los dos encontraron un restaurante de barbacoa y, después de sentarse, la boca de cocina no podía detenerse. Durante este periodo de tiempo, estuvo realmente asfixiada. Mientras hablaba, volvía a mirar a Yuye de vez en cuando. El examiguito se convirtió en un pez gordo sin presenciarlo. Mata a Rainshinobi, retírate del campo de batalla, atrapa a la bestia con cola y lucha contra el tercer casecaje. Siempre hace que la gente se sienta en trance e irreal. Claramente sigue siendo el mismo que antes, ya sea en la alimentación o en varios hábitos, no hay ningún cambio excepto que ha crecido un poco más. ¿Pero es un pez gordo? Kusina incluso escuchó a alguien llamándolo maestro Yuye en el camino. En comparación con los cambios de Yuye y Kiyue, lo que Kusina siente más real es Minato, quien está más estrechamente conectado con ella. Minato era Chenin hace dos años y ahora ha acumulado muchas hazañas militares y se dice que pronto será ascendido a Chenin. Inusuka Chou, quien era Chenin hace un año, ahora es un Chenin especial debido a su buen rastreo y secretos familiares. Incluso Uchiak Xiangyan, ese idiota, ha sido el mismo Chenin durante casi un año. Solo ella, o, Mio y Chenin. Aunque solo un título profesional y no representa fortaleza, siempre existe la sensación de quedarse atrás. Kusina estaba absorta en sus pensamientos. Yuye no era bueno para encontrar temas activamente, por lo que comió en silencio, solo ocasionalmente golpeando la manita de Kakashi que secretamente buscaba la barbacoa. Después de un almuerzo tranquilo, llegó una noticia explosiva del exterior. Rain Shinobi Villaje, el país de la lluvia, de repente declaró la guerra. Además, declararon la guerra a la Tierra del Fuego, la Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra al mismo tiempo, tres de las cinco grandes naciones. Incluso la Tierra del Hierro lo provocó. Luego de escuchar la noticia, los adultos en el restaurante asador se echaron a reír luego de permanecer atónitos por un largo tiempo. ¿Hay algo más ridículo que un país débil desafiando a tres países grandes al mismo tiempo? El miedo a Rain Shinobi Villaje entre las principales potencias solo está dirigido a Hans de Salamander. En cuanto a Rain Shinobi Villaje, en cuanto a la Tierra de la Lluvia, en su opinión, no es algo que se puede empujar con una bofetada. Pero después de que Kusina escuchó con gran interés, descubrió que el rostro de Yuya estaba un poco digno. Ella dijo con cautela. Yuya, ¿qué pasa? ¿Están equivocados? Desde el punto de vista de Kusina, la visión de un gran hombre en la primera línea del campo de batalla está definitivamente más cerca de la cruel verdad que la de una persona en la aldea que solo habla de la guerra como una conversación después de la cena. Yuya pensó por un momento. El reino de la lluvia tiene prisa esta vez. Si no hay una reacción exagerada, incluso si los tres no tomamos medidas contra el dainyo del reino de la lluvia, esos desertores y ninjas errantes lo harán sentir inseguro, así que es ridículo. Pero de hecho es un movimiento impotente. Cambio de tema. Además, esto no es bueno para nosotros. Konoha lucha en ambos bandos y ahora tiene ventaja contra Sunagakure. A continuación, mientras los refuerzos estén en dirección a Iwagakure, la situación de la batalla se puede controlar por completo. Sin embargo, si Rain Shinobi Villaje interviene, puede convertirse en un atolladero y arrastrar a las tres partes al agua. No puede derrotar a ningún aldea ninja, pero la existencia de ants de salamandra puede enfermar a cualquier aldea ninja. Por tanto, el atractivo de ants de la salamandra, o la firmeza de la guerra, afectará directamente al desarrollo de la próxima situación de batalla. Si solo está dando un espectáculo, entonces si paga más beneficios, Konoha aún puede mantener su victoria. Pero si realmente se enojó y quiso pelear, arrastre a las tres partes hacia abajo. Kusina entendió a medias y dijo. ¿Podemos cambiar el campo de batalla? ¿O unir fuerzas temporalmente para deshacernos de ese ants de la salamandra? Si no está aquí, Rain Shinobi Villaje no será una amenaza, ¿verdad? Yuye reflexionó, sacudió la cabeza y dijo. Transferir el campo de batalla no es tan fácil, depende de si el enemigo coopera o no. El lado débil definitivamente no abandonará esta agua turbia fácilmente. La variable Rain Shinobi Villaje es lo que esperan para ver. En cuanto al asentamiento de ants de la salamandra. El semidios del mundo ninja es muy fácil de resolver, por lo que no tendrá este título. En el libro original, ants de la salamandra parece tener un nombre vacío y no se ve ningún lugar fuerte. Pero la fuerza de un ninja no depende solo de cuantos ninjutsu brillantes y sucesores de sangre extraños conoce. La fuerza física de ants de la salamandra es mucho mayor que la de los tres barcos comandados por el reino de hierro, que es famoso por su habilidad física con la espada, que se puede ver desde madara. Su técnica body flicker puede impulsar grandes bestias de invocación al mismo tiempo, lo cual es aún más exclusivo. Sin mencionar un tanque de gasolina ambulante. Hoy en día, es muy difícil encontrar a alguien que pueda vencerlo sin ayuda de nadie, y deshacerse de él en una pelea grupal requiere un costo enorme, y al pagar este costo, debes preocuparte de que el enemigo se aproveche de ello. Entonces, ¿por qué es un desastre la segunda guerra ninja? ¿Las tres guerras mundiales ninja también son más caóticas? Es porque no hay ningún ninja que pueda abrumar a toda la era, el nivel superior de todos está en el mismo nivel, y la diferencia no será demasiada. Kusina miró aturdida a Yuide, y en este momento, las brechas irreales gradualmente se fueron aclarando. Mientras los forasteros todavía se burlaban, mientras los ninjas comunes todavía se lamentaban de cómo esto afectaría la misión, Yuie ya estaba pensando en el problema desde la perspectiva que pensaba que solo sería considerada por un pez gordo. Kusina bajó los ojos desolada y se tocó el vientre de forma antinatural. Realmente, la distancia entre ellos es cada vez mayor. Quizás solo haciendo un buen uso de la identidad de Hinchrik y pueda alcanzarles la espalda. Recomienda el libro de un amigo, si te gustan las aventuras de los cielos o Haki-chan, puedes leerlo, los resultados son muy buenos. En los días siguientes, Yuie estuvo ocupada día y noche. Durante el día, necesito hablar con Tsunade sobre la propuesta de preparación médica ninja y cómo lidiar con posibles objeciones. Después del final, debes traer a Kakashi y practicar. Incluso Yie-kan, que había sido enviado a su patio, no tuvo tiempo de estudiarlo, pero fue atado con el sello maldito de la aldea y arrojado al patio. Uno está en libertad y el otro está cautivo con Kakashi. Además, es para leer la colección interna de la familia. Estilo de fuego de nivel superior, habilidades físicas, experiencia en habilidades del alumno. Incluyendo aquellos relacionados con la técnica de invocación del clan gato ninja y demás. El patriarca Hindai hizo lo que dijo y no le ocultó ninguna información interna. Aunque había otras voces en Uchiha, todas fueron reprimidas por Hindai. Pero a juzgar por su fuerza, mejorar su fuerza era la segunda prioridad, principalmente porque quería darle a Mio un regalo de cumpleaños diferente. Yie conversó con Kusina en ese momento y dijo que la sorpresa no fue superficial. Al regresar esta vez, su mayor objetivo es resolver el problema de Mio. Es verdad, no estoy acostumbrado. Yie se levantó temprano y estudió un rato, luego suspiró. Mio y Kiyue han estado a mi lado desde que era niña, pero todavía no siento nada. Al no haber visto a Mio durante dos años, le tomó mucho tiempo acostumbrarse. Ahora Kiyue también permanece en primera línea y quiere abrirse paso. Miró a Kakashi que corría por el patio con una espada de madera en la mano. En la habitación donde estaba, Iekan agarró el marco de la ventana y trató de mirarlo fijamente hasta la muerte. Es muy molesto. Afortunadamente, después del desayuno, Yuye se sintió aliviado. Cuando Tsunade entró por la puerta, vio gallinas volando por el patio. Era raro para ella ver el rostro de Yuye lleno de impotencia y su estado de ánimo mejoró mucho. Vamos, la reunión comienza a las 10 en punto, primero tenemos que prepararnos. Con la declaración de guerra en el reino de la lluvia hace unos días, la línea del frente tuvo un poco de tiempo para respirar. Ahora la mayor parte de la tensión está en el trabajo de disputa internacional. El reino de la lluvia insiste en una compensación de los tres países, además de buscar ayuda de otros países débiles, incluidos el reino del trueno y el reino del agua, que no han hecho mucho movimiento. El resultado puede ser chocar contra paredes por todas partes, pero el proceso debe continuar. Especialmente si el reino del trueno y el reino del agua sienten que este lugar hará que la nación del fuego pierda más y financiarán en secreto uno o dos. Por lo tanto, por el momento, muchas personas de la primera línea han regresado o descansado, o discutido el próximo movimiento con la nación del fuego. En primera línea, frente a su nagakure, Konoha tiene a Akamichi Takekase y Orochimaru a cargo por el momento. El lado de Iwagakure es relativamente inseparable y hay un poco menos de personas que regresan. El pueblo celebró una reunión con este propósito. Las discusiones en la reunión incluyeron todos los temas relacionados con la guerra. Organizado por el tercero Kage Sarutobi Hirusen, los asesores mayores, otros jefes de clan, representantes de los enviados de la nación del fuego, etc., todos tienen derecho a voto. Al contrario, Junin no es tan importante en este encuentro. Tsunade ha reunido a tres Junin médicos y casi veinte Junin médicos, listos para plantear formalmente la cuestión de la configuración del escuadrón médico ninja y el curso intensivo en la reunión de hoy. Hay muchos aspectos de las reformas médicas relacionadas con los ninjas. Sin embargo, después de la discusión, es más útil para la situación actual y es más probable que se apruebe al permitir que los ninjas médicos participen en el escuadrón de combate y formar un curso intensivo temporal de ninjas médicos. Esta vez debemos tener éxito. Tsunade había mencionado esto más de una vez, pero no lo tomaron en serio. Ahora que Nawaki está muerta, al mismo tiempo, también ha sido testigo de demasiados ejemplos en el campo de batalla en los que perdió la vida o arruinó su carrera porque se perdió el tiempo dorado de rescate porque no había ninjas médicos a su lado. Todo hizo de esto una obsesión que Tsunade no podía esperar para completar. Al acercarse a la sala de reuniones, Tsunade estaba inusualmente nerviosa. Se detuvo un momento frente a la puerta, respiró hondo y abrió la puerta. Yuie lo siguió, apareciendo como el segundo proponente. Comparado con Tsunade, su presión es sin duda mucho menor. Después de entrar por la puerta, la reunión ya ha comenzado por un rato. El tema que se está discutiendo es sobre el equipo de transporte de Land of Fire. Parece estar hablando del problema de la antigua flota, pero en realidad le está insinuando al enviado de la Nación del Fuego porque los alimentos, los artículos de hierro y las medicinas se han vuelto menos recientes. Sin embargo, el enviado de la Nación del Fuego permaneció inexpresivo, fingiendo no escucharlo. Yuie sacudió la cabeza y miró la escena de la reunión. Sentados debajo, hay muchos ninjas familiares en dirección a Sandy Shinobi. Asimismo, también vio a Kato Dan. El apuesto joven de largo cabello blanco plateado asintió cortésmente cuando vio entrar a Tsunade. Y tercera generación, que presidió la reunión, tiene más conocidos. Cuando Yuie miró, encontró tres ojos que pasaban por alto a Tsunade y caían sobre él. Uchiha Hindai, patriarca Uchiha no hace falta decirlo. Los otros dos, uno es Yuga Saimon, el agente de la familia Yuga. Al ver los ojos de Yuya, Yuga Saimon giró la cabeza con cara fría. Si quieres decir que lo más problemático para ella en los últimos dos años es Yuga Mio. Los dos años de cultivo de Yuga Mio, en los que no deben entrar extraños, han mejorado rápidamente su fuerza, e incluso ella no se atreve a derrotarla a la ligera. Tal talento debe ser un genio en las últimas generaciones de la familia Yuga, incluso sin precedentes. Entonces, incluso si Yuga Mio la repeliera a ella y a la familia de Yuga nuevamente, Yuga Saimon todavía no podía decidirse a organizar Kajet Bird para Mio directamente e irrumpir en la sucursal. Y la razón por la que Yuga Mio es un dolor de cabeza para ella es Uchiha Oya. Las únicas dos conversaciones que tuvo con Mio en los últimos dos años terminaron en desacuerdo sobre la mención de Uchiha Oya. ¿Estás bromeando, el futuro patriarca de la familia Yuga? ¿Cómo es posible casarse con Uchiha? ¿Quién no sabe que Uchiha Yuya Jinjin ya es el pilar de la familia Uchiha? Originalmente eran dos familias en competencia y el futuro líder se casaría. ¿No es esto una fusión? Incluso si ella muere, es imposible estar de acuerdo. La otra persona es Shimura Dance. El ninjutsu médico tiene efectos milagrosos en el tratamiento del trauma. Aunque Danzo no se ha recuperado mucho, apenas puede caminar. Para estar seguro, vino aquí en silla de ruedas, con ninjas médicos protegiéndolo. Después de encontrarse con la mirada de Yuide, Danzo se alejó con indiferencia. Yuye frunció levemente el ceño. Shimura Dance, algo ha cambiado. Y su ojo derecho estaba vendado. Yuye no recordaba que Danzo se lastimara el ojo derecho. Aunque la distancia de percepción de Yuye no es suficiente, puede adivinar qué hay debajo del vendaje. Sharingan de Uchiha Kagami. La reunión finalmente pasó al segundo tema, el turno de Tsunade. Punto. Para resumir lo anterior, la tasa de supervivencia se puede aumentar en al menos un 30% y la discapacidad se puede reducir en más del 50% cuando el ninja médico está con el equipo. La reforma del establecimiento de ninjas médicos y el entrenamiento intensivo es imperativa, lo anterior. Tsunade se sentó y las discusiones continuaron. Todos los ninjas presentes asintieron. Sin embargo, por encima de la toma real de decisiones, no hay olas. Los temas para la reunión se entregaron con anticipación, por lo que Tirt Generation y otros conocieron los temas desde el principio y los discutieron brevemente, para no tener prisa durante las discusiones formales y poder dar las respuestas que mejor se adaptarán a sus necesidades. Intereses. Yuye miró el puño fuertemente cerrado de Tsunade, luego al enviado del Reino del Fuego con los ojos cerrados sobre él y suspiró levemente en su corazón. Tsunade ha pensado en todo para la tasa de éxito al aprobar, pero no ha pensado en una sola cosa. Los intereses de la Nación del Fuego. Yuye mencionó una vez que Tsunade hizo todo lo posible para explicar más funciones adicionales de los ninjas médicos. Por ejemplo, se espera que un excelente ninjutsu médico reduzca la posibilidad de enfermedades intratables y aumente la esperanza de vida promedio, y esto debe estar garantizado con mucha experiencia clínica sangriente en el campo de batalla. Pero Tsunade no lo aceptó, porque estaba demasiado lejos y fuera de tema, lo que quería era reducir las bajas en la guerra. Desde entonces, Yuye supo que este camino era un callejón sin salida. La razón es que los Konoha Shinobi tienen una percepción errónea de su propio posicionamiento. Sienten que son los pilares de la Nación del Fuego y son colaboradores cercanos de la Nación del Fuego. Todos en el pueblo se aman como amigos y son héroes en el campo de batalla. Así se ven ellos mismos. Pero desde la perspectiva de la Nación del Fuego, ¿qué es un ninja? La propuesta de Tsunade es buena, pero también hay que considerar la situación real. Es una época de guerra y no tenemos suficiente tiempo ni energía para formar un nuevo sistema y dejar que todos se adapten a él. Siguiente tema. Tercera generación tocó su pipa para indicar que la reunión continuará. Tsunade se levantó abruptamente, mirando a su maestro con asombro. Ahora los países no han entrado completamente en el caos, por lo que ella cree que esta es una excelente oportunidad, apúrate y deja que Konoha se adapte. Yuye junto a él negó con la cabeza, parece que los ninjas no valen nada a los ojos de la Nación del Fuego. Después de todo, el tiempo y la energía no son un problema. La única pregunta es si el dar y el recibir coinciden. Dado que Konoha no tuvo muchos ingresos por tareas durante dos años y gastó mucho dinero, el establecimiento de un nuevo sistema requiere el apoyo de la Nación del Fuego. Pero obviamente, a los ojos de la Nación del Fuego, no vale la pena gastar su propio dinero a cambio de la mayor tasa de supervivencia de Konoha. Quizás el Daimyo del País del Fuego esté dispuesto a pagar más dinero para aumentar la tasa de éxito de la victoria, pero lo hace para su propio beneficio, y los otros ministros nobles no obtienen mucho, por lo que es mejor prescribir un medicamento. Ninjutsu para ayudarles a prolongar sus vidas. El cheque en blanco es atractivo. En cuanto a los ninjas, si un grupo más muriera, no regresarían después de unos años de descanso. En la superficie, son colaboradores, pero en realidad, por decirlo suavemente, son herramientas y mercenarios. Para decirlo sin rodeos, es solo un grupo de perros que no son muy obedientes, pero que pueden ayudar a cuidar la casa y morder a la gente. Un ninja que claramente posee el mayor poder de lucha, pero como nunca le ladra a un Daimyo, con el tiempo se le considera un perro. En toda la historia del mundo ninja, nunca he oído hablar de algunas personas que se rebelaron contra los Daimyo, a lo sumo fue una cooperación infeliz. Lo único que realmente se puede hacer es la insoportable traición de Kisame en el futuro. ¿El mundo del ocaje está lleno de teoría de la sangre? En efecto. Pero esta teoría de la descendencia no se refiere solo a familias de sucesión de sangre como Uchiha. Se refiere a la teoría de la sangre de Daimyo y nobles. Bueno, creo que Tsunade tiene razón. En la tranquila sala de conferencias, el gentil y educado Kato Dan levantó la mano y dijo, cambiar el equipo de cuatro personas y agregar ninjas médicos puede mejorar significativamente la tasa de supervivencia y la tasa de éxito de la misión, lo que tiene cierta influencia en la dirección del guerra. En comparación con el costo de tiempo y otros costos, creo que el curso intensivo que acaba de proponer Tsunade es muy factible. Los continuos discursos de apoyo provocaron nuevamente la discusión. También fue el primer jinín famoso en aceptar la propuesta de Tsunade. Y el discurso encaja bien con el argumento de Tsunade. Tsunade miró agradecido a su amigo de la misma clase. Pero no demasiado emocionado. Porque después de ser rechazada, de repente recordó la sugerencia anterior de Yuye. Comentarios sobre amplificar la superficie del ninjutsu médico más allá del campo de batalla. Tsunade estaba desconcertada antes, pero debido a que el recordatorio de Yuye involucraba la actitud de la Nación del Fuego, inconscientemente miró al enviado de la Nación del Fuego. La otra parte no pareció hablar, pero notó que tercera generación había mirado impotente en dirección al enviado de la Nación del Fuego. Al pensar en el argumento de Yuye, de repente se sintió un poco agraviada. Resultó que lo que Yuye quería recordar era que si la Nación del Fuego no podía ver los beneficios inmediatos de su propuesta, no la adoptarían en absoluto. Incluso si se pueden salvar más ninjas, incluso si eso puede hacer que la guerra sea más fluida. Ninja, pueblo, daimyo. Los pensamientos de Tsunade se volvieron cada vez más confusos. Sabía que debía haber algo mal, pero no sabía exactamente qué estaba mal. Por lo tanto, incluso si se trataba de un soporte roto, ella solo expresó gratitud, pero no informó ninguna esperanza. Efectivamente, tercera generación volvió a negar con la cabeza. Este es el final de este asunto. Todavía tenemos muchos temas importantes que discutir. Si no hay nada más, pasemos al siguiente tema. Tsunade se sentó desplomada. Duan miró a Tsunade, vio que ella no insistía y regresó a su asiento con un suspiro. En ese momento, Yuye levantó la mano. De repente tengo una idea sobre los ninjas médicos. Tsunade se giró para mirarlo de repente, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Pero el tema de Yuye no fue lo que discutieron antes. Yuye Dao. La línea del frente no es fácil de mover, pero la construcción del sistema médico ninja no se puede dejar por completo. De esta manera, propongo incorporar los cursos básicos de médico ninja en la escuela ninja para una selección a largo plazo. Y entrenamiento de ninjas médicos. Esta propuesta hizo que Tirt Generation y otros fruncieran el ceño. Se trata principalmente de esta propuesta, que no ha sido declarada de antemano. Si la gente común habla, es posible que puedan refutarlo directamente. Pero las palabras de Uchihaoya. ¡Cállate! No alteres el orden de la reunión. Desde que Yuga conoció a Yuye, la espina en su corazón había estado colgando. Al ver que de repente él planteó un problema que no se había informado con anticipación, de repente sintió que había encontrado una oportunidad. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, descubrió que los ojos de toda la sala de conferencias se habían concentrado. Incluyendo la tercera generación, incluidos los patriarcas ninja como Uchiha Hindai y los Junin que participaron en la reunión. Los ojos están desconcertados o crueles. Yuga Seimon de repente se sintió un poco incómodo, este grupo de personas. A sus ojos, Uchiha Yuyoruichi siempre ha sido el niño Uchiha que persigue a mío. Pero las personas presentes le dijeron con los ojos que la identidad de Yuye no se limitaba a esto. Entre los participantes que no son de alto nivel presentes, se puede decir que Uchiha Yuye es una de las dos personas con las hazañas militares más destacadas. Él y Tsunade son las únicas dos personas que pueden sentarse en el círculo de toma de decisiones. La razón por la que me siento abajo es sólo por las cuestiones anteriores. Yuga Seimon estaba un poco inquieto bajo las miradas de la multitud. En ese momento tercera generación habló lentamente para desviar la atención de la multitud. El curso básico de medicina ninja no es fácil. Si se coloca en la escuela, será difícil de dominar para los grados superiores. Lo pensó y continuó. Además, personalizar los materiales didácticos también requiere tiempo y energía, y la cooperación colectiva de los ninjas médicos no es factible en poco tiempo. Yuye dijo libremente. Puedo encargarme de la compilación del libro de texto. Una vez que salga el libro de texto, será tratado como una donación de nuestra familia Uchiha y no le costará dinero. La tercera generación quedó atónita, vaciló y dijo. Recopilación de libros de texto. Sin esperar a que preguntara, Tsunade repitió. El ninjutsu médico de Yuye es incuestionable y su conocimiento teórico no es más débil que el mío. Recopilar libros de texto básicos es completamente suficiente. Aunque la propuesta de Yuye es algo diferente a lo que discutieron antes. Pero todos ellos pertenecen al plan para la futura reforma de los ninjas médicos. Dado que no se puede lograr el objetivo más urgente, el hecho de que existan libros de texto escolares ninja puede considerarse un importante avance en la reforma. Susurraron la tercera generación y otros. La propuesta de Yuye es muy simple, pero involucra muchas cosas. La primera es la fuerza del editor, de la que Tsunade y los ninjas médicos presentes hablaron afirmativamente. Pero si esta situación continúa, el nombre de Yuye realmente quedará grabado en la historia de Konoha. Este es mucho más famoso que Uchiha Kagami. Reflejar este tipo de Uchiha, a lo sumo, solo da una buena impresión en la parte superior. Pero Uchiha Yuye, el futuro será la identidad de un maestro médico a los ojos de todas las nuevas generaciones. Y, la tercera generación miró en secreto a Uchiha Hindai y descubrió que Hindai también estaba muy sorprendido, pero aparte del accidente, todo fue éxtasis. Ahora hay problemas en la escuela y Uchiha es básicamente responsable de la infamia. Si este movimiento se implementa, puede proporcionar a una gran cantidad de descendientes civiles de ninjas una carrera profesional respetable con una baja tasa de mortalidad, lo que puede fortalecer en gran medida la imagen positiva de Uchiha en la escuela. Al menos cuando vuelvan a explicar, no solo recibirán burlas y sospechas más profundas como antes. Deja una reputación personal y elimina el chivo expiatorio de Uchiha. Pero de hecho puede fortalecer los antecedentes médicos de Konoha y la aldea no necesita pagar ningún costo. La gente de alto nivel está calculando en sus corazones. Shimura Dan Siuga Seimon definitivamente no están de acuerdo. Otras familias que no tuvieron ningún conflicto importante con Uchiha sintieron que Uchiha tenía un raro proyecto de esperanza. Tercera generación fumaba un cigarrillo y fruncía el ceño. Finalmente, miró a Uchiha Hindai. ¿La familia Uchiha está dispuesta a contribuir? El anciano Hindai se rió tanto que apenas podía verle los ojos. Sí, por supuesto. Nunca esperó que Yuya no estuviera de acuerdo en ese momento, pero ahora se dio la vuelta y le dio una sorpresa. Independientemente de esta ola de chivos expiatorios, el estatus de Uchiha en los corazones de la nueva generación de la aldea solo aumentará cada vez más en el futuro. El dinero se gasta en este tipo de lugar, así que estaría feliz de pedir dinero prestado. Es más, no cuesta mucho y los antecedentes de la familia Uchiha son suficientes para manejarlo. Tercera generación asintió y miró a su alrededor. Entonces, por favor exprese su opinión sobre este asunto. No es sorprendente que la propuesta fuera aprobada sin contratiempos. Incluso Yuga Seimon y Danzo no se atrevieron a ir en contra de la corriente principal y simplemente se abstuvieron. Después de que se aprobó la propuesta, Yuya se fue directamente. No es quien toma decisiones y las propuestas posteriores tienen poco que ver con él, por lo que no hay que esperar en vano. Si tienes este tiempo, ¿por qué no regresas y estudias a Iekan? Y muchos más. No mucho después de que Yuya saliera, Tsunade lo persiguió por detrás. Tsunade lo miró con expresión complicada durante un largo rato, luego se frotó el cabello. Un editor de libros de texto médicos de 12 años, el niño apestoso es prometedor. Ven a mi casa mañana y luego te daré algunos materiales. Yuya asintió en respuesta. Para ser honesto, Tsunade es más adecuado para escribir materiales didácticos médicos. Además de los antecedentes de su aldea, ella recopila muchos de sus ninjutsu médicos en todas partes, incluidos libros antiguos que quedaron del periodo Sengoku. Cómo mejorar y desarrollar esos ninjutsu médicos es el minucioso esfuerzo de Tsunade. Yuya no le entregó la tarea de escribir a Tsunade, lo cual fue egoísta. Utilizará el crédito por escribir el libro de texto, además de sus hazañas militares, para intercambiarlo por la técnica de espiritualización. Se pueden intercambiar los ninjutsu de alto nivel de la aldea, e incluso algunas técnicas prohibidas. Los ninjas nacían y morían, pero las recompensas en realidad no fueron altas. Las tareas de niveles se requieren que Junin haga lo mejor que pueda, ¿cuánto le pagarán? Comience con un millón de tiles. Y el 2 aquí probablemente sea un tile igual a 10 yenes. Teniendo en cuenta el costo del equipo, la curación y el entrenamiento del ninja, solo un número muy pequeño de adictos al trabajo de primer nivel pueden hacerlo si quieren hacer una fortuna realizando tareas difíciles, y son mucho menos ricos que algunos grandes empresarios. Para la gran mayoría de los ninjas, no es tan rápido como ir al mercado negro clandestino para ganar recompensas. Pero la ventaja de Ninja Villaje Ninja es que confiar en suficientes créditos y calificaciones, o en un buen maestro, se puede cambiar por ninjutsu de alta calidad. Como la técnica del dios del trueno volador de Minato, la técnica de espiritualización continua. La técnica de espiritualización noche real es imprescindible. Pero entre las personas que conoce, solo Katodan puede hacerlo, y no está familiarizado con Duansen. No puede ser un casamentero, presentarle a Tsunade a Duan y dejar que él haga el movimiento, ¿verdad? Sería mejor que Yui aprendiera solo. Tsunade miró a Yui aturdido y vio otra sombra aturdida, pero esa sombra desapareció rápidamente. Es innegable que después de la muerte de su hermano, ella estuvo al borde de un colapso emocional y una vez trató a Yui, quien heredó su ninjutsu médico, como a otro hermano menor. Pero en los últimos días, Tsunade perdió y lloró en secreto, pero finalmente supo que nadie puede reemplazar a nadie. Nahuaki está muerta y Yui es Yui. Es otra joven que merece sus expectativas de crecer. Tsunade lentamente aflojó el collar alrededor de su cuello, acariciándolo con sus dedos. Dudó en hablar y se tragó las palabras que había preparado. Al final, colgó el collar alrededor del cuello de Yuide, cambió sus palabras y dijo con una sonrisa. Es, un regalo tardío por su cumpleaños número 12. El presagio casi está hecho. Después de algunos capítulos, poco a poco nos alejaremos del marco del trabajo original y haremos algunos cambios. Por supuesto, no es un cambio drástico, se desarrolla lentamente de las personas a los acontecimientos. Todos, recuerden hacer un seguimiento, el periodo de recomendación de nuevos libros está llegando a su fin y las lecturas de seguimiento se están volviendo cada vez más importantes. Que el corazón. En el camino de regreso, Yui jugaba con el collar en su pecho de vez en cuando. Los tentáculos están ligeramente fríos, lo que hace que la gente mantenga la paz involuntariamente. El collar ciertamente vale una fortuna y significa mucho para Tsunade. Pero, ¿cómo se siente raro? Yui pensó en la historia original sobre este collar. Nahuaki lo usó y murió. Llévalo y muere. Incluso el Naruto designado casi no pudo resistir. Ahora en mis manos, la maldición del cumpleaños es casi la misma. Espera, si el collar es para ti. ¿Qué pasa con Katodan? Después de que Yui se dio cuenta, sintió como si se hubiera convertido en un villano por un tiempo. La relación entre Tsunade y Duan en el libro original comenzó a partir de este encuentro. El collar se convirtió en una muestra de amor. Pero ahora el collar está aquí. Yuyoruichi no podía decir si tuvo mala suerte o realmente mala suerte. Vuelve a la mansión Uchiha. Se escuchó el sonido de niños jugando en el patio. Dos adultos, un hombre y una mujer, estaban temblando en la puerta. Se pusieron de puntillas y miraron hacia el patio con cautela, luciendo un poco perdidos. Al ver a Yuiye regresar, los dos se apresuraron a hacerse a un lado. Maestro Yuiye. Como pareja de gente común y ninjas comunes, también escucharon rumores de que Uchiha Fire Cloud fue expulsado. Pensando en esto, la mujer miró hacia adentro con nerviosismo. En el patio, dos niños menores de tres años charlaban y discutían. El pelinegro agarró a Kakashi y murmuró. Yo, mi ropa es mía. Con la espada de madera de Kakashi en su hombro, los ojos de The Adfish estaban llenos de desdén. El pelinegro lloraba y clamaba que se vaciara el patio, diciendo que pertenecía a su familia. La mujer de afuera estaba tan asustada que rápidamente le explicó a Yuiye. Maestro Yuiye, tómelo, Obito todavía es joven, está diciendo tonterías. Yuiye agitó la mano con indiferencia. El niño simplemente está haciendo un escándalo y es mejor hacer ruido que aburrirse solo. Los dos son los padres de Obito. El patriarca anterior, Hindai, buscaba comida y una muda de ropa para los niños que querían. Toda la familia tiene aproximadamente la misma edad que Obito y Kakashi, por lo que Hindai también les ordenó que vinieran y se conectaran con Kakashi. Estar familiarizado con Kakashi equivale a construir una buena relación con Yuiye. Cuando Yuiye regresó, los dos no se atrevieron a molestarlos más y se fueron con Obito. El patio estaba limpio, Kakashi solo parecía desdeñoso y lentamente se perdió, mirando su ropa, haciendo pucheros de infelicidad. Yuiye no tuvo más remedio que mirar al cielo. Todavía era temprano, apenas mediodía. Tocó la frente de Kakashi con el dedo. Hoy salgamos a almorzar. Kakashi se cubrió la frente, enojado. Pero al escuchar las palabras de Yuiye, pronto volvió a ser feliz. Por cierto, cómprate algo de ropa nueva. El primer día de investigación de Iekan fue infructuoso. El segundo día de investigación de Iekan fue infructuoso. Al tercer día de estudiar a Iekan, lo mordieron. Investigación. Después de varios días de experimentos, no pasó nada. Itomi Yuye ha estado manteniendo una línea de advertencia de alto consumo y todavía no ha podido observar con precisión el estilo Scorch de Iekan, cómo integrar perfectamente el estilo viento y el estilo fuego en el límite de sucesor de sangre. Yuye simplemente dedicó parte de su energía a escribir rápidamente un libro de texto introductorio sobre ninjutsu médico. En este momento, la línea del frente se ha vuelto caótica nuevamente. Rain Shinobi Village no sabía si contaba con ayuda o si era realmente una locura, y atacaba con frecuencia a los tres países principales. También hubo una incursión en el reino de hierro. Cuando las tres potencias principales se adentraron en la tierra de la lluvia sin escrúpulos, Rain Shinobi Village retrocedió. Sin embargo, en la aldea ninja de los tres países principales donde se encontraron los enemigos, era difícil generar confianza y trabajar juntos para rodear y reprimir la aldea Rain Shinobi, por lo que comenzaron a flotarse entre sí afuera. El país de la lluvia ha quedado completamente reducido a un pantano de caos. Todos los participantes están profundamente involucrados y es difícil salir. Los ninjas que regresaron antes, incluido Tsunade, corrieron al frente nuevamente. Yuye tenía una misión, por lo que se quedó un rato más. Después de pasar la primera edición del material didáctico, la técnica espiritual finalmente está aquí. Yuye pasó todo el día practicando. Por la noche, vuelve a abrir la habitación de al lado. Había un olor extraño en la habitación. Yekan yacía en la cama en silencio, ignorando en absoluto la llegada de Yuye. Tiene el sello maldito de la clase de interrogatorio en su cuerpo y ahora es más débil que la gente común. A menos que haya una preparación para ser capturado de antemano, o un hechizo que siempre esté listo como la sucursal de Yuga, Yekan sólo puede aceptarlo. Pero Yekan tiene mal genio, así que no es que no se resistiera. Hace dos días, mientras Yuye recuperaba el poder de su pupila, lo mordió. Sin embargo, sólo quedan marcas de dientes y la piel no se puede romper. Además, Yekan intentó darse por vencido, disgustando a Yuye. Es imposible para Yuye hacerse cargo de su vida diaria juntas, y ella misma hará todas las necesidades diarias. Entonces, durante los últimos días, trató de no bañarse ni tirar de la cadena del inodoro para que Yuye se sintiera culpable. Desafortunadamente, Yuye llamó directamente a Kakashi para ayudar. Después de varias veces, Yekan utilizó todos los métodos disponibles. Ahora sólo queda el entumecimiento. Mátame. Yekan repitió sin emoción. Yuye no respondió en absoluto y cayó directamente con un estilo de agua, haciendo rodar a Yekan, que no se bañó. Se puede ignorar que normalmente no se baña, pero hoy quiere usar este cuerpo. Técnica de espiritualización. Yuye no se tomó tiempo para formarse ellos, sólo sintió un trance por un tiempo. El alma salió del cuerpo y flotó en el aire. Las ventajas y desventajas de la técnica de espiritualización son obvias. La desventaja es que el cuerpo necesita protección. Las ventajas son más. Puede atacar directamente el alma de los demás. Es difícil defenderse de este tipo de ataque y las almas de la gente común no están entrenadas, por lo que no se oponen en absoluto a la técnica de espiritualización. En segundo lugar, puede manipular el cuerpo del oponente. Esto es lo que hará Yuye hoy. Además, también puede obtener información directamente a través del alma, complementar chakra, etc., para la otra parte. Hay tantas funciones que puedes tocar todo. Yuye mueve su cuerpo en el aire y la experiencia en el estado del alma es muy extraña. No hay peso, no se puede sentir ninguna orientación específica, pero se puede sentir el fuerte campo magnético donde se encuentra el planeta. El mundo entero parece normal, pero se siente como si estuviera en lo profundo de una cueva de hielo, como si algo estuviera amenazando la existencia del alma en cualquier momento. Y cuanto más lejos del cuerpo principal, más fuerte es este sentimiento. Entonces, en teoría, este movimiento puede llevarse el alma del enemigo a miles de kilómetros de distancia, pero si realmente quieres hacerlo, será extremadamente difícil. Esta fue también la razón por la que la aldea se atrevió a usarlo como un intercambio. Si realmente tuviera la fuerza para matar gente desde la distancia, no sería tan difícil como que Yuye llegara directamente a la puerta. Al ver que Yuye no se movía durante mucho tiempo, Iekan finalmente sintió curiosidad. Volvió la cabeza y miró a Yuye, que permanecía inmóvil en estado de sello. Akura agarró el mango afilado del cepillo de dientes debajo de la alfombra. Debido al sello maldito, no podía hacerse daño. Pero no puede evitar que ella lastime a otros. Aunque ahora está débil, el cuerpo humano es más frágil. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de moverse, sintió un escalofrío en el cuerpo. Una ráfaga de viento penetró en su cuerpo. Su conciencia fue instantáneamente devuelta a las profundidades del espacio de la conciencia, y la figura de Yuye apareció a su lado. Tu, Iekan estaba furioso. El alma es ya el último lugar de descanso para ella como cautiva. Aquí es donde parece dura pero se lame las heridas y llora en silencio todas las noches. Pero ahora, este tipo ni siquiera dejó ir este lugar. Iekan sintió que le habían quitado el control sobre su cuerpo y sintió desesperación. Yuye no tuvo tiempo para cuidar sus emociones, su conciencia comenzó a controlar este cuerpo. El cuerpo de Iekan volvió a abrir los ojos, pero Yuye ya estaba jugando con él. Ella tiró el cepillo de dientes que tenía en la mano. Intenta elegir Scorch Stile con ontologí. La mayoría de los límites de Bloodline no involucran al alma, por lo que existe una alta probabilidad de que podamos obtener información de su cuerpo que antes era incomprensible. El Sharingan de Yuye grabó el Scorch Stile de Iekan cuando estaba peleando. Pero como no tiene el heredero de Scorch Stile, no puede lanzarlo. Pero ahora, al pasar a este organismo, no hay ningún obstáculo. Estilo abrasador sobre muerte con vapor. Yuye abrió la mano y una bola de fuego roja emergió lentamente de su palma. Yuye se movía muy lentamente, tratando de sentir la diferencia en su cuerpo. Después de recordar el sentimiento, regrese al cuerpo original con la técnica de espiritualización y use los conocimientos de Sharingan para estudiar. Repetidamente, pasaron otros dos días. Cada vez está más cerca de que Yuye investigue con éxito el principio del estilo Scorch. Al mismo tiempo, el cumpleaños de Mio se acerca cada vez más. Versión básica de Minjutsu Médico de Ninja School, finalizada la versión final del quinto grado. Yuye se tomó el tiempo para registrar su reciente investigación sobre Iekan. La técnica de escape de Exueji y Boundary es la fusión de dos tipos diferentes de chakra. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, se ha prestado poca atención a la situación específica de la integración. Yuye cambió varias veces la técnica de espiritualización y finalmente funcionó. En pocas palabras, la razón por la que ni siquiera podía observar el poder de percepción de la rotación de su jade de tres ganchos original fue que la precisión no era suficiente. El chakra es energía extraída de las células y del espíritu, a nivel celular. Pero la fusión de chakra de la técnica de sucesión sanguínea está en la secuencia genética. Lo que causó esta herencia sanguínea puede mejorarse y luego transmitirse. Esto es innato. También puede ser un uso a largo plazo, fusionando estos dos chakras y luego transmitiéndolos de generación en generación, evolucionando gradualmente esta fusión hacia una parte fija del cuerpo. Esto es pasado mañana. Por lo tanto, si una familia usa una determinada propiedad especial de chakra durante mucho tiempo, se convertirá en un sucesor de sangre después de varias generaciones de suerte. Si la suerte es mala, es posible que la herencia no se solucione hasta dentro de cientos de años. Pero si quieres saltarte la categoría de innato y adquirido, directamente síntesis artificial. Las condiciones requeridas para esto son extremadamente duras. Primero, la secuencia genética debe ser visible. En segundo lugar, debe existir la capacidad de controlar chakra al menos hasta el interior de la célula. Finalmente, está el dominio de las dos naturalezas diferentes del chakra. Yuya actualmente sólo cumple con la última condición. Condiciones no cumplidas. El poder de observación sólo puede lograrse después de que el jade original de tres curvas esté completamente estabilizado en un patrón. Control del poder. El poder de control de Yuya es de primera categoría, pero el control de las células del cuerpo es difícil de ser tan preciso como controlar el chakra en los meridianos. Sólo cuando Yuya pueda observar el flujo de chakra y controlarlo podrá Yuya intentarlo. Al menos la dirección es correcta y el camino por delante será fácil. Patrón de jade de tres ganchos y jade de seis ganchos. Yuya no está preocupado por la evolución del Yuya. Incluso si no hay accidentes, con sólo robar el poder de los alumnos todos los días, otros dos años serán suficientes para alcanzar este nivel. Sin embargo, no hay idea del patrón de jade de tres curvas por el momento, tal vez sigue siendo la obsesión más instintiva de Yuya recibir el impacto. Yuya guardó su bolígrafo y miró al cielo. Es casi de noche. Mansión de la familia Yuga, patio interior. Yasi permaneció en silencio en el borde del patio, observando la batalla en el campo de entrenamiento. Los dos lados de la batalla son Jumin Yuga de la sucursal y su prima Yuga Mio. Como de costumbre, Yuga Yu no pudo atravesar la defensa de Mio y quedó completamente involucrado. No puede atravesar la defensa, pero constantemente lo relevan y lo toman prestado. Al final, Yuga no tuvo más remedio que detener la ofensiva y sellar su sello para saludar. Desde hace medio año, Yuga Mio no ha sido más débil que Jumin dentro del clan. Hasta ahora, incluso un solo Jumin ha sido derrotado en poco tiempo. Estuvo bien una o dos veces. Más tarde, los Jumin, que eran los mayores del clan, pusieron excusas para no volver a practicar sparring. Solo a Yuga, que es una sucursal, no le importa su rostro, y poder mejorar en el entrenamiento ya es uno de sus pocos objetivos de supervivencia como sucursal. Y así, como otro candidato para heredar el clan, ni siquiera es elegible para participar en la batalla ahora. Solo puedo mirar desde el margen cada vez que entreno, tratando de encontrar la brecha con Mio. Con el tiempo, Yasi probablemente entendió. Los movimientos de Mio han ido más allá del alcance de la herencia de la familia Yuga y se han desarrollado a otro nivel. Yasi vio algo vagamente, pero aún así sintió que faltaba algo. Después de que terminó el entrenamiento, Mio pensó por un momento como de costumbre, reflexionando sobre lo que se necesita mejorar en este momento. Yasi sabía exactamente esto, así que no se fue. Dudó y miró al cielo. Yasi sacó el regalo que había preparado y dio un paso adelante. Mio, feliz cumpleaños. Yasi suspiró en su corazón. Claramente, Mio sigue siendo candidata, pero todos parecen haber olvidado que hoy es su cumpleaños. Por otro lado, el cumpleaños de Yasi fue bendecido por muchas personas. Pero sabía que la razón por la que aún conservaba su estatus de candidato y la razón por la que tanta gente estaba dispuesta a celebrar su cumpleaños era enteramente porque Mio siempre se había negado a aceptar a la familia Zon. De lo contrario, el actual, al igual que su hermano menor Yasi, podría haber sido marcado como un pájaro enjaulado y enviado al campo de batalla, donde su vida siempre está en peligro. Ya sea por gratitud o culpa hacia su prima, y así siente que es necesario que le envíe las bendiciones que se merece. Sin embargo, Mio solo echó un vistazo y luego regresó al pequeño patio donde estaba bajo arresto domiciliario. Deseos de cumpleaños. Mio regresó al patio. Junto a la entrada, la tumba de Yuga Shizuka ha sido cubierta de hierba. Mio miró en silencio, olvidando lo que pasó hace un momento. Ahora en la casa de Yuga, ella ha perdido por completo su favor. Si así es sincera o no, a ella no le importa en absoluto. Porque todos los miembros de la familia Zon estaban manchados con la sangre de Shizuka, incluida ella misma. No podía perdonar las acciones de Zon, ni podía perdonarse a sí misma por no haber podido salvar a Shizuka. La identidad del llamado clan la toma quien la quiere. Lo único que necesita es seguir creciendo. Crecer lo suficiente como para romper la jaula frente a él, lo suficiente como para romper los grilletes del clan. Encuentra un lugar de descanso más limpio para Shizuka. Para mí, algún día podré volar fuera de la jaula y luchar codo a codo con ellos. Si no. Mio se quitó la camisa exterior y hábilmente se aplicó la medicina. Pensando en esto, hizo una pequeña pausa. Han pasado dos años. Los recuerdos de Mio de ir a la escuela pasaron por su mente. Cuando comencé la escuela, mis compañeros de clase me ridiculizaron por mis ojos inusuales. Llorando en secreto en el patio de recreo después de la escuela. Y el yo que fue llevado de regreso a la puerta de la casa de Yuga por Yuye. Yuye en el camino trató de consolarse, hablando mucho. Pero hasta ahora, todavía recordaba cada frase. Porque ese es su recuerdo más preciado. Después de eso, el alegre Yuye y el repentinamente deprimido Yuye. También está aquí Yuye, que siempre está deliberadamente enojada consigo misma, pero no permite que otros la intimiden. Y cucina a ellos. Fragmentos de esos años pasaron por su mente en innumerables ocasiones. El tiempo a veces se lo lleva todo, pero a veces lo estabiliza todo. Mio estaba encerrada en el patio y fueron estos recuerdos acumulados los que la apoyaron. A medida que pasa el tiempo, esos recuerdos se vuelven más claros. Cuanto más precioso es, más fuera de su alcance se siente. Ignoró las cicatrices dejadas por el loco entrenamiento en su cuerpo y miró fijamente el cielo nocturno cuadrado. ¿Qué experimentaron en el campo de batalla? ¿Hay alguien a su lado con quien no están familiarizados? ¿Se ha vuelto más fuerte? ¿Se ha vuelto alegre? Han pasado sesenta y ocho días desde la última vez que escribió. Él está de vuelta. ¿Se le olvidó que hoy es mi cumpleaños? ¿Por qué no vino a verme? Mio acurcó sus piernas cada vez más delgadas y abrazó sus rodillas. Miró con nostalgia los ojos fuera de la ventana y poco a poco perdió la cabeza. En plena noche, a la gente siempre le encanta ser sentimental. Mirando el frío patio y el cielo en todas direcciones de las que no podía escapar, volvió a pensar en esa persona. Mio hundió la cabeza en las rodillas, los recuerdos se volvieron cada vez más turbulentos y finalmente no pudo evitar llorar suavemente. Ojos borrosos, brillando con luz luminosa. La luz circundante vino de la nada, iluminando la habitación e iluminando sus ojos. Mio de repente levantó la cabeza y el cielo nocturno fuera del patio se llenó de linternas con Kmin en algún momento. Fuego resplandeciente, como estrellas. Hay siluetas temblando bajo las luces. Es claramente uno por uno. Se tapó la boca, llorando y riendo. Se vistió y salió corriendo desesperado. Pop, golpe, golpe, golpe. El sonido de los pasos apresurados de Yuga Seymour resonó en el pasillo. Acababa de quedarse dormida y, cuando se levantó, se puso apresuradamente un abrigo sobre el fino pijama. Sus pasos ligeramente nerviosos, su pecho balanceándose de manera encantadora. Pero los miembros del clan que venían de ambos lados del corredor no tuvieron la mente ni las agallas para echar un segundo vistazo. Irose. Yuga Seymour le gritó a la chica de la sucursal que se interpuso en el camino porque no sabía qué hacer. Desesperada, activó directamente el pájaro enjaulado, permitiendo que la niña rodara por el césped pidiendo clemencia. El resto del miembro del clan de la sucursal era escalofriante. Yuga Seymour apretó los dientes y miró las luces que se elevaban en el cielo nocturno. La silueta en la pantalla de la lámpara le hizo saber instantáneamente la identidad del perpetrador. ¿Quién más puede extrañar a Yuga mío? Es Ebribon. Esto es una provocación para toda la familia Yuga. ¿Dónde está la persona? Yuga Seymour hizo todo lo posible por calmar la ira en su corazón, sus ojos agudos patrullaban de un lado a otro. Dondequiera que miraran, nadie se atrevía a responder. La entrada principal. Yasi miró fijamente las luces en el cielo nocturno, y la escena de mío rechazando el regalo por la noche pasó por su mente. Si fuera un regalo de ese hombre, ¿respondería mío? No, debería serlo, ¿cómo respondería ella? Yuga Seymour miró a Yasi aturdido, y este último de repente volvió a sus sentidos, como si le hubieran visto la mente, rápidamente bajo la cabeza. Yuga Seymour no fue a la puerta principal de inmediato, sino que se quedó quieto. Pasó mucho tiempo antes de que ella hablara. Yasi, ve e informa al señor tercera generación. Yasi se sorprendió un poco y apretó los dedos involuntariamente. Sí. Yuga Seymour saludó con la mano. Otros, síganme. En ese momento, su ritmo disminuyó y una vez más tuvo el comportamiento de una familia adinerada. Aunque buscar ayuda en secreto va en contra de la dignidad de los ricos, quien quiera que haga Uchiha es un lunático. La multitud de sucursales le dio un poco de valor a Yuga Seymour. Un grupo de personas permaneció en silencio y siguió al patriarca en funciones hasta la entrada principal. Afuera, en una noche de otoño, el cielo está alto y el rocío es espeso. Las luces son densas, la niebla nocturna es nebulosa y la luz de la luna otoñal, originalmente fría, parece cálida. Uchiha Yuye vestía una bata de baño negra holgada y linternas con Kmin caseras bajo sus pies. Acababa de encender uno con los dedos y pareció encontrar al tímido Banjoe detrás de las copas de los árboles, sonriendo, sin saber en qué estaba pensando. La puerta de entrada lleva mucho tiempo abierta. Desde el momento en que la luz se elevó hacia el cielo, algunos de los Yuga que estaban a cargo de la vigilancia reunieron a algunas personas. Pero después de reconocer a Uchiha Yuye, nadie se atrevió a decir nada. Solo esperando la llegada de Yuga Saimon, esperando el manejo del patriarca en funciones. Uchiha Yuye, ¿sabes lo que estás haciendo? No tienes miedo de que tal comportamiento cause. Yuga Saimon reprimió la inquietud en su corazón y la regañó en voz alta. Sin embargo, cuando Uchiha Yuye giró la cabeza, el sonido se detuvo abruptamente. No importa lo que Yuye esté usando o lo que esté haciendo ahora, se parece mucho a un adolescente que participa tranquilamente en la manifestación. Pero la premisa es ignorar al par de Sharingan. Por encima de su sonrisa indiferente había ojos escarlata. Debajo de la apariencia amable, se esconde violencia. Yuga Saimon apretó los dientes en secreto, ella realmente es una lunática, este grupo de Uchiha. Se preguntó si ya se había encontrado a tercera generación a tiempo. Pensando en si Uchiha Yuye realmente tiene la fuerza que se rumorea. Pensando en si podrían lidiar con eso ahora si hubiera un conflicto. Si tiene éxito, si fracasa, etc. Pero Yuye simplemente levantó la última luz hacia el cielo, recogió la lonchera que había dejado a un lado, la levantó y dijo con una sonrisa. Ven aquí para celebrar tu cumpleaños. Entró solo, como si volviera a casa. Al ver los ojos escarlata acercándose, Yuga dio un paso atrás inconscientemente. Al ver esto, la gente de la sucursal se alejó una tras otra. De todos modos, todos los patriarcas se retiraron. Después de que Yuye entró por la puerta solo, un anciano finalmente quiso gritarle. Pero esta vez, fue detenido por Yuga Saimon. El anciano se sintió ofendido y quiso hacer una pregunta, pero siguiendo la mirada del patriarca, entendió algo al instante. Detrás de Uchiha Yuya, hay armas de uso común. Es que hoy traje un cuchillo sin funda. Yuga Saimon apretó los dientes con amargura. Espera un momento, señor de la tercera generación. En lo profundo de la casa de Yuga, Mio salió corriendo del patio sin dudarlo. Se olvidó de ponerse zapatos con prisa, así que corrió descalzo. Las dos personas de la sucursal que habían estado vigilando afuera de la puerta, el joven estaba a punto de detenerlos, pero sus compañeros los detuvieron primero. El hombre mantuvo los ojos abiertos y siguió observando los movimientos en la entrada principal del recinto. Dado que el patriarca no puede impedir que la gente venga, ¿cuál es el punto de esperar a que otros detengan a Yuga Mio? Además, aunque Mio sigue siendo la familia principal, respeta a la gente de la sucursal más que a la gente común de la sucursal. Mio no quería prestar atención a por qué nadie la detenía, sólo tenía un pensamiento en su mente. Quería verlo. Entonces, en la esquina del pasillo, vi esa figura. La figura familiar se hizo más alta. El rostro familiar es más delgado y el contorno es más claro. Al ver la sonrisa en la comisura de la boca de Yuide, tenía muchas ganas de correr. Pero los pies se detuvieron en el lugar como si hubieran echado raíces. Incluso, un poco de temblor. Yuga Mio, que había estado indiferente durante dos años, desapareció en un instante como si fuera sólo una burbuja. Como en el pasado, no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Yuide, pellizcándose la esquina de su ropa y susurrando. Él, ¿no te pusieron las cosas difíciles, verdad? Yuide miró hacia el final del pasillo y vio vagamente que el grupo de personas no se había ido por la puerta, por lo que sonrió y dijo. No, son muy hospitalarios. Mio lo miró sin comprender, pero cuando vislumbró la espada Senlen sobresaliendo de la cintura de Yuide, se dio cuenta de que el asunto no era tan simple. Al verla tímidamente parada en su lugar, Yuide tomó la iniciativa de dar un paso adelante y, naturalmente, la llevó de la mano. Vamos, a cenar. En la otra mano sostiene el paquete de ramen y chiracu. Son dos porciones, una con cilantro y otra sin. Al ser conducida, Mio sintió el toque de su palma y rápidamente bajó la cabeza para ocultar su rostro, pero no sabía que sus orejas también estaban rojas. No fue hasta que se acercó cada vez más a su pequeño patio que Mio volvió a sus sentidos y tiró suavemente de la mano de Yuide. Yo, quedémonos aquí. Yuide miró hacia el patio y asintió. Sabía dónde estaba el jardín de Mio y qué había en el pequeño jardín. Dado que Yuga y Sassi también estaba decepcionado con Konoha, se ha vuelto cada vez menos reservado con él, incluidos los asuntos internos de la familia de Yuga. En ese pequeño patio, había cicatrices de las que Mio no podía deshacerse. Ella no quiere que la gente lo sepa. Yuide no es reacio. El corazón de Mio es en realidad más fuerte que el de Kiyue, pero también más terco. Quería cruzar ese umbral ella sola, por lo que Yuide fingió no saber nada. Los dos se apoyaron en el campo de entrenamiento y se sentaron en el suelo. Cuando Yuide miró a la vuelta de la esquina, dos personas de la sucursal de Yuga que se escondían cerca y se hacían cargo del guardia se fueron con interés. Cuando Yuide giró la cabeza y vio que Mio estaba distribuyendo cajas de comida, extendió la mano para detenerlas. Antes de comer, firma esto primero. Yuide sacó un pergamino y lo estiró, revelando sólo el espacio en blanco. Mio miró el pergamino con curiosidad, sin saber qué era. Pero pronto firmó su nombre. Inesperadamente, Yuide fue demasiado lejos, cortando el dedo de Mio y presionando con sangre. Mio no sintió esta herida en absoluto, pero de repente supo que este pergamino podría no ser simple. Sus ojos color melocotón miraron a Yuide con curiosidad. Yuide usó a Linjutsu para restaurar las heridas de Mio y dijo naturalmente. El contrato del clan de los gatos ninja. Los ojos de Mio se iluminaron, Mau Mau invocando bestia. Pero pronto, se dio cuenta de que las bestias invocadoras son muy preciosas. Yuide parecía saber lo que estaba pensando. El clan de los gatos ninja es de hecho una buena raza de bestias invocadoras, pero siempre ha tenido un contrato con nuestra familia Uchiha, por lo que no tiene nada de valioso. Mio escuchó obedientemente, pero rápidamente se congeló. Yu, el contrato de la casa de Uchiha. La cara de Mio se puso roja al instante. Mucha gente no puede dormir esta noche. Edificio o caje, saltó Virusen se aleja superficialmente de Yasi. Se paró frente a la ventana, fumando un cigarrillo y mirando el brillante cielo nocturno de la casa de Yuga en trance. Yuga y Uchiha dos gigantes, Yuga Mio y Uchiha Royal Knight. ¿Realmente acudir a la mediación? ¿Qué tipo de mediación? ¿Es por el cumpleaños de alguien? Pero por si acaso, si los dos gigantes se juntan. Tercera generación se frotó entre las cejas, luciendo vacilante. En la casa de Uchiha, el anciano Hindai rara vez se quedaba despierto toda la noche. Incluso pidió la cena y pidió a alguien que le trajera un poco de vino. Como Uchiha, como un anciano, como un viejo zorro que observa los pensamientos de Yuide. Espera con ansias cuando y que cena será la próxima vez después de que Yuide hiciera un movimiento escandaloso por primera vez. Antigua residencia de Uzumaki Mito. Kusina, que acababa de terminar de limpiar la habitación de la abuela Mito, también estaba mirando el brillante cielo nocturno en la casa de Yuga. Aunque Yuide no reveló cuál fue su sorpresa, ahora parece que la sorpresa ha sido entregada. Si bien Kusina se sintió aliviada, sintió un poco de envidia. Pero ella rápidamente se animó. Recordó las palabras de la abuela Mito después de que Konoha la recogiera presa del pánico. Fuimos traídos aquí como recipientes para las bestias con cola. Pero antes de eso, encuentra el amor para llenarlo. De esa manera, incluso si quieres vivir como Hinchrik y de nueve colas, podrás ser feliz. Es solo felicidad y yo también la tendré. El caos en la tierra de la lluvia parece no tener fin a la vista. Solía ser que los dos ejércitos se enfrentaban a través de la aldea ninja de otros países, pero ahora el humo está por todas partes y parece que puede haber guerras en cada rincón. Ahora nadie tiene el valor de preocuparse por los beneficios que esta guerra pueda traer. En lugar de eso, piensen cuando terminarán esos días. Incluso Konoha, la tierra del fuego más rica, se está angustiando gradualmente. Debido a las operaciones dispersas, los ninjas que están lejos del mando están cada vez más fuera de control. Dentro de la casa, Nagato se agachó en un rincón abrazando sus rodillas. La habitación y el salón han quedado destruidos hasta quedar irreconocibles. Los cuerpos de los padres cayeron contra la pared. Más lejos, estaban los cuerpos de dos hombres extraños. Nagato se llevó las manos a la cabeza, el cambio repentino en su familia dejó su mente en blanco. Desde que fue sensato, ha estado deambulando y huyendo con sus padres. Finalmente, encontraron un lugar donde quedarse en la tierra de la lluvia. Pero las llamas de la guerra no tardaron en extenderse aquí. Hace un momento, dos hombres extraños llamaron a la puerta. Han visto cosas similares con sus propios ojos. Esos desertores, esos ladrones y esos ninjas irrumpieron y robaron sin decir una palabra. Entonces sus padres lo escondieron en un rincón, y los tres se abrazaron fuertemente, fingiendo que no había nadie en casa. Como era de esperar, la otra parte no se fue, sino que abrió la puerta y entró. Los padres sabían que no podían esconderse más, así que corrieron hacia allí, solo para caer en un charco de sangre en un instante. Después, Nagato se tapó los ojos, solo que diablos pasó. Esa fuerza incontrolable es un monstruo. Si hubiera existido este poder antes, habrían sobrevivido los padres. No, ese poder. Nagato estaba abrumada por los pensamientos confusos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que volviera en sí. No, tienes que salir de aquí. En el equipo que huía de Nagato desde que era un niño, había muchas personas al principio, pero él ha visto a muchas personas que murieron de sed, murieron de enfermedades y fueron asesinadas. Finalmente recobró el sentido, si los dos hombres tenían compañeros cerca. El hogar ya no es un lugar para vivir. Nagato recordó el patrón del protector de frente en las cabezas de los dos muertos, enterró a sus padres apresuradamente con lágrimas en los ojos y partió con el poco dinero y comida que quedaba en casa. No sé a dónde ir, solo deambulo. Deambular ya es su instinto como superviviente de Uzumaki. Sin embargo, no tenía experiencia y no sabía que el dinero y la comida eran más valiosos que la vida humana en el actual Ryan Country. Así que la primera tarde de su partida se quedó con las manos vacías. La única buena noticia es que la otra parte no es un traficante de personas. O en el entorno actual, ni siquiera las personas pueden venderse a buen precio. Esta vez, esa fuerza no estalló. Nagato continuó deambulando impotente. El hambre y la fiebre alta lo acompañan desde hace dos días. Finalmente se vio un nuevo pueblo delante, pero estaba lleno de gente hambrienta. Nagato no podía entrar, por lo que solo podía vagar fuera de la caótica ciudad. La lluvia continua empeoró su condición. Finalmente no pudo aguantar más y se quedó tumbado bajo la lluvia, su conciencia se volvió borrosa gradualmente. Oye, ¿sigues vivo? De repente, Nagato escuchó la voz de la chica. Muy cerca, parece llamarte a ti mismo. Nagato hizo todo lo posible por abrir los ojos e hizo un esfuerzo consciente para reconocer su cabeza, no queriendo ser golpeado por la lluvia. Pero la lluvia esperada no cayó. La niña de cabello largo azul claro y morado estaba a su lado con un paraguas, cubriéndole cuidadosamente la cabeza con el paraguas. La niña le estrechó la mano y sus ojos inconscientemente siguieron esa mano. Bueno, parece que no he perdido completamente el conocimiento. La niña sacó dos dulces de la mochila detrás de ella, si solo tienes hambre, come algunos para reponer. Nagato asintió torpemente, pero en realidad fue la parte posterior de su cabeza la que golpeó el suelo. Después de un tiempo, no sé si fue un efecto psicológico, pero Nagato se sintió un poco recuperada. Luchó por levantarse y vio claramente el rostro de la niña. Inesperadamente lindo. Especialmente en un momento como este, en este miserable país, ella es, como un ángel. Al verlo aturdido, la niña sonrió alegremente. Puedes llamarme Conan. La sonrisa de Conan hizo que la introvertida Nagato tuviera miedo de mirarlo directamente. Nerviosamente anunció su nombre. Largo, Nagato. La voz de Nagato bajó y estaba a punto de hablar de nuevo, pero aún así se tragó la palabra Uzumaki en sus labios. Este apellido, en su opinión, debía ser abandonado. La voz de Nagato es muy pequeña y Conan ni siquiera sabe cómo pronunciarla si no se mira la boca. Miró alrededor del camino desolado, pero no vio a ningún otro adulto. Como nadie vino durante tanto tiempo, lo más probable es que no fuera un deambular familiar, por lo que dijo. Si no tienes a dónde ir, puedes venir conmigo. Conozco algunos amigos. Ayúdense unos a otros, al menos serán menos. Intimidado. Nagato miró con nostalgia, pero pronto se atenuó. Ayuda. ¿Puedo ayudar a otros también? Nagato pensó en el extraño poder de ese día. Es más probable que ese poder dañe a otros. Conan puso sus caderas sobre sus caderas y dijo con una sonrisa cordial. Por supuesto. Mientras pongas tu corazón en ello, no hay nada que no puedas hacer. Nagato miró a Conan, el azúcar en su boca se derritió, parecía dulce hasta su corazón. Siguió a Conan, y solo entonces notó que el hermoso cabello largo de Conan estaba atado con algo extraño. Había visto esa arma en manos de dos ninjas que irrumpieron en la casa. Por un momento, Nagato se sintió incómoda. ¿Estás siguiendo a la persona equivocada? No se sintió aliviado hasta que Conan lo llevó a una cueva y vio una docena de niños reunidos dentro y ningún ninja cerca. Los niños aquí son grandes y pequeños, el más pequeño parece tener solo tres o cuatro años y luchan por ayudar a mover las cosas. Los mayores están todos en la adolescencia, considerados adolescentes. Pero cuando vieron a Conan regresar, miraron con admiración a pesar de sus dos cabezas. En ese momento, un niño de cabello corto naranja y de su edad salió de la cueva sosteniendo una caja que contenía naranjas medio podridas. Mientras el pelinaranja trabajaba, también instruía a otros. Parecía que tenía un gran prestigio entre estos niños. El chico vio a Conan y miró a Nagato con curiosidad. Nagato sintió profundamente que el niño frunció el seño e inconscientemente bajó la cabeza con una mente sensible, agarrando con fuerza las esquinas de su ropa, tratando de darse la vuelta y huir. Entonces escuché al niño decir. Conan, los antipiréticos parecen haberse acabado. Aún no es demasiado tarde. Iré a la ciudad. Nagato soltó la mano que sostenía la esquina de su ropa y quedó atónito. Conan hizo un gesto con la mano. Está bien, hoy fui a la ciudad a comprar dos. Pero probablemente hace más frío y el precio de los medicamentos ha subido tanto que no puedo conseguir suficiente ropa de abrigo. Mañana vayamos al pie de la montaña para echar un vistazo. Hubo una guerra allí hace unos días y toda la gente ha sido evacuada, tal vez puedan dejar algo de ropa o algo así. Los dos hablaron sobre las acciones de mañana y asignaron trabajo a otros niños de vez en cuando. Todos eran niños solitarios en la guerra, pero Nagato vio una luz de esperanza en sus rostros. El corazón colgante de Nagato no supo cuándo cayó. Mirándolos, se preguntó si podría llegar a ser como ellos. Cuando oscureció, los niños durmieron en la cueva. Debido a su fiebre, a Nagato le asignaron una manta extra sucia, que probablemente era utilizada por la gente rica en la puerta. Bien envuelto, Nagato notó que Conan y el chico llamado Yaiko todavía estaban discutiendo en voz baja. Quizás fue la protección de la noche y la manta lo que le dio un poco de valor. Nagato esperó a que terminaran el tema y preguntó en voz baja. Eso, ¿por qué, por qué me acogiste a nosotros? Yaiko se rascó la cabeza y lo dio por sentado. Todos han sufrido, es normal. Conan no respondió de inmediato, sosteniendo el kunai que acababa de quitarle del cabello, acariciándolo y sonriendo al recordarlo. Después de mucho tiempo, dijo en voz baja pero firme. Porque le prometí a mi hermano mayor que sería una persona que pudiera ayudar a los demás. Ayuden a los que también se sienten solos, ayuden a las personas sin hogar que han sufrido la guerra, dejen que la gente se entienda, dejen que todos se mantengan alejados de la guerra y vivan en un mundo pacífico. Los dos chicos miraron fijamente a Conan. Después de un rato, Yaiko se dio cuenta de repente. Espera, ¿no es este mi sueño? Incluso el propio Yaiko sintió que este sueño estaba demasiado lejos, por lo que no se avergonzó de responder cuando se le preguntó de repente. Como resultado, el astuto Conan habló primero. Obviamente soy yo primero, ya sea para ayudar a otros o para la paz mundial. Yaiko se levantó emocionado, pero estaba demasiado avergonzado para discutir con Conan sobre quién llegó primero. El rostro del joven estaba sonrojado, pero afortunadamente los demás no pudieron verlo. Entonces, bajo la atenta mirada de los dos, conversó durante mucho tiempo antes de decir. Yo, yo también. Yuga Isasi se siente como una mujer abandonada. Se quedó mirando fijamente la lámpara sin sombras. Se dice que esta cosa es el último producto de la costosa personalización de Orochimaru. Durante este año, a excepción de su trabajo diario, descanso y tareas ocasionales, básicamente esperó a que Yuye o Orochimaru regresaran al campamento, y luego fue enviado a la lámpara sin sombras para estar a su merced. ¿Aún no sales? Isasi pensó para sí mismo. De repente, su cuerpo tembló. Y Yuide, que parecía estar durmiendo a su lado, volvió a abrir los ojos. Isasi miró nerviosamente, esperando escuchar algo diferente esta vez. Yuye recordó la experiencia de simplemente espiritizar la técnica. Después de mucho tiempo, asintió. El pensamiento anterior parece ser correcto. Acostado, Isasi finalmente dio un suspiro de alivio y no pudo evitar estallar en lágrimas. Está casi terminado. Yuye no tuvo muchos cambios de humor, tomó las notas de investigación junto a él y continuó agregando contenido nuevo. Este año, la tierra de la lluvia ha estado luchando mucho, pero las batallas importantes son raras. Para él, tiene mucho más tiempo para descansar que en los dos años anteriores. Entonces él y Orochimaru pasaron un tiempo en el campamento investigando. El mayor proyecto de investigación actual es el craqueo de Kajet Bird. Incluso si Yuye ya hubiera dominado la técnica espiritual, el proceso de descifrarla superó sus expectativas y las de Orochimaru. La principal dificultad es el encaje entre Kajet Bird y el alma, que resulta confuso. Inicialmente, pensaron que Kajet Bird era solo un hechizo normal. Orochimaru descubrió más tarde que el pájaro enjaulado tenía huellas en el alma. Luego trataron a Kajet Bird como un hechizo de alma raro, pero aún sintieron que algo andaba mal. Al final, Yuye simplemente hizo una suposición audaz y la verificó cuidadosamente. Ahora él y Orochimaru finalmente han encontrado algo que los hace sentir inexplicables a él y a Orochimaru. Inmersión de chakra. Ahora Yuye puede emitir un juicio. Kajet Bird es de hecho una marca de maldición ordinaria en general. El propósito es controlar parte de las funciones corporales de la persona maldita y destruir rápidamente los globos oculares después de que las funciones corporales desaparezcan. Esta función, para ser honesto, es regular. Debido a algunos sellos malditos, la capacidad de control es más fuerte que la de Kajet Bird. Por ejemplo, los más compactos pueden invadir los nervios del cerebro como ilusiones y manipular los pensamientos de las personas. Pero lo extraño del pájaro enjaulado es que puede infiltrarse lentamente en el espíritu a través de la combinación de chakra extraído de las células y el espíritu, y también formar un hechizo en el cuerpo del alma. En este punto, Yuye no sabía si Kajet Bird era tan inteligente al comienzo de su desarrollo o si era un producto accidental. Es muy común inventar cosas nuevas y tener efectos adicionales inesperados. En resumen, para levantar Kajet Bird, hay dos situaciones. Cuando fue grabado con Kajet Bird al principio, puso el cuerpo en un estado de animación suspendida completa y dejó que el rompechizos lo rompiera lentamente. Pero una vez que el hechizo queda sellado por más de unos pocos días, unos pocos meses, solo puede liberarse dos veces en el cuerpo y en el alma al mismo tiempo. Este último es diez veces más difícil que el primero. No es de extrañar que la familia Yuga haya sido heredada durante tantos años y sean reacios a cambiar a un concepto más avanzado de sellos de hechizos. Esto también permitió a Kajet Bird congelar por completo a la familia Yuga en las filas de las antiguas y rígidas familias tradicionales. A medida que pasa el tiempo, mientras Kajet Bird siga presente, la casa de Yuga definitivamente seguirá siendo la misma que era durante la época de Sengoku, o incluso antes. Está bien, la investigación termina primero, puedes descansar durante este tiempo. Yuga recopiló las notas de investigación e iba a discutir con Orochimaru nuevamente. Después de comprender la esencia de Kajet Bird, el siguiente paso es resolver el hechizo de manera específica. Yuga ahora puede controlar el hechizo que rompe el alma. Pero la dificultad radica en cómo manipular el alma para romper el hechizo. Si lo intentas por primera vez, lo mejor es despojar completamente el alma de Isasi y darle el mayor tiempo posible para practicar. Pero si el alma está completamente despojada y hay suficiente tiempo, ¿no está muerta? A menos que se encuentre algún otro avance, dejar que Isasi realmente muera y vuelva a la vida. Es el mejor atajo para practicar desentrañar al pájaro enjaulado. Pero este atajo no es fácil de tomar. El orden de reencarnación de la vida y la muerte en el mundo ninja es realmente caótico, y existen algunas técnicas prohibidas que realmente pueden devolver la vida a los muertos, por lo que no es imposible hacerlo. Como la reencarnación del mundo impuro. Lástima que Orochimaru todavía no pueda. Además, Yuie puede pensar en la técnica prohibida relacionada con la vida y la muerte, y solo uno puede lograr el efecto que desea. La mitad de ellos son el camino exterior, técnica Rinetensei de Rinnegan. La otra mitad es técnica prohibida, reencarnación de Cese y dominada por Sunagakure Chiyo. Esto aún no ha salido. La razón por la que ambos son la mitad es porque el costo de ambos es la vida útil del lanzador. ¿Cuál buscar y si es necesario mejorarlo? Yuie todavía necesita una planificación detallada. Eso. Yuga Isasi se sintió aliviado al principio, pero pronto volvió a sentirse confundido. Le preguntó a Yuie con incertidumbre. ¿Realmente se puede resolver? La noche en que se grabó Cahedbeard fue el comienzo de su transformación de la identidad a la conciencia, del amor al odio. Poder desatarlo y recuperar la libertad es algo que Isasi pensó que era demasiado escandaloso en sus sueños. Pero ahora, Yuie no volvió la cabeza y ordenó la información. Es un poco difícil, pero la idea es correcta. Isasi suspiró con una expresión complicada. Es genial poder desatarlo. ¿Pero qué pasa después de desentrañarlo? ¿De vuelta a la casa de Yuga? Imposible, no importa si es la familia Song o la sucursal, ya no hay lugar para él. Aparte de los buenos recuerdos de su infancia y de su hermano mayor, no tiene nada que perder. ¿Entonces volver al pueblo y no volver a casa? También descubrió que no esperaba nada. Tal vez fue el colapso de la fe en Esnaquecanyón hace dos años, o tal vez el sentido inicial de pertenencia lo impuse yo mismo. ¿Ya estás pensando en volver a casa? Yuie no miró hacia atrás, pero sus palabras golpearon a Isasi con precisión. Isasi se rascó la cabeza, pero descubrió que Yuie no podía ver nada. Pero Yuie aún así siguió su reacción y dijo. Si no quieres volver, está bien, entonces tengo algunas tareas para ti. Isasi, que estaba acostumbrado a ser dominado por Yuie, se sintió completamente aliviado. Trató de convencerse a sí mismo. Yuie es su jefe actual y él es quien le dará una segunda vida en el futuro. No es que no quiera volver, sino que primero debería pagarle. Isasi tenía un poco de curiosidad. ¿Puedes contarme sobre la misión? Yuie simplemente lo miró. Ayúdame a encontrar un lugar lejos de Konoha. Una persona sin hogar. Un hombre que cree absolutamente en él. Un hombre de ojos blancos. Definitivamente la mejor persona para dar tu primer paso afuera. Isasi sintió, la tarea era fácil. Sabía que la investigación de Yuie y Orochimaru iba demasiado lejos y pensó que solo estaba buscando un lugar donde Konoha no se enteraría, donde sería más fácil realizar experimentos. No te preocupes, déjamelo a mí. En ese momento, seguiré adelante y exploraré el camino. Yuie regresó a la oficina de Orochimaru con los documentos. Aquí la ilusión de Kiyue se usa para ocultar una gran cantidad de materiales preciosos, que comparten él y Orochimaru. La investigación privada de los dos no se comunicará entre sí por el momento. Acababa de terminar de empacar cuando una nube de humo blanco surgió a su alrededor. Apareció un gato negro lechoso con dos letras en la boca. Yuie, tu carta. El gato negro, Xiaoei, habla palabras humanas, con una voz femenina llena de vigor. El año pasado, cuando estaba reparando en Muire, firmó un contrato con el Ninja Cat Clan. Al mismo tiempo, se desperdició mucho esfuerzo, lo que permitió a los Ninja Cats otorgar dos lugares de invocación adicionales. Eligió a tres jóvenes gatos ninja como mascotas. Para proteger la noche, el gato negro. Ragdoll de Yuga Mio. Caballo con arcos Kiyue, gato naranja. La existencia de Ninja Cat permite a los tres intercambiar información sin ningún obstáculo. Aunque no es tan bueno como el chat instantáneo de la vida anterior, es bastante conveniente estar en el mundo ninja, pero es un poco de pescado seco y hierba para gatos inútiles. Naturalmente, tal arreglo no se debió al Night Cat Slave. Además de dárselo a mío como regalo de cumpleaños, además de ser una herramienta de chat, también sirve para la invocación misma. La técnica de invocación es para que los humanos convoquen bestias de invocación, pero además, también hay una forma inversa de usarla. Invocación inversa. Es la bestia invocadora la que convoca a la gente a un lado. Es solo que los requisitos para la invocación inversa no son pequeños y depende de la habilidad de la bestia invocadora. Después de todo, el clan ninja no es uno de los tres grandes terrenos sagrados, e incluso entre las tres grandes tierras santas, muy pocas personas pueden usar la invocación inversa. No existe ningún gato ninja que pueda ayudar a revertir la invocación, por lo que cómo simplificar la invocación inversa también es un tema que se ha abordado recientemente. Queriendo pisar a la familia yuga para sacar a mío, sin mencionar la propia resistencia de la familia yuga, la clave es que la tercera generación de la aldea no se quedará de brazos cruzados. La tercera generación, que todavía está en su mejor momento, no es tan fácil de provocar, sin mencionar que la familia yuga no es débil en su conjunto. La invocación inversa es uno de los métodos para resolver el dilema de mío y es relativamente confiable. Yuye tiró un pequeño pescado seco que llevaba consigo Ixiaoe y se fue satisfecho. Dos cartas, una de mío y otra de Kiyue. Desde la noche de su cumpleaños número 12, mío se ha vuelto mucho más alegre este año y ya no es tan cerrada como antes. De vez en cuando comparto mi vida diaria, así como lo que he aprendido en la formación. Lo mismo ocurre hoy. Pero la carta de Kiyue hizo que Yuye frunciera ligeramente el ceño. Lo que envió Kiyue fue la situación militar que se avecinaba. Shimura Dance fue a Rain Shinobi Village para encontrarse con Hans de Salamander, y después de eso, se rompió la cara y tuvo una gran pelea. Rain Shinobi Village nuevamente se negó a negociar con Konoha Village. Danzo ha perdido poder y Orochimaru es designado provisionalmente para asumir el puesto de comandante de primera línea. Orochimaru quiere liderar la primera línea, lo que también significa que Yuye, que está vinculado a Orochimaru, pondrá fin a su algo cómoda vida de investigación. Recomendar un libro a un amigo. Los días de finales de otoño son cada vez más fríos. La lluvia de otoño en la tierra de la lluvia parece poder matar gente. Cada noche, no sé cuántas personas no vuelven a despertarse. Danzo no estaba entre ellos, esta era la cuarta vez que se despertaba esta noche. Tos, tos, tos. Hans del veneno de Salamander, sin la ayuda de Tsunade, otros ninjas médicos simplemente lo ayudaron a resolverlo. Se necesita mucho descanso para recuperarse. Danzo todavía no sabe por qué Hans de Salamander tiene la confianza para hacerse algo a sí mismo. Konoha no resolvió Rain Shinobi Village, pero sintió que el precio y el esfuerzo no coincidían, y ahora porque su Nagakure está presente. Pero si Konoha está decidida a aniquilar a Rain Shinobi Village, Rain Shinobi Village no puede escapar al fin de la destrucción. Es por eso que Danzo acudió a Hans de la Salamandra con una severa advertencia. Sin embargo, la reacción de Anzo superó sus expectativas. Le disparó directamente. Aunque queda un rastro de simpatía, a Danzo no le importa. Sin mencionar perder toda la cara, lo más importante es que los tres departamentos de primera línea están cada vez más insatisfechos con él. Esta vez incluso lo unieron y lo vaciaron. Akamichi pidió clemencia, pero no obtuvo respuesta. Al recordar todos los acontecimientos de este año, Danzo se sintió extremadamente agraviado. ¿Es ingenioso? Sí, abrió la buena situación en el reino de la lluvia al principio. Pero, porque después se volvió cada vez más difícil, e incluso ahora, incluso los corazones de las personas están lejos de él. Tos. El pecho y el abdomen de Danzo ardían y vomitó sangre violentamente. Se oyeron los pasos pausados del ninja médico afuera, pero él los rechazó. Danzo lentamente se deshace el vendaje de su cabeza con la mano izquierda que le queda. Debajo del vendaje, el Sharingan de Sangouya estaba sombrío. Se miró reflejado en el cristal de la ventana. Ay, qué lío. El espejo lo salvó varias veces durante su vida, pero ahora solo le queda un ojo, lo cual es mucho peor. Al mirar ese ojo, Danzo no pudo evitar pensar en otro Uchiha. Si no ofendiste a ese chico al principio, sino que lo aceptaste como a un espejo. La carrera de primera línea no será tan vergonzosa esta vez. Danzo se preguntó ridículamente, pero solo hipotéticamente. Él cree firmemente que no malinterpretará a la persona. Esa noche real de Uchiha es definitivamente una típica Uchiha. La fuente del malestar, el signo de la catástrofe. Si no hay ningún accidente, Orochimaru asumirá su puesto a continuación, y Uchiha lo seguirá. La mente de Danzo gradualmente se volvió activa. Esta vez no estaba pensando en cómo apuntar a Uchiha Yuji. Lo más importante para él ahora es ganar esta batalla que le daba vergüenza. Renunció a su puesto y habitualmente se escondía en la oscuridad para pensar en los problemas. Incluso él mismo no se dio cuenta de que en ese momento su pensamiento era mucho más claro que antes. Antes de darme cuenta, ya amanecía. Pero Danzo estaba extremadamente enérgico en ese momento y al mismo tiempo recuperó su compostura anterior. Incluso ahora ha llegado Orochimaru, listo para ocupar su lugar. Cuando alguien llamó a la puerta, Danzo volvió a envolver el vendaje, escondió su ojo derecho y usó su boca y manos para asegurar el vendaje. Sin que nadie se lo pidiera, encontró el bastón que había empezado a llevar recientemente y salió. Por donde pasaba, mucha gente desviaba la mirada. Más lejos, alguien susurró algo. Pero a Danzo ya no le importa. Sus planes necesitan esconderse detrás de Orochimaru. En cuanto a qué método utilizará Orochimaru, probablemente pueda adivinar algunos. A continuación, simplemente oscurece al vicealmirante para impulsar las cosas en la dirección que deseas. Entonces él sigue siendo el ganador de esta guerra. Los traspasos de trabajo son fluidos. Incluso cuando llegó a Orochimaru, le dio unas cuantas miradas más a Danzo. El reemplazo y la reorganización de los comandantes de primera línea es inevitable. Después de la rectificación, algunas personas se quedaron para una reunión sobre cómo manejar la situación actual. Como dice la tarjeta del Ministerio de Inteligencia, Hirai ya habló primero. El problema ahora es cómo lidiar con Hans de la Salamandra. La técnica de parpadeo corporal de ese tipo es tan poderosa que puede teletransportarse con la bestia invocadora gigante, ir y venir libremente y querer restringirlo, a menos que nuestra gente vaya al mismo tiempo, tal vez podamos retenerlo. Pero de esta manera, Sunagakure y Iwagakure definitivamente lo aprovecharán. Lo que dijo Hirai ya es exactamente lo que está causando más dolores de cabeza a Konoha en este momento. Hans de Salamander es muy fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para dominar el campo de batalla solo, pero puede alterar la situación a través de su propia fuerza y las ventajas de la técnica Body Flicker. Danzo ya ha tratado de presionar a Hans de Salamander para evitar que Hans de Salamander ataque, pero ahora el reino de la lluvia casi es destruido por ellos, y Xiaoguo también tiene mal genio. Subestimar la columna vertebral de un país pequeño es también la principal razón de la derrota de Danzo. Un junín frunció el ceño y sugirió, ya que no se puede resolver, ¿qué tal si cambiamos el método para que él no actúe? Miró vagamente a Tsunade. Tsunade entendió lo que quería decir y sacudió la cabeza directamente. Si fuera la primera vez, tal vez la tentación hubiera sido útil. Ahora, nuestros propios suministros médicos, alimentos y guerros son muy escasos y no podemos apoyar una guerra prolongada. Si liberamos todos los suministros, a menos que podamos resolver completamente Sunagakure y Wagakure en 10 días. Obviamente es imposible resolver los dos frentes en 10 días, y también son oponentes de las cinco grandes aldeas ninja. No hay forma de hablar sobre el tema de doblar a Hans de la Salamandra con materiales. Es más, se debe considerar la reputación del Daimyo del País del Fuego y de Konoha. Suplicar piedad al aldea Aksiaonin, incluso si Konoha permanece al final, su reputación también caerá en picado. Los junín presentes tenían opiniones diferentes, pero no hubo una respuesta convincente. Orochimaru escuchó todas las voces, luego se giró para mirar al pensativo Uchiha Yuye. ¿Cuál es tu opinión? La sala de conferencias quedó en silencio por un rato. Uchiha, que ya tiene 13 años, no tiene menos prestigio en primera línea que cualquier otra persona. Su opinión es mayor que la del junín habitual. Los nudillos de Yuye golpeaban la mesa de vez en cuando siguiendo sus pensamientos. Volviendo al tema original, Hans de la Salamandra, ¿realmente no hay límite? Tsunade miró de reojo. ¿Has desarrollado un nuevo ninjutsu recientemente? Sabía que Orochimaru y Yuye estaban investigando en la retaguardia todos los días, pero no sabía que sus sujetos de investigación eran el pájaro enjaulado, por lo que pensó que Yuye había desarrollado una restricción de ninjutsu adecuada, Hans de la Salamandra. Yuye negó con la cabeza. La razón por la que Hans de la Salamandra puede causar olas no es solo su fuerza personal, sino también problemas ambientales. Enciende incendios en todas partes, lo que deja a la gente indefensa, pero ¿qué pasa si reducimos el campo de batalla de las dos líneas? ¿Juntos? Siempre que las líneas del frente de las tres aldeas ninja no se estiren, a menos que Hans de la Salamandra también tenga la técnica del dios del trueno volador, de lo contrario, después de encender todas partes, es más probable que se enciendan tres aldeas al mismo tiempo, y el riesgo aumentará varias veces. Hirai ya se preguntó. ¿Pero cómo reforzar la línea de batalla? Esto no redunda en interés de Tsunagakure y Wagakure. Tsunagakure y Wagakure, que están en el lado débil, están más inclinados a la situación caótica actual que hacer duros con Konoha. Yuye continuó. Si hay suficientes intereses, ¿permitirles tomar la iniciativa de reducir la línea del frente? Tsunade frunció el seño, ¿por qué la pregunta volvió a los intereses? Podría ser que los pocos suministros de Konoha. Tsunade de repente pensó en algo. En ese momento, Orochimaru, quien presidía la reunión, sonrió. Como se esperaba de Yuya-kun. Yuye miró al confiado Orochimaru y se reclinó en su silla. Ya que el mayor ha pensado en una solución, no la dejes pasar. Ha estado trabajando juntos durante un año y puede ver que Orochimaru tiene un borrador. Por lo que parece, ella todavía quiere ir con él. Efectivamente, Orochimaru siguió lo que Yuye acaba de decir. Los alimentos, las medicinas y el hierro son ahora nuestras armas. Incluso si estamos escasos de suministros, Tsunagakure y Noagakure lo están aún más. Mientras haya suficientes suministros desprevenidos como Sebo, no será un problema unir sus dos frentes. Hiraiya se preguntó. ¿No se dejarán engañar, verdad? ¿Qué conspiración tan obvia? Orochimaru negó con la cabeza ligeramente. Cuando los intereses son lo suficientemente grandes, una conspiración es una conspiración abierta, sin mencionar que nuestro Sebo puede colocarse en un secreto bastante. Incluso si están alerta y tienen miedo de comerse el Sebo ellos mismos, tienen aún más miedo de que los otros dos se coman el Sebo y mueran. Si no pasa nada, será un golpe fatal para ellos. Tsunade calculó en secreto cómo liberar suficientes beneficios. Si todas las tribus de Konoha están dispuestas, podrán reunir suficientes suministros como Sebo. Pero sigo pensando que si forman una alianza en secreto por sospecha de fraude. Orochimaru se rió. No, no dije que hicieras sangrar a Konoha. Miró el mapa, la ubicación del Reino de Hierro. No olvides el conflicto entre la Tierra del Hierro y la Tierra de la Lluvia. No hace mucho, Mifune, el comandante de la Tierra de Hierro, fue gravemente herido por Hans de Salamander. La intención de Hans puede ser enfrentar el hecho de que no podemos apoyar la guerra con guerra, por lo que primero fuimos a comernos una ola de hierro. Podemos enviar personas en secreto para que se pongan en contacto con el país del hierro, pedirles que les proporcionen comida y hierro y hacer un gesto de concesión a Rainshin o Vivillaje. Y solo tenemos que prometer ayudar a resolver Rainshin o Vivillaje y, como máximo, pagar algunos pedidos comerciales, lo cual es suficiente para que ellos ayuden a montar una obra de teatro. En ese momento, por su nombre y materiales, es lógico tirar el cebo y reunir a Tsunagakure e Inuagakure en el centro del campo de batalla al mismo tiempo. Cuando Rainshin o Vivillaje, Tsunagakure e Inuagakure se reúnan brevemente, es hora de que lancemos un ataque general. La decisión de Orochimaru silenció por completo a toda la sala de reuniones. Sin dinero, sin comida, mientras le hagas algunas promesas al país del hierro, es suficiente para desplegar. Orochimaru lleva más de dos años fuera del poder y parece que su capacidad de mando no ha disminuido sino que ha aumentado. Uchiha Yuye, en ese momento, confirmó que Orochimaru realmente quería ir con él. Bueno, es hora de que Isasi se mueva. Déjelo practicar su mano durante el viaje al país del hierro. Una sala de recuperación con poca luz. Danzo miró cuidadosamente el informe de la reunión que tenía en la mano. Después de mucho tiempo, suspiró. Este tipo, Orochimaru. Es bueno que no le importe el poder. Lo que Danzo tiene en la mano es el contenido de la reunión organizada por Orochimaru después de que asumió el frente. Incluyendo la reorganización del campo de batalla. Y la mayoría de ellos son consistentes con el pensamiento de Danzo, excepto la promesa al reino de hierro. En opinión de Danzo, el país de hierro, como país neutral, fue mordido repentinamente por los locos de Reinshin o vivillaje. Konoha puede ayudarlos a vengarse, y se considera generoso sin cobrar y todo tipo de promesas. Pero de todos modos, es solo una cuestión de estilo. El plan estratégico central, Orochimaru, no lo ha perdido. Siendo ese el caso, vayamos más allá de su plan. En ese momento, Akamichi, que había estado en silencio en la habitación, pareció ver lo que estaba pensando su antiguo compañero. Dijo. Danzo, no me digas que todavía quieres interpretar a Uchiayuji. Ahora es el representante de la nueva generación de Konoha. Danzo resopló insatisfecho y dijo. No me lo recuerdes. Esta vez realmente no pensó en cómo apuñalar por la espalda. Ahora su reputación y si ganó la guerra están firmemente vinculados. En comparación con apuntar a Uchiayuji, que ya no conoce la fuerza específica, primero quiere preservar su reputación, usar la victoria en el campo de batalla y luego publicar rumores para aprovechar la oportunidad para blanquearse. Y la fuerza de Uchiayuji está realmente calificada para determinar la victoria en algunos campos de batalla. No suena bien decirlo, pero ahora necesita la actuación de Uchiayuji para aumentar la tasa de éxito en blanquear sus logros. Yuie miró a Isasi, bastante reacio. Durante este periodo de tiempo estudié todos los días, pero el material de repente se me escapó con las piernas largas y sentí un arrepentimiento inexplicable. Continuó explicando. Se dice que el país del hierro es rico en artículos de hierro y tiene muchos recursos minerales, pero no sé cómo son la gente y las costumbres. Recuerda observar con atención cuando mires hacia atrás. Isasi miró el gesto de Yuide, que era más joven que él, y asintió mientras contenía su vergüenza. Yuie le entregó un cuaderno nuevo. Vamos, registre las personas y costumbres, la fuerza militar, el sistema de servicio civil y las características del relieve. Aunque este viaje no será largo, recuerde completarlo. Isasi miró fijamente el cuaderno tan grueso como un puño. No, no, tengo una tarea. Yuie metió el cuaderno en la mochila de Isasi. Bueno, también es tu tarea a llenarlo. Después de regresar a Konoha el año pasado, Yuie se volvió más decidido a construir una nueva casa en el exterior. Y ahora también tiene algo de fuerza y puede enviar gente para que lo haga. Pero no ha descubierto dónde establecerse. El lugar más ideal son los dos países neutrales. El país de los fantasmas y el país del hierro. Pero estos dos países tienen sus propios sistemas de poder únicos, brujas y samuráis. Al mismo tiempo, uno carece de interés en comunicarse con el mundo exterior y el otro rechaza a los ninjas. Además, también consideró la tierra de la nieve, la tierra de la sopa, la tierra de las heladas, la tierra del ti, etc. Sin embargo, si estos países quieren desarrollarse, les faltan muchas cosas. En definitiva, a la hora de elegir, hay muchos factores a tener en cuenta. Pero definitivamente es necesario observar y observar con atención primero. Isasi aún no se ha deshecho por completo de los grilletes de Cajet Vir, por lo que realizar esta acción para explorar el camino primero también se considera una ganancia de experiencia. Al despedir a Isasi, el propio Yuie tiene muchas cosas a mano. Si va según el plan, espere a que Isasi convenza al equipo de la Nación del Hierro de ingresar a la Nación de la Lluvia como cebo. Entonces habrá que librar una dura batalla perdida hace mucho tiempo. Pero lo que Yuie no esperaba era que le asignaran otra misión ultra secreta. Después de la reunión, Orochimaru encontró a Yuie. Los dos han estado trabajando juntos durante un tiempo y se llevan de manera más informal, sin distinción entre superiores y subordinados. Después de que Orochimaru preparó tesoro, le acercó la tetera a Yuie para que la cocinara él mismo. Después de terminar brevemente sus palabras, abrió la boca y dijo. Un par de junín acaban de sugerir en privado que te ocupes de un asunto difícil. Esos son de Danzo. Yuie se sirvió te y asintió para indicar que continuará. Ahora con su fuerza, es inútil que Danzo tenga medios. Dado que Orochimaru tomó la iniciativa de desafiar este asunto, es obvio que, a sus ojos, este plan redunda en interés del campo de batalla. Preguntar ahora es pedir su opinión. Con el estado actual de Yuie, organizar tareas por la fuerza ya no le es aplicable. Pero Yuie estaba mentalmente preparado, y después de escuchar las palabras de Orochimaru, no pudo evitar levantar las cejas. ¿Quieres decir asesinar al tercer casecaje? La reunión original de Orochimaru fue para discutir cómo reunirse en secreto con Konoha en dirección a Iwagakure y cómo lidiar con la próxima gran batalla que puede suceder en cualquier momento. Es una continuación de la reunión anterior. Orochimaru asintió. La habilidad de casecaje es muy adecuada para usar en el campo de batalla. Si podemos interceptarlo fuera del campo de batalla o incluso matarlo, será mucho más fácil para nosotros enfrentarnos a Sunagakure. La opinión mayoritaria de los demás es dejar ir a tu profesor. Sin embargo, no hay transferencia de material en Sunagakure durante este periodo. Tu maestra tiene un tiempo de descanso y regresó al pueblo el mes pasado. Ahora es transferido a Sandshinobi. A menos que retracemos el cronograma, no podrá ponerse al día. Ahora hay noticias del Departamento de Inteligencia de que Sunagakure envió élites para desviarse hacia la frontera de la Nación del Fuego. Mi opinión personal es que Colmillo Blanco simplemente se encargará de ellos, y tú liderarás el equipo del tercer casecaje. Y no es una o dos veces que Witefam lideró al equipo para luchar contra Fengin. Interceptar y enredar realmente no es un problema. Pero si quieres matar, creo que tu tasa de éxito será mayor. Orochimaru conoce algunos de los métodos desarrollados recientemente por Yuji. Solo en términos de poder de combate personal, Yuji puede no ser más fuerte que Witefam, pero los métodos de Witefam son relativamente simples, mientras que el ninjutsu y la técnica prohibida de Yuji están llenos de trucos. Hace milagros. El tercer casecaje y Witefam se conocen bien, pero la habilidad de casecaje con Yuji es solo de oídas. Esta es la diferencia de inteligencia. Sin mencionar a casecaje, incluso la comprensión de Yuji por parte de la gente de Konoha fue hace solo un año. Los dos guardaron silencio. Orochimaru estaba esperando una respuesta. Yuji estaba pensando en otras cosas. ¿Zunagakure envió élites a la frontera de la Nación del Fuego? Pensando en este momento, ¿no serían los desafortunados padres del Red Sand Scorpion en el futuro? Si es así, Konoha y Sunagakure probablemente pensaron en ir juntos y robar la casa. En cuanto a que él iba a luchar solo contra Fengin, Yuji solo lo pensó por un tiempo y no se enredó más. Se dice que asesina a casecaje, pero de hecho, mientras esté enredado, se puede considerar que completa la tarea. Sin embargo, lo que Yuji quería no era interceptar a mitad de camino, sino atacar Sunagakure. La técnica prohibida de Chiyo. La reencarnación de Kisei, fue creada después de la muerte de los padres de Escorpión. Pero la creación del ninjutsu es inseparable del campo teórico que domina. Si puede conseguir el ninjutsu médico de Sunagakure, puede intentar desarrollarlo él mismo. Shukaku. El chakra de Yuji todavía es suficiente, pero debido a su edad, no se destaca entre los ninjutsu. En cuanto a la transformación de la naturaleza del chakra, que estudia principalmente, la más potenciada es el ninjutsu. Si hay suficiente chakra, el asesinato del tercer casecaje esta vez no es una posibilidad, sino una gran posibilidad. No hay muchas formas de obtener una gran cantidad de chakra rápidamente, las células de Asirama cuentan como una, pero ahora no se encuentran por ningún lado y la bestia con cola es una de las alternativas. Originalmente quería aprovechar la identidad de Iekan y obtener algunos beneficios más adelante. Pero ahora es el momento de conseguir más. Orochimaru continuó aumentando el tamaño. A excepción de los ejecutivos de alto nivel que tienen puestos, puedes elegir a tus compañeros de equipo libremente. Siempre y cuando no haya más de 10 Junin. Ten Junin, más Uchi a Yuji, intercambiados por el tercer casecaje que no viene al campo de batalla, es el mayor peso que la línea del frente puede ofrecer. Esta configuración de alineación, sin mencionar al Yuji actual, incluso si acaba de graduarse, siempre que mande correctamente, tiene buenas posibilidades de completar intercepciones básicas. Algunas figuras que no había visto en mucho tiempo aparecieron en la mente de Yuji, y dijo con una sonrisa. Los ninjas de las tropas de primera línea en dirección a Iwagakure, también cuentan. Orochimaru asintió. Por supuesto. Hay otro capítulo. Después de que la humillación emitiera un comunicado, Iron Country envió un convoy para transportar una gran cantidad de hierro y alimentos a Rain Country. Ya sea una declaración o un gesto ostentoso, la conspiración está escrita en la cara. Sin embargo, la mayoría de las fuerzas al margen pensaron que el Reino de Hierro estaba gastando dinero para agregar combustible al campo de batalla del Reino de la Lluvia. Solo unas pocas fuerzas atrapadas en el Reino de la Lluvia sintieron vagamente que el Reino del Hierro tenía otros propósitos. Pero la sospecha es sospecha, nadie puede soportar este cebo. Si no, lo comes, solo puedes rezar para que otros tampoco lo coman. De lo contrario, se convierte en un peso importante para romper el equilibrio de la victoria. Además, la ruta del país del hierro es muy ladrona de gallinas, pegándose a la frontera del país del fuego y entrando al país de la lluvia. Si Sunagakure y Iwagakure no toman ninguna medida, la posibilidad de que el último hierro y grano caiga en Konoha es mayor que la de Rain Shinobi Villaje. ¿Apostar por la amabilidad de Konoha que no se comerá la carne que tiene alrededor de la boca? Entonces es mejor tener el destino en tus propias manos e ir a por ello. Incluso si no puedes comerlo, asegúrate de que Konoha no pueda tener éxito. Como resultado, pequeños equipos de combate dispersos por todo el país de la lluvia se reunieron uno tras otro. Como la nube de la guerra, envolvió al ejército de la Nación del Hierro. Rain Shinobi Villaje tampoco podía quedarse quieto, sabiendo que si el campo de batalla se reducía, Hans de Salamander ya no podría contener las aldeas. Todos los ojos estaban puestos en el equipo de Iron Nation. Al mismo tiempo, la sede de primera línea de Konoha. Como de costumbre, Yuye jugó contra Jumin desde el cuartel general en el campo de entrenamiento. Los Jumin con los que Yuye está familiarizado, solo unos pocos se conocieron durante las misiones, y la mayoría de ellos estaban en el campo de entrenamiento o en la sala médica del departamento de logística. Con el tiempo, hay algunas relaciones que no son malas. Yue Guan Yin, Shiranu y Yuichi, Nitaraz y San, ustedes tres se quedan. Después del entrenamiento, Yuye llamó a tres de ellos para que se detuvieran. Estos tres son todos ninjas del clan ninja de Konoha, con buena fuerza y talento. Entre ellos, Yue Guan Yin es bueno en el manejo de la espada de Konoha Ryu, ha peleado con Yuye la mayoría de las veces y ha crecido rápidamente en los últimos dos o tres años. Shiranu y Yuichi, Nitaraz y San también son del tipo que son buenos en el combate frontal. Yue Guan Yin tenía la relación más cercana y preguntó con curiosidad. ¿Hay una misión para Yuye? Como Yin, saben que se avecina lluvia. Pero cosas más confidenciales, ellos no lo saben. La personalidad de Shiranu y Yuichi estaba más fuera de lugar y dijo con una sonrisa. ¿Yuye quiere realizar misiones de nivel S? Entonces tengo que hacer una fortuna. Yuye asintió. El contenido de la misión aún no se puede revelar, todos se preparan y parten en dos días. Al ver esto, los tres dejaron de bromear, asintieron y volvieron a prepararse. Se pueden enviar cuatro Junin y Yuye lidera personalmente el equipo, por lo que puedes conocer el grado de peligro de la misión sin preguntar. Pero esto no es un problema, la primera línea es así. El límite de misión para esta misión es 10 Junin, pero en realidad no se requieren 10 ninjas. Debido a que la gran mayoría de los Junin son principalmente agresivos, los Junin con talentos especiales son una minoría. La configuración del equipo, además de la ofensiva, también considera la diversidad de percepción de detección, trampa, emboscada, seguimiento y acecho. A menos que exista un poder aplastante absoluto, es más fácil completar la tarea de mejorar la integridad del equipo que simplemente llenar el número de Junin. Además, hay muy pocos de estos últimos tipos de talentos especiales que puedan alcanzar a Junin, y todo Konoha no se cansa de ellos. La mayoría de ellos permanecen en el nivel especial Junin, o incluso Chinin. Para la tarea de asesinar a Kasekage, Yuye se está preparando para reunir cuatro equipos de tres. El, Kiyue, el primer equipo de Yuga, está completamente orientado. El equipo de Monlit, Shiran Uyin y Tarasi están atacando. Los otros dos equipos deben ser responsables de rastrear la percepción y controlar la asistencia. Desde que ingresó al campamento, Uchiak Xiangyan sintió muchas miradas a su alrededor. De vez en cuando, el logo del abanico redondo permanecía en su rostro y espalda, susurrando algo, pero sorprendentemente no sentía ningún asco. Al contrario, un poquito de admiración. Esto hizo que Uchiak Xiangyan involuntariamente hinchara su pecho y levantara su barbilla. La línea del frente en dirección a su Nagakure, el ambiente es bueno, no es como si lo miraran con ojos extraños, como si estuviera en dirección a Iwagakure. Minato observó con curiosidad el campamento base de primera línea, que era completamente diferente al anterior. El ambiente aquí era mucho mejor que el de ellos. Quizás fue porque el récord aquí era mejor que el de ellos. Pero en solo unos minutos, escuchó a varias personas hablar sobre la noche real de Uchiha. Minato estaba feliz y dijo con una sonrisa. Parece que los resultados de Yuye son mejores que los rumores. Los resultados no son récords. Aunque el historial de Yuye es más impresionante, lo que realmente hace feliz a Minato es que Yuye ha cambiado las opiniones de muchas personas sobre Uchiha gracias a sus propios esfuerzos. Uchiha siempre ha tenido un distanciamiento con la aldea, y lo que le preocupa es que Yuye también. Ahora parece que todo va bien. Uchiha Xiangyan quedó atónito y dejó a un lado la postura aleteante de hace un momento. De verdad, fue por ese tipo. Xiangyan gimió. Es cierto que no insultamos a Uchiha. Minato le dio a su compañero una mirada divertida. Xiangyan volvió la cara. De todos modos, no somos malos, Minato, ahora también eres un Junin. Otra tarea de nivel S, yo también. Minato negó con la cabeza, la brecha no se debía a su posición. Es más, Yuye ocupó el puesto de Junin hace tres años. Minato cree que durante este periodo de tiempo, ha hecho todo lo posible por no quedarse atrás, pero es más famoso por desarrollar un Jutsu Nugi de nivel A. Sigue siendo mucho peor que Yuye. Minato suspiró y miró a su alrededor. ¿Dónde está la garra? Voy a informar pronto. En los últimos tres años, debido a que Kusina no podía salir de la aldea, su equipo estaba lleno de garras. Kla y Sunni, también ascendidos a especial Junin. Pero la naturaleza de los dos. Xiangyan también miró a su alrededor y murmuró. Supongo que voy a preguntar sobre algunas cosas raras otra vez. Cuando los dos llegaron a la puerta de la sede, Inuzuka Suho se apresuró a montar a su perro. Para nada tarde. Asimismo, los ocho trigramas cercanos no han caído en absoluto. Lo malo es que este chico solo pregunta y no comparte. Xiangyan intentó hacer una rutina, pero al final, Suho no respondió en absoluto. Simplemente arqueó las cejas y se rió en secreto, digiriendo la noticia que acababa de escuchar. Xiangyan estaba tan enojado que se volvió loco varias veces, pero nadie le dio un cabello liso. Ruidosos y ruidosos llegaron a la sala de reuniones reservada, los tres dejaron a un lado sus pensamientos ruidosos. En la sala de reuniones, alguien llegó antes que ellos. Un total de seis personas, tres varones adultos. Están más familiarizados con los otros tres. Nara se rascó la cabeza durante mucho tiempo y dijo impotente. Cuatro Jnin, tres Jnin especiales, dos Jnin. Parece que esta tarea será muy problemática. Yamanaka quería saludar a Minato y los demás, y sonrió con ironía. Todavía soy un Jnin, lo siento mucho a todos. Los tres Inoshika CH también son ninjas que se ocupan del frente de Wagakure, y ahora están en su decimoquinto año. Los tres siempre han sido inseparables y han conseguido resultados notables. Sin embargo, como capitán, Lujiu ha hecho la mayor contribución y ya es un Jnin especial. A Yi y Ding Su siguen siendo solo Chunin, pero su fuerza no es mala. Minato pensó en la configuración y asintió con la cabeza. Esta configuración es absolutamente lujosa en primera línea. Y nos transfirió especialmente a nosotros tres y a Inoshika CH desde la dirección de Iwagakure al mismo tiempo. Además de los tres Jnin que son aún más poderosos. Adivinó vagamente quién los llamaba. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de conferencias. Efectivamente, era una persona conocida. Este día, agreguemos más. Oye, mucho tiempo sin verte. Pomel Kiyue, cubierto de sangre fresca, miró a su alrededor. Al ver que Yui aún no había llegado, saludó a sus compañeros de clase y colegas y se sentó a su lado. La sangre en el cuerpo de Kiyue era como respirar, la luz y la oscuridad eran inciertas, cada respiración disminuía un poco y no se sabía a dónde iba. A medida que la sangre respira, de vez en cuando aparecen extrañas marcas de maldiciones en su piel y ropa, como si estuviera animando la llegada de la sangre. Hay líneas individuales, que se transforman más concretamente en formas biológicas, y el cuerpo traslúcido sondea el cerebro. Escena extraña, sin mencionar a Minato y otros que no han visto en tres años, incluso Yueguang Jin junto a él está un poco asustado. El título de Ghost Girl se ha convertido ahora en una pesadilla en el frente de su Nagakure. Si te encuentras con una chica fantasma, no serás parte del equipo Kmin, puedes abandonar la misión y retirarte directamente. Esta ya es una de las reglas del campo de batalla de su Nagakure. Minato soportó el extraño sentimiento y trató de encontrar un tema. Cuando vio a la criatura emergiendo del caballo con arcos Kiyue, forzó una sonrisa y dijo. Este bebé gusano de seda es muy lindo, jajajaja. Tan pronto como las palabras cayeron, el bebé gusano de seda en el cuerpo de Kiyue explotó de repente. Las dos filas de patas cortas trabajaron duro para crecer y abrieron las dos grandes pinzas fuera de la boquilla. Con una cara osca, Kiyue agitó su mano y la criatura púrpura translúcida se convirtió en un patrón de hechizo, impreso en su muñeca. Xi'an Yang analizó estúpidamente. Minato, este bebé gusano de seda se parece un poco a un cien pies. Al ver que la cara de Kiyue se estaba poniendo cada vez más roja, Minato empujó con fuerza la manga de Xi'an Yang. Cuando Shiranmi los vio reunirse, tocó la debilidad de Kiyue y cambió de tema con una sonrisa. Incluso nuestra chica fantasma está aquí, parece que Yu'i realmente nos va a dar una sorpresa esta vez. En los primeros dos años del campo de batalla, Yu'i y Kiyue casi estaban obligados a pelear, pero estuvieron en sus propias misiones durante el año pasado. Yu'i ocasionalmente lidera el equipo, pero Kurama Kiyue siempre pelea solo. Ahora que los dos han vuelto a unir fuerzas, contando a Yu'i, ya hay seis Juin, dos de los cuales todavía son famosos. No importa cómo se mire esta tarea, no es fácil. Pome el Kiyue consume chakra para acelerar la deglución de sangre por el sello maldito, y su cuerpo vuelve a la calma. En este momento, ella ya es una niña delgada. En comparación con hace un año, los únicos cambios son que hay algunos patrones decorativos extraños y hermosos en la ropa de su cuerpo, así como algunas marcas de maldiciones de colores exquisitos en sus muñecas y espalda. Este es el resultado de su práctica durante el año pasado. Peleando sola, su talento físico es promedio. Siendo ese el caso, es mejor fortalecer la aplicación de la ilusión. Los grafitis de pintura y el patrón de hechizo de la armadura de escamas de pez copiados por Yu'i le dieron ideas. Ahora ella es una fuente ambulante de infección de ilusiones. Liberación activa, utilizada para ataque y control. Sello de maldición pasivo, utilizado para contraataque defensivo, control de revés, etc. Kiyo enegó levemente con la cabeza. No sé cuál es la tarea, acabo de regresar. Poco después, alguien volvió a entrar. Yu Gaizashi acababa de llevar al equipo de Iron Country al Rhyme Country y pronto dejó el equipo. En ese momento, regresó corriendo, todavía cargando una mochila negra. Dentro había un cuaderno con casi cien mil palabras en unos pocos días. Pensando en esto, Isasi sintió que Yu'i era un demonio. No es tan bueno como estar en el Instituto de Investigación y ser estudiado. Tuvo que agrandar un poco la fuente y luego pidió a la gente local que hiciera ilustraciones, de modo que apenas podía llenar un libro de notas de viaje. Al ver las caras serias de Kiyo y Isasi, los otros equipos no pudieron evitar ponerse serios también. Hasta que entró Uchiayu ya y cerró la puerta. Miró a su alrededor y finalmente sus ojos se posaron en Minato. Cuánto tiempo sin vernos, todos. Los llamé aquí esta vez porque de hecho hay un problema que debe resolverse. Punto. En resumen, nuestro propósito es evitar que el tercer casecaje aparezca en el campo de batalla. Si la situación lo permite, mata directamente. Después de que Yu'i terminó de hablar, toda la sala de conferencias quedó en silencio. Incluso los tres junins que estaban mentalmente preparados quedaron igualmente conmocionados en este momento. Minato Shikaise y los demás tenían expresiones extremadamente serias en sus rostros. Uchiak, Xianggyan, Yuga y Isasi quedaron atónitos. Nunca esperé que esta misión fuera tan grande. Yu'i esperó a que digieran sus emociones antes de continuar deduciendo la tarea. Después de que su nagakure y lo agakure se acerquen al equipo de Iron Kingdom, es hora de que actuemos. Cuando llegue el momento, si el tercer casecaje está en camino, lo interceptaremos y lo asesinaremos. Si el tercer casecaje todavía está en su nagakure, entraremos sigilosamente y buscaremos oportunidades. En ese momento, involucrará principalmente a Fengying. Si es posible, proteger la grúa también será nuestro objetivo. Tanto Tailetbeast como casecaje son grandes asesinos en el campo de batalla. Aunque su tarea es interceptar a Fengying, si puede proteger la grúa en el camino, será de mayor ayuda en el campo de batalla. Por supuesto, también está su egoísmo personal. La tierra de la lluvia se está volviendo cada vez más animada. En la cueva oscura y húmeda, el suelo se retorció y una planta carnívora emergió como una sombra. La planta de jarra se abrió, revelando las caras izquierda y derecha que no se gustan. Black Setsu ya se preguntaba si fue un error por su parte llamar a Wittesetsu a propósito, era, demasiado ruidoso. Al ver la batalla tan feliz como un niño, Radu no pudo contenerse y casi fue visto por la familia de Yuga cerca del campo de batalla. Wittesetsu no podía dejar de pensar. Ese grupo de personas están sangrando, qué hermoso color, oye, ¿por qué no tengo sangre? Wittesetsu sacó un kunai y apuñaló su pierna con curiosidad. Black Setsu miró al kunai en su regazo, perdido en sus pensamientos. En la oscuridad, el anciano es como un cadáver. Uchiha acababa de trasplantar a Rinnegan no hace mucho y dejó que los niños del clan Uzumaki se ocuparan de ellos. El objetivo está cumplido, en cuanto a la llamada guerra, no le importa. Solo unas pocas horas antes de la llegada de la paz real. Sin embargo, en ese momento, Black Setsu se sacó el kunai de la pierna con una expresión en blanco y dijo, la familia Uchiha, es bueno tener un hijo recientemente. El hombre con apariencia de cadáver abrió lentamente los ojos, claramente estaba al borde de la muerte, sus ojos todavía miraban a todos los seres con desprecio. ¿Estás calificado? Desde que conoció el plan del ojo de la luna, Madara ha estado esperando el día en que tenga éxito. Ahora la estatua de Gedo ha sido convocada desde la luna. El cuidado de crianza de Rinnegan también está completo. Lo siguiente que necesitas es recolectar bestias de cola. Pero ahora es difícil lograrlo con su cuerpo, necesita un sucesor o portavoz del proyecto Tsukinome. Los mejores objetivos son el clan Uchiha. Nadie comprende mejor la paranoia que provocan los ojos de Uchiha que Uchiha Madara, y es mejor utilizar a las personas paranoicas. Es una lástima que hayan pasado décadas y Uchiha ocasionalmente tenga un genio conocido en el mundo, pero es difícil captar su atención. Pensando en esa persona, Black Setsu dijo con una sonrisa. Recientemente, hay un niño de la familia Uchiha que ha ascendido muy rápidamente. En mi opinión, puede que sea el genio más cercano a ti. Madara mostró una pizca de interés. Detalles. Black Setsu dijo. Uchiha Yuye, 13 años, se dice que el año pasado hubo un registro de Ergo Yusharingan controlando Bantai Shouwe. La personalidad no es muy Uchiha, pero aprecia a ciertas personas. Wite Setsu no estaba satisfecho e interrumpió. Ah, hola. Esta es la información que encontré. Después de que Bai terminó de hablar, continuó como un tesoro. También hubo un buen Uchiha ni Wagakure antes. Aunque era un poco estúpido, tenía talento para abrir los ojos. Pensó que su compañero estaba muerto y lloró tanto que abrió Sangouyu. Setsu negro entrecerró los ojos. ¿Es esta la llamada bandada de pájaros del mismo plumaje? Hemos encontrado del mismo tipo. Madara se puso a pensar cuando escuchó esto. Dos hijos Uchiha. Un Ergo Yusharingan extremadamente talentoso controlando bestias con cola. Imposible, presumiblemente hay otros secretos además de Uchiha. El otro tiene un talento medio, pero sincero y fácil de abrir los ojos. Los genios llegan fácilmente. Los tontos son fáciles de controlar. Al final, el control de Ergo Yusharingan sobre la bestia con cola despertó la curiosidad perdida hace mucho tiempo de Madara. Sin embargo, para someter a un genio, como sucesor del proyecto Tsukinome, aún necesitas ver si puedes controlarlo. La clave es cómo lo llevas al campamento. Mientras pensaba, Wite Setsu se rascó la cabeza. Entonces, ¿qué se desespere? Black Setsu lo ignoró directamente, ¿no es esta la condición básica? La clave es cómo implementarlo, cómo dirigirse a las personas que aprecia Uchiha Yuji. Wite Setsu se golpeó la cabeza de repente. Ah, Shouwe. ¿Qué tal sellar la grúa protectora sobre esa mujer y dejar que él o alguien más mate a esa mujer en persona? Eso es desesperación, incluso si lo piensas. Black Setsu accidentalmente miró hacia un lado, pero desafortunadamente solo pudo ver el puente de su nariz. Madara asintió levemente y continuó durmiendo profundamente. Poder. En el vasto desierto, la niña Iekan corrió todo el camino. No, la información sobre Uchiha debe enviarse de regreso a Sandshin o Bibillaje. Ese tipo definitivamente será un gran problema para su nagakure en el futuro. El ninjutsu combinado realizado por una persona y el par de Sharingan. Maldita sea, solo tiene 12 años. Iekan no sabía cuánto tiempo había estado corriendo y su corazón estaba lleno de inquietud. No sé por qué, la posición del puesto secreto en el camino ha cambiado mucho desde antes de la salida. Afortunadamente, cada vez que se transforma en un Sandshinobi familiar, puede conocer las últimas noticias del Sandshinobi que conoce en función de sus años de experiencia de vida en su nagakure. De lo contrario, podría encontrarse con la fuerza principal de su nagakure varias veces en el camino. Iekan se detuvo abruptamente, sintiendo que algo andaba mal. ¿Por qué tienes que transformarte para preguntar el camino? ¿Por qué debería evitar mi fuerza principal? Era un día caluroso en el desierto, pero Iekan sintió que tenía las manos y los pies fríos. Casi el límite. De repente, la voz de un niño llegó débilmente a su lado. Muy familiar. Iekan se retiró rápidamente y el vasto desierto todavía estaba frente a él. Vacío. Iekan apretó los dientes, reprimiendo su pánico. ¿Quién? ¿Jugando una mala pasada? ¿Es algún tipo de sangre especial? Justo cuando Iekan estaba pensando, una nube de agua apareció frente a ella y golpeó su rostro sin previo aviso. Manchas de agua manchadas con pintura de varios colores caían al suelo, silbando en el desierto. Iekan fue atacado, pero no respondió en absoluto. Ella miró impotente y de repente aparecieron varias figuras. Uchiha Oya, Kurama Kiyue y algunos Konoha Shinobi desconocidos. El humillante recuerdo de este año resurgió en mi mente. ¿Cómo podría no entender la situación ahora? El perro y el hombre utilizaron ilusiones para controlar su mente y afectar sus cinco sentidos. Déjala liderar el camino, evitando todas las fuerzas principales de Sandshinobi, hacia su Nagakure. Poco a poco, las cuencas de los ojos de la alguna vez orgullosa chica genio de Sandshinobi se llenaron de niebla. Iekan, que estaba claramente en Konoha y en la primera línea de Konoha, sufrió humillaciones repetidas veces y nunca lloró, se vio obligado a ser un líder en este momento y no pudo contener las lágrimas. Al mirar el rostro indiferente de Uchiha Yuye, corrió hacia adelante y se mordió la boca. Sin embargo, Iekan solo recuperó el ninjutsu básico, ni siquiera un genin. Sin girar la cabeza, Yuye levantó la mano para sujetar su cabeza y detener al asesino. Miró la forma del relieve del pilar de roca frente a él y comparó la información en el mapa. A menos de cien millas más adelante, es una Nagakure. Guardó el mapa, presionó la cabeza de Iekan con una mano, la giró, juntó los dos delgados brazos y la sujetó con una mano. Llévala de vuelta. Yuye arrojó a Iekan a la ninja del ministerio de inteligencia que vino con él. Iekan y su misión se han completado y la próxima misión es colarse en su Nagakure. Ahora la línea del frente ya huele el humo de la pólvora y en cualquier momento puede estallar una guerra. Recorrieron todo el camino sin saber nada del tercer casecaje. Ahora necesito colarme para ver si Fengin está en la aldea y luego decidir el próximo plan de acción. En cuanto a que Iekan se fue llorando, nadie simpatizará con el enemigo. Al menos los ninjas no lo hacen. Iekan tiene suerte, porque tiene valor de investigación y también tiene cierto valor como cautivo. Normalmente, comía y bebía cuando no tenía nada que hacer, y se acostaba en la mesa de operaciones cuando tenía algo que hacer, y Yuye realizaba la operación solo. Cambiar a otros cautivos inútiles, no es un buen trato. Yuye volvió a ponerse el sombrero para protegerse del sol. Se espera que la batalla comience dentro de tres días, y solo tenemos dos días para confirmar la ubicación de casecaje e interceptarlo. Date prisa e intenta quedarte en su Nagakure esta noche. En el desierto, al atardecer, la temperatura cayó en picado. Lagartos de arena que se alimentan tarde, recogiendo ágilmente la arena con sus extremidades. Estaba a punto de saltar nuevamente al agujero, cuando de repente no pudo moverse y fue arrastrado. Su Nagakure se alza entre el polvo volador, y la única entrada es una entrada y salida estrechas que se asemeja a un rayo de cielo. A ambos lados hay muros de arena de decenas de metros de altura, lo que es un buen lugar para que un hombre vigile la puerta. Uchiha dejó el lagarto de arena atrapado y miró a Yamanaka. Yamanaka asintió con la cabeza, mostrando un mudra de amor al revés con sus manos. Técnica de giro del corazón. Yamanaka concentró su poder mental en el lagarto de arena y, unos segundos después, el lagarto de arena se congeló repentinamente y luego movió sus ojos con flexibilidad. Yuye lo dejó y el lagarto de arena controló torpemente sus extremidades, tratando de mantener el equilibrio. Cuando Yamanaka estaba casi familiarizado con él, Yuye miró a los demás. Pomell Kiyue asintió y se paró a su lado. Yuye formó un sello con una mano. Técnica de espiritualización. El alma de Yuye salió de su cuerpo y golpeó al lagarto de arena con la línea chakra. Este último puede percibir el alma de Yuye a lo largo de la línea chakra, y los dos controlan el objetivo y el alma, y van de la mano hacia el estrecho cañón en la puerta de su nagakure. Cada aldea de Danin tiene suficiente experiencia y utiliza el encantamiento de formación para detectar y advertir la invasión del enemigo. Excepto por la fuerte penetración como Sixpats Paine, que es duro en el frente, es extremadamente difícil colarse en serio. Sin embargo, no importa cuán fuerte sea el encantamiento de formación, hay un límite. El espíritu de Yamanaka invade a las criaturas ordinarias y la técnica de espiritualización de Yuye es un método muy secreto. Sin embargo, en esta operación, excepto dejar un equipo afuera para responder, todo lo demás debe colarse, por lo que primero que nada debemos encontrar las lagunas en la barrera de formación. Los dos actúan por separado y solo perciben la posición del otro a través de la línea chakra. Después de deambular durante media hora, los dos regresaron afuera nuevamente. Yuye y Yamanaka abrieron los ojos al mismo tiempo. Relativamente débil, Kiyo está cubierto, sígueme más tarde. Hay dos puntos más difíciles, Minato te mira. Luhyu, Dim Suo, Suo, ustedes tres están buscando refugio afuera, esperando la respuesta. Suo, presten atención para observar el movimiento afuera en cualquier momento. Debido a la guerra, había menos miembros de la clase de focas alojados en la aldea, y la barrera de Sunagakura era más fácil de romper de lo esperado. La técnica de sellado de Minato también se puede utilizar en muy pocos lugares inevitables. En ese momento, estaba mayormente oscuro y el grupo de personas se dividió en dos grupos de acciones. El caballo con arcos Kiyue cubrió el aliento y la voz de todos y lentamente avanzó a tientas. Hasta casi las 8 de la noche, la temperatura en el desierto fue bajando cada vez más y el grupo finalmente superó el punto débil de la barrera. Sunagakura apareció frente a todos sin ningún ocultamiento. Comparada con la bulliciosa Konoha, la apariencia lamentable de Sunagakura realmente no es digna del nombre de las cinco grandes aldeas ninja. Esto muestra la esterilidad del reino del viento. Incluso la demanda del reino del fuego para el reino del viento es solo de un pedal. Primero tome un enclave, ingrese y guarnición de tropas para avanzar a la tierra del viento, monitoree y retírese para rodear la tierra de la lluvia. Sunagakure miró el silencio de muerte. No tenían suficiente personal, pero ahora, debido a la guerra y a la noche, había poca gente en la calle. Yuya estaba esperando que Isasi encontrara la ubicación de Kasekage y Shukakure, y Sunagakure, que había estado en silencio hace un momento, de repente se animó. Una sirena estridente resonó en el cielo nocturno. El pueblo oscuro se iluminó instantáneamente y los residentes observaron desde las ventanas con curiosidad y nerviosismo. Como pulgas, la figura del ninja seguía parpadeando en el techo. En el momento en que escucharon la sirena, Yuya y los demás inmediatamente formaron una formación. Pero pronto, descubrieron que la dirección en la que se reunió Sandishinobi no era la entrada de la aldea. Pero ve más profundo. Parecen confirmar algo, con Sandishinobi gritando. Hay intrusos. Alerta. Sunagakure hirvió bajo la noche. Los ninjas gritaron enojados, con un rastro de pánico. Las otras personas que entraron furtivamente miraron a Uchiha Yuye al unísono. Ahora que la situación ha cambiado repentinamente, Yuye, como líder del equipo, necesita tomar una decisión. Yuye frunció levemente el seño y rápidamente emitió una orden. Monlit, ustedes tres, regresen por el mismo camino y esperen la oportunidad. A juzgar por la situación actual, todavía hay una tercera ola de fuerzas filtrándose en Sunagakure. Y la fuerza no es débil y el daño causado no es pequeño. Con tanta conmoción, Fengijin no apareció a tiempo, lo que significa que el tercer kasekage no está en la aldea en este momento. Ahora hay otros junin al mando del bloqueo de todo Sunagakure, con el objetivo de cerrarlo. En ese momento, pertenecían a estar implicados por un tercero. Regresar en este momento es el plan más seguro. Pero si todos regresan, será difícil saber qué pasó con Sunagakure, que está estrictamente protegido contra la muerte, a corto plazo. Entonces Yuye pidió a los tres junin que se fueran antes de que el cerco se hubiera desarrollado por completo. Los restantes, Kiyue, Aiyi, Xiangyan y Sassi, tienen una gran capacidad de camuflaje o una gran capacidad de percepción y de ilusión. Minato se queda atrás. Si Sunagakure sufre un accidente, inevitablemente cambiará la estructura de la barrera. Entre los cuatro grupos, sólo la técnica de sellado de Minato es relativamente alta. Si es necesario escaparse más tarde, se necesita la ayuda de Minato. Después de que a los tres junin se les ordenó irse. Yuye continuó. Y Sassi, descubre qué pasó. Otras personas reemplazan la identidad de Sunagakure, presten atención a Kasekage, que puede regresar en cualquier momento, y a otros infiltrados. Las seis personas se dispersaron en busca de objetivos que pudieran ocultar sus identidades. Diez minutos más tarde, Isassi regresó con una cara solemne y se encontró con Yuye y otros en la casa cerca de la esquina. Frente a los ojos de todos, Isassi dijo con ansiedad. Es una bestia con cola, alguien se llevó a Hinchriki. Los ojos blancos de Isassi ahora pueden ver cosas a dos kilómetros de distancia, y es fácil encontrar el pequeño templo que ahora está fuertemente custodiado. Después de agacharse un rato, supo lo que estaba pasando. Lo que lo sorprendió fue que alguien irrumpió en Sunagakure primero y se llevó a Shukaku sin decir nada, y lo hizo en silencio. Cuando San Shinobi descubrió que la situación estaba mal, el monje Hinchriki Fenfu había desaparecido hacía mucho tiempo. Incluso no hay rastros de batalla en el templo. Incluso si la voluntad de luchar de Fenfu no es fuerte, al menos frente al enemigo, Shue luchará un poco, verdad. Pero no se encontró nada, simplemente desapareció de manera extraña. La fuerza del tercero inquieta a Isassi. Sin embargo, vi que en las profundidades del subsuelo hay cuevas que conducen al exterior de la aldea. Son irregulares y muy largas. Isassi no podía ver el final del túnel, así que supuso. Es muy posible que la fuerza de terceros ya se haya llevado a la bestia con cola. Nadie habló en la habitación durante un rato. Solo hay un puñado de personas en el mundo ninja que pueden hacer esto. Pero después de muchas deliberaciones no se pudo encontrar ningún objetivo correspondiente. Incluso el propósito de la otra parte es imposible de adivinar. Yuya sabía que todavía había algunos monstruos escondidos bajo la superficie del mundo ninja. Podría ser que Madara y Shue cerca de la tierra de la lluvia hicieron un movimiento. Esto no está en línea con el original, pero el líder del asesinato del tercer casecaje también está lejos del original. El impacto del batir de las alas de la mariposa ha aumentado gradualmente. Yuya lo adivinó en su corazón, pero no lo dijo. Aparte de Kiyue y Mio, nadie lo creería. En ese momento, había mucha gente afuera y muchos ninjas ya habían comenzado a buscar puerta por puerta. El tiempo se acababa, Yuya sacó seis cartas. Las tarjetas son confeccionadas temporalmente por él, correspondiendo cada una a una identidad. Eran todos los ninjas de Tsunagakure con los que acababan de lidiar en secreto. Estas personas no eran lo suficientemente fuertes y ocupaban puestos como propietarios de hoteles y propietarios de tiendas de agua en el pueblo. Elix y An-Yang acaban de sacar la información de identidad, y todavía estaba caliente. Seis identidades, distribuyalas. La noche real se distribuye aleatoriamente y todos reciben una. Minato dijo con una sonrisa. Buscar, ocultar identidad, nostalgia inexplicable. Pero cuando le dio la vuelta a la tarjeta, su sonrisa se congeló de inmediato. Las seis personas con las que trataron apresuradamente eran cuatro hombres y dos mujeres. Y eran seis, cinco hombres y una mujer. Por tanto, siempre hay una persona cuya tarea es más difícil. Minato tuvo mala suerte y volteó las cartas. Gu Giang-xiu, mujer, 33 años. Henning, intermediario encargado. Independientemente del género o la ocupación, es bastante difícil. Y ahora que Sang Shinobi ha recobrado el sentido, quiere encontrar algo más adecuado y fácil de exponer. Uchi a Xiang-yan vio su tarjeta, el simple dueño del restaurante, al ver el rostro avergonzado de Minato, miró por encima de su cabeza. Xiang-yan quiso reír por un momento, pero cuando vio que Minato estaba en problemas, se rascó la cabeza. ¿Qué tal si cambiamos? Minato suspiró y negó con la cabeza. Está bien, tengo un pequeño contacto con el intermediario. Yu-ye tiene un trabajo ninja serio en sus manos y es responsable de patrullar la aldea. Esta es la escena sombría. Patrullar el pueblo es propicio para la próxima acción privada. Después de que Yu-ye vio que todos entendían, miró a Yamanaka e Iri. Ven. Aya sintió y giró su corazón. Otro uso de la técnica es unir los corazones de amigos cercanos. La velocidad cerebral de Yu-ye debe ser más rápida que la del dictado. Junto con Xi-yan-yan, distribuirá en detalle la información que acaba de ver a todos y mejorará la personalidad, los hábitos orales, los pasatiempos, las relaciones familiares, etcétera de cada personaje. Sandi Shinobi afuera estaba buscando paso a paso, los seis aprovecharon el tiempo y terminaron de dibujar a los personajes en solo unos minutos. Entonces todos se transforman en sus personajes. Pomell Kiyue cubrió a todos un poco más, para que el efecto de transformación fuera el mejor. A menos que haya un interrogatorio cuidadoso uno a uno por parte de Elite Junin, es suficiente para la mayoría de las situaciones. Yu-ye miró a Minato, la intermediaria es bastante encantadora. Es solo que Minato es un poco reservado. Al ver los ojos de Yu-ye, Minato forzó una sonrisa, recogió su largo cabello hacia atrás con encanto y se sonrojó de vergüenza. Yu-ye asintió, sonrojándose y el sentimiento femenino salió a la luz. Se estima que cuando no hay nadie cerca, debería estar más abierto. Siendo ese el caso. Espero que esta noche sea noche buena. Dispersión. Minato se acercó silenciosamente a la casa de Furumi. La comisión de un intermediario es buena y las habitaciones del tercer piso de la casa son más llamativas. La casa ha sido registrada. Minato ve a tres Sandshinobi frente a la casa, el esposo de Gu-hian-xiu está borracho, pero aún así le explica pacientemente a Sandshinobi. Minato lo pensó y salió del callejón a lo grande. Gu-hian, ¿qué haces afuera tan tarde? Sandshinobi vio a Minato y preguntó con cautela. Gu-hian-xiu solía ser un ninja y luego trabajó como intermediario para tareas encomendadas y conocía a bastantes personas. Siguiendo el sentimiento en el mensaje de ilusión, Minato dijo con impaciencia. ¿Qué más puedes hacer en este clima horrible? Las cartas se juegan bien, es muy ruidoso. No hay ninguna tarea que hacer en la guerra reciente y Gu-hian-xiu tiene muy mal genio y pasa sus días en el casino. Pero en ese momento, pareció darse cuenta de que había algo anormal en la aldea y dijo con un poco de preocupación. ¿Qué pasó con la aldea? Parece que escuché lo que estabas gritando hace un momento. Sandshinobi negó con la cabeza. Ahora no tiene nada que ver contigo, no preguntes demasiado. Ten cuidado. Sandshinobi está grabando algo y pasando al siguiente. Minato se sintió aliviado al verlos irse. Pero al ver pronto la sonrisa halagadora del marido de Gu-hian-xiu, inmediatamente se puso nervioso nuevamente. Afortunadamente, Gu-hian-xiu es una mujer relativamente fuerte y su marido es una persona común y corriente. Después de una pequeña reprimenda grosera, el marido de Gu-hian-xiu inmediatamente perdió el interés. Minato yacía de lado al lado de la cama, sintiéndose un poco avergonzado al principio. Pero pronto suspiró en su corazón. Esta familia en realidad está rota. Matar al enemigo es algo natural, pero ver a los familiares del enemigo que son ignorantes e ignorantes, después de todo, el corazón es inexplicablemente complicado. En la triste noche, su nagakure no tiene paz. Minato no escuchó una voz del otro lado por mucho tiempo, y Ben estaba a punto de levantarse e ir a la sala de estar afuera para pasar la noche. Solo escucha la voz del otro lado. Llamar de un lado a otro todos los días es realmente inquietante. Afortunadamente, elegiste retirarte en ese momento. Mire a esos pocos que son muy arrogantes todos los días. Como resultado, tienen miedo cuando se encuentran con problemas. Esos perros me menosprecian y yo los miro a ellos. Al final, es simplemente mover la cola desesperadamente, esperando que el Dainyo y Kasekage puedan respetarlos y recompensarlos con más huesos. Llamando y llamando, pero al final no vi nada bueno. Ninja Ninja, al final no los vi soportar nada. Todos son locos que matan gente. Solo saben cómo usar la fuerza para mostrar su valor. Al final, el valor solo es recompensado por otros. El borracho se quejaba cada vez más fuerte. Minato fingió estar dormido y no le habló. Quizás no hubo respuesta, pero después de desahogar sus emociones allí, los ronquidos sonaron gradualmente. Minato mantuvo los ojos abiertos y permaneció despierto por un largo tiempo. Sistema Ninja. Hey. ¡Gracias! 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 Gracias.